de Enseñanza 308. 7 Bendigo vuestras penas y lágrimas, pueblo amado, pero os digo que todavía no habéis aprendido a aceptar con amor y conformidad el cáliz de amargura. 9 No olvidéis que el mérito no consiste en sufrir, sino en saber sufrir con amor hacia el Padre, con fe y paciencia, a fin de extraer del sufrimiento el mayor provecho y las más profundas lecciones. Si en vuestras pruebas no hubiese amor hacia la voluntad de vuestro Padre, no habréis hecho méritos ante mí, no habréis sabido aprovechar la oportunidad de elevaros un poco más, por tanto, tendréis que volver a pasar por aquella prueba que es necesaria a vuestro espíritu. Otra sería vuestra vida si en vez de arrastrar penosamente vuestra cruz, avanzaseis por el sendero bendiciendo vuestro dolor, pues al instante sentiríais como si una mano invisible llegara hasta vosotros para apartar de vuestros labios el cáliz de amargura. 10 Bienaventurado el que bendice la voluntad de su Señor, bienaventurado el que bendice su propia amargura sabiendo que ella lavará sus manchas, porque ese está afirmando sus pasos para ascender la montaña espiritual. 11 No siempre será necesario que bebáis hasta el fondo el cáliz de amargura, porque me bastará con mirar vuestra fe, vuestra obediencia, vuestro propósito e intención de obedecer mi mandato para que yo os exima de llegar al instante más duro de vuestra prueba. 11 Recordad que a Abraham le fue pedida la vida de su hijo Isaac, a quien mucho amaba, y que el patriarca, sobreponiéndose a su dolor y pasando por sobre el amor al hijo, se aprestó a sacrificarlo en una prueba de obediencia, de fe, de amor y humildad que aún vosotros no podéis concebir, mas no le fue permitido que consumase el sacrificio en el hijo, porque ya en el fondo de su corazón había probado su obediencia ante la voluntad divina y con ello era bastante. ¿Cuán grande fue el gozo de Abraham, cuando su mano fue detenida por una fuerza superior impidiéndole el sacrificio de Isaac? ¿Cómo bendijo el nombre de su señor y se maravilló de su sabiduría? 13 ¿Cuántas pruebas rechazáis con vuestra ignorancia, sin daros cuenta de la luz que traían a vuestro espíritu? ¿Cuántas lecciones no han llegado a su término, porque vuestra inconformidad, falta de fe o cobardía, no lo han permitido? 14 No es que yo diga que es el dolor lo que debéis amar, no, es la paz, es la dicha, es la luz la que debéis amar, pero ya que el dolor, como resultado de vuestras imperfecciones, ha llegado a vuestros labios como un cáliz de redención, apuradlo con paciencia y bendecidlo, sabiendo que a través de él podréis encontrar vuestra purificación, así como la revelación de muchas verdades. 15 Hombres y mujeres de poca fe, porque decae vuestro ánimo en las pruebas. No habéis visto nunca cómo me apresuro a levantar al caído, cómo enjugo las lágrimas del que llora, cómo acompaño al solitario y visito al enfermo. 16 Hombres y mujeres que mucho habéis llorado en la vida, a vosotros va dedicada esta lección. Meditad profundamente en ella y veréis que consuelo tan dulce penetra en vuestro corazón. Una lucecita se encenderá en lo más recóndito de vuestro ser y una sensibilidad, que nunca antes habíais experimentado, sorprenderá vuestras fibras dormidas, dejandoos sentir mi presencia espiritual, así en vuestras penas como en vuestras alegrías y en vuestros momentos de paz. De enseñanza 309. 1950. 3 Mi presencia universal lo llena todo, en ningún sitio o plano del universo existe el vacío, todo está saturado de mí. 4 Vuestro espíritu siempre se ha comunicado conmigo, pero hasta ahora no habéis alcanzado el pleno conocimiento de esta comunicación, y es por eso que en el tercer tiempo he venido a manifestarme por vosotros mismos, convirtiéndoos en portavoces del Verbo Eterno, para deciros que de esta comunicación a la de espíritu a espíritu hay solamente un paso, para que os esforcéis en alcanzar la máxima comunicación con mi divinidad, pero antes tendrá que desaparecer esta etapa de comunicación a través. Del portavoz. 7 De cierto os digo, grandes señales está dando la humanidad de que su materialismo va llegando a su fin. Los adelantos de los hombres de ciencia, que han obtenido de la propia naturaleza sus secretos, están llegando a su límite y los elementos se volverán contra aquellos que los profanan. La naturaleza se negará a dar sus frutos para uso del mal y los hombres en su locura y en su odio hallarán la muerte, encontrarán el fruto de sus ambiciones que su propia mano ha desencadenado, tempestades, epidemias, plagas y, ¿quién podrá detener todo aquello? ¿Acaso su propia mano? ¿Acaso la ciencia humana, que ha profanado mis arcanos al abrirlos con otra llave que no ha sido la del amor? De cierto os digo que sólo abrirán las puertas de mi justicia celestial. 8 Hay, en verdad, de los hombres del tercer tiempo. Su lamento se escuchará en todos los ámbitos de la tierra, las heces del cáliz de amargura serán bebidas como no lo fueron en ningún tiempo pasado y cada uno tendrá que tomar la parte que le corresponda, porque el dolor se agudiza día tras día y comienza ya a sentirse hambre y sed, hambre de simiente virgen y sed de aguas cristalinas, verdad y eternidad. 9 ¿Cuál es vuestra misión ante estos acontecimientos entre los hombres? Asimilar mi enseñanza, comprenderla, vivirla, porque el espiritualismo no debe estar solamente en vuestros labios, sino que debéis practicarlo viviéndolo espiritual, moral y materialmente, sin caer en fanatismo ni en misticismo, viviendo con pureza y sencillez, dando al espíritu el valor y el sitio que le corresponde, para que él haga justicia sobre su materia en la vida humana que es perecedera, para que exista una perfecta armonía en vuestro cumplimiento y ese ejemplo de frutos entre la humanidad. 10 Yo bendigo cada uno de vuestros pasos dentro de mi obra y haré que se multipliquen para que más tarde, cuando os ofrezcan los largos caminos del mundo, podáis ir por ellos como emisarios de mi paz y de mis nuevas revelaciones. Es mi voluntad que vuestro espíritu, aleccionado por mis divinas enseñanzas, tracé sendas de regeneración a los hombres y puedan éstos despertar a los ideales sanos, inspirándose en lo sublime para lograr la espiritualidad. Para ese tiempo habréis alcanzado la preparación indispensable y, teniendo temple en vuestro espíritu, nada podrá haceros retroceder en vuestro camino. 11 Para entonces, las pruebas que hoy os estremecen y os detienen en el sendero, tan sólo serán como débiles brisas que no llegarán a herir vuestra faz. Será entonces cuando llegaréis a reconocer la fuerza que habéis adquirido al cumplir mi ley. Seguid preparándoos, penetrad más y más en el sentido de mi palabra. Por ahora haced lo que os corresponde como discípulos y dejad que yo me manifieste en vosotros como maestro, como padre, como luz. 13 Habrá muchos que se levanten con el ideal de la paz, con la oración, el amor y la buena voluntad como instrumentos de labranza, y esas virtudes los identificarán y sus espíritus vencerán con mi enseñanza. 14 No os convirtáis en jueces de vuestros hermanos y de mi divina justicia. Mi ley es muchas veces juzgada por los hombres y yo os digo, en mis altos juicios solamente yo puedo penetrar. 16 Analizad mi palabra para que no os confundáis como muchos, ante los hechos de mi justicia divina, cuando yo toco con fuerza a los que cometen tan sólo una leve falta y en cambio, aparentemente absuelvo a los que han cometido un grave error. El maestro os dice, si toco con fuerza al que ha cometido una falta leve en apariencia, es porque conozco la debilidad de los espíritus, y el apartarse del sendero del cumplimiento puede ser el primer paso que los encamine al abismo, y si a otros les absuelvo de un grave error, es porque sé que una falta grande es motivo de un arrepentimiento también grande para el espíritu. 17 No juzguéis, no sentenciéis, no deseéis ni con el pensamiento que mi justicia caiga sobre aquellos que causan derramamiento de sangre entre los pueblos. Pensad tan sólo que ellos, como vosotros, también son mis hijos, mis criaturas y tendrán que lavar sus grandes faltas con grandes restituciones. De cierto os digo, esos mismos, a quienes señaláis como los que sin misericordia han destruido la paz y os conducen al caos, esos mismos serán los que en los tiempos venideros se constituirán en los grandes sembradores de mi paz, los grandes benefactores de la humanidad. 22 En este tercer tiempo yo os he traído la confirmación de la reencarnación del espíritu. La humanidad a través de los tiempos ha tenido esa intuición y el espíritu ha venido revelándole este misterio a la carne, pero ésta, siempre incrédula y frágil, lo ha puesto en duda. Han venido seres del más allá a entregar esta revelación a los hombres y sólo han sido creídos por algunos, mas éstos han sido combatidos en sus creencias y repudiados por los ignorantes e incrédulos, pero hoy palpita cual nunca entre la humanidad el presentimiento, la certeza de estas manifestaciones, aunque no todos se atreven a confesarlo por temor al mundo, pero yo he venido en este tiempo a traeros la confirmación y a deciros, en la reencarnación del espíritu se manifiesta mi ley perfecta. De amor. Y de cierto os digo, cuán pocos son los que tan sólo una vez han venido a encarnar en la tierra, y cuántas oportunidades les he brindado a los espíritus a través de distintas materias en el mundo, para restaurar lo que habían hecho de malo los espíritus, pero vuestra materia es un espeso velo que os impide descubrir el fondo de estas enseñanzas. 27. Sed sumisos, trabajad y dejad que en vosotros se cumpla mi divina voluntad. Muchos veréis llegar en materia el cumplimiento de mis profecías, la transformación de esta humanidad, la redención de todos en mi ley, pero antes tendrán que penetrar en las grandes luchas, en grandes contiendas que aún son desconocidas para los hombres, que aún no las registra la historia. Y si vosotros, que ya tenéis conocimiento de lo que va a pasar, de los acontecimientos que se avecinan, tendréis que purificaros, que será de aquellos que aún no han despertado ante las lecciones del Espíritu Santo, que han profanado mi ley, que han olvidado su misión, que viven en sus tradiciones y se han cargado de cadenas de ignorancia. 28. La turbación, el sufrimiento y el remordimiento, serán como un crisol para las grandes legiones de espíritus que acudirán ante su propio Juez, mas de cierto os digo que a ellos también les ayudaré, y cuando despierten de su profundo letargo contemplarán mi faz radiante que les muestra mi perdón, y sólo esperarán que yo les envíe al sendero que antes profanaron y despreciaron, para restituir sus faltas y dignificarse ante mi amor, y yo como padre amoroso se lo concederé. 29. Por eso os digo en mi enseñanza, que aquellos a quienes hoy veis manchados con la sangre hermana y con todas las faltas, no debéis juzgarlos, porque en vuestra existencia eterna hay mayores faltas que la de derramar la sangre hermana, mas por ahora no pretendáis conocerlo todo, ya os he advertido que en mis altos juicios, solamente yo. 32. Bien está que cumpláis vuestras leyes humanas, pero sobre ellas poned mi doctrina y vuestra espiritualidad. Sed obedientes a mis leyes, y en verdad os digo que de los más graves conflictos que por causa de las leyes humanas se os presenten yo os libraré, pero combatid la injusticia, luchad contra la perversidad, no con las armas fratricidas, ni con el odio, sino con mi simiente de amor. No estaréis solos en la lucha, ya os he dicho que entre la humanidad hay pueblos en los cuales ya se levantan los hombres liberándose de su materialismo, fortaleciéndose en sus vicisitudes con el ideal de comunicarse conmigo. ¿Quiénes son esos espíritus? Por ahora no es menester que los conozcáis. 35. Viene un tiempo de idolatría y fanatismo en todos los pueblos de la Tierra, los ritos y las ceremonias alcanzarán mayor intensidad y serán llevadas al extremo. Los ministros y sacerdotes de las distintas religiones y sectas conducirán hasta la exaltación a sus pueblos. Yo así lo permito, porque esto será como una tempestad entre la humanidad, y en ese caos los espíritus se sentirán como náufragos, no habrá ninguno que llegue a sentirse en Puerto Seguro o en una barquilla salvadora. 36. Llegará el momento en que la confusión sea con todos los espíritus y éstos no encuentren en ningún sitio el refugio de la paz. Será entonces cuando los hombres busquen las mentes más preclaras de los ministros más eminentes por su mayor inteligencia, de los que son tenidos por santos por la humanidad, y su asombro será muy grande cuando se den cuenta de que ellos son también náufragos que van sin brújula, sin paz y sin luz. Entonces vendrán las tinieblas, pero en medio de ese caos se levantarán los espíritus buscando su salvación, y más allá de los densos nubarrones contemplarán la luz como una nueva vida, como una nueva aurora, y esa luz será la del Espíritu Santo, será el faro que alumbre a todo el universo, esperando el retorno de los hijos, iluminando los océanos tempestuosos. 37. Después de ese tiempo de pruebas vendrá la libertad del espíritu para la humanidad. La planta de los hombres pisoteará a sus ídolos de ayer, desengañados, destruirán sus recintos de vanidad, de pompa y de falso esplendor. Los autores de obras doctrinarias llevarán sus propias obras al fuego. 38. En ese tiempo el más torpe y humilde de vosotros será escuchado con atención. ¿Cuántos de los que ahora, entre este pueblo sencillo y humilde, escuchan mi enseñanza y se sienten torpes, considerándose faltos de elocuencia y de espiritualidad, después se verán rodeados de multitudes y entre ellas estarán algunos de los que le estuvieron por locos? ¿Cuántos de los que hoy ponen en duda mi mensaje, llorarán después como Pedro, al contemplar a cada paso el cumplimiento de mi palabra? 41. Recordad que cuando el cuerpo de Jesús fue desclavado de la cruz y luego sepultado, consternados los discípulos y sin poder comprender lo que había pasado, creyeron que con la muerte del maestro todo había terminado. Fue menester que sus ojos volviesen a verme y sus oídos me escuchasen de nuevo, para que su fe se encendiese y su conocimiento en mi palabra se afirmase. 42. Ahora debo deciros que entre aquellos discípulos hubo uno que jamás dudó de mí, que nunca titubeó ante las pruebas y ni por un instante me abandonó. Fue Juan, el discípulo fiel, valeroso, ferviente y amantísimo. Por ese amor lo confía María a los pies de la cruz, para que siguiese bebiendo el amor en aquel corazón sin mancha y a su lado se fortaleciese aún más para la lucha que le aguardaba. Mientras sus hermanos, los otros discípulos, iban cayendo uno a uno bajo el golpe del verdugo, sellando con su sangre y su vida la verdad de cuánto predicaban y el nombre de su maestro, Juan vencía a la muerte y escapaba del martirio. Confinado al destierro, no supieron sus perseguidores que allí, en aquella isla, a donde le arrojaban, descendería de los cielos sobre aquel hombre la gran revelación de los tiempos que vosotros estáis viviendo, la profecía que habla a los hombres de cuánto ha de ser y se ha de cumplir. 43. Después de amar mucho a sus hermanos y dedicar su vida para servirles en el nombre de su maestro, tuvo Juan que vivir aislado de ellos, solitario, pero siempre orando por la humanidad, siempre pensando en aquellos, por quienes Jesús había derramado su sangre. 44. La oración, el silencio, el recogimiento, la pureza de su existencia y la bondad de sus pensamientos hicieron el milagro de que aquel hombre y aquel espíritu evolucionasen en un breve tiempo, lo que otros espíritus han necesitado miles de años para poder alcanzar. 45. Sí, discípulos, Juan es un ejemplo de lo que alcanzará el espíritu de la humanidad en tiempos que están por venir. El éxtasis de Juan, a través del que hablaba, veía y oía, fue la revelación de lo que vosotros habríais de contemplar en este tiempo. Los mirajes espirituales, representados con símbolos, fueron vistos a través del don de la evidencia, o sea, de la mirada espiritual. 46. La voz divina y la voz del mundo espiritual que llegaba hasta su cerebro y tocaba su corazón, fueron señales precursoras de la comunicación que por medio de portavoces y facultades habéis tenido en este tiempo. Y finalmente, Juan, escribiendo por indicación de un ángel todo lo que veía y oía, reveló a la humanidad la comunicación de espíritu a espíritu que habría de venir cuando los hombres se hubiesen despojado en su vida de impurezas y materialismo. 47. Cuando fijarán los hombres su atención en lo que dejó escrito mi amado discípulo. Extraña es la forma en que está descrita su revelación, misterioso su sentido, profundas hasta lo infinito sus palabras. ¿Quién podrá entenderlas? Los hombres que comienzan a interesarse en la revelación de Juan profundizan, analizan, observan y estudian, unos se aproximan algo a la verdad, otros creen haber dado con el contenido de la revelación y lo proclaman a todo el mundo, otros se confunden o se fatigan de buscar y concluyen negándole esencia divina a aquel mensaje. 48. Ahora vengo a deciros, discípulos del tercer tiempo, que si en verdad anheláis penetrar en ese santuario y conocer el fondo de aquellas revelaciones, tendréis que iniciaros en la oración de espíritu a espíritu, misma que Juan practicaba en su destierro. Tendréis que comprender de antemano que la divina revelación, aunque representada con formas y figuras materiales, toda ella habla al espíritu de la humanidad de su evolución, de su lucha, de sus tentaciones y caídas, de sus profanaciones y desobediencias, habla de mi justicia, de mi sabiduría, de mi reino, de mis pruebas y de mi comunicación con los hombres, de su despertar, de su regeneración y finalmente de su espiritualidad. 49. Allí os revelo la jornada espiritual de la humanidad, dividida en épocas, para que mejor comprendáis la evolución del espíritu. 50. Pues bien, discípulos, si la revelación se refiere a vuestra vida espiritual, justo es que la estudiéis y la miréis desde el punto de vista espiritual, porque si la tomáis para analizarla a través de hechos materiales solamente, acabaréis por confundiros como tantos otros. 51. Ciertamente que muchos acontecimientos materiales están y estarán relacionados con el cumplimiento de aquella revelación, pero debéis saber que esos hechos y señales son también formas, son figuras y ejemplos que vienen a ayudaros a comprender mi verdad y a ayudaros a cumplir vuestro destino de elevaros hacia mí por el camino de la limpidez de espíritu, de la que os dejó un luminoso ejemplo Juan, mi discípulo, quien se adelantó miles de años a la humanidad al comunicarse de espíritu a espíritu con su Señor. De enseñanza 310. 1950. 4. Si yo amo por igual a todos mis hijos, ¿por qué entonces existe desolación en el mundo? 5. Esta es la pregunta que se hacen los hombres y vosotros sabéis el porqué de los acontecimientos. 5. No es la primera vez que vuestro espíritu viene a habitar en este mundo, a mucho tiempo que a través de distintas materias yo le he permitido que reencarnara para que así reparase sus hierros y se dignificara ante mi ley. 6. El espíritu del hombre ha sido la criatura predilecta de la creación, lo he dotado de libre albedrío como una prueba de mi amor. Todos los seres están sujetos a mi voluntad, más si los hombres en el ejercicio de su libre albedrío sólo han sabido alejarse del camino de mi amor, deberán por ese mismo camino trazado por su libre albedrío, alcanzar su salvación. 7. El tiempo de la cosecha ha llegado para todo espíritu, y por eso es que contempláis la confusión entre los hombres, pero, de cierto os digo, en ese caos cada quien cosechará su propia siembra. Más, ¿qué será de aquellos mis hijos que siempre han faltado a mi ley? En verdad que a todos los que duermen sin querer analizar, sin estudiar mis lecciones, las pruebas les llegarán como un torbellino que les hará caer, y para aquellos que sí han obedecido mis enseñanzas, será como un estímulo para su cumplimiento, como un hermoso galardón que Dios les conceda. 8. El Padre es actividad inagotable, trabaja eternamente para todos sus hijos, y ante ese ejemplo, vosotros también debéis ser incansables en el cumplimiento de vuestra labor, para que así os identifiquéis con vuestro Señor. 9. Comprended que para vosotros vuestro trabajo es una verdadera bendición, porque consiste en acercaros más y más a vuestro Dios, ese es el secreto del perfeccionamiento de vuestra vida. 11. Vosotros, aun cuando os sintáis pequeños y débiles, debéis ayudar a vuestros hermanos con el poder infinito que os he confiado en la oración, la oración limpia y pura que os he enseñado, es la que debe unir a toda la humanidad en el aprisco de mi amor. 13. Porque os llama el Señor el pueblo escogido. Porque desde el primer tiempo yo os señalé una delicada misión entre vuestros hermanos, mas no os doté de mayores dones, ni os dejé sobre los demás pueblos, sino que os convertí en el Hijo fiel, en el emisario de mi mensaje de luz y de amor para todos los pueblos aún errantes en la tierra. 19. Orad, porque de cierto os digo que mi paz, venciendo el egoísmo y las flaquezas humanas, llegará a todos los pueblos de la tierra. 20. Así vendrá a vosotros mi reino y, entonces, las invenciones que ahora causan la destrucción y la muerte, serán tan sólo empleadas en la reconstrucción necesaria para hacer de este mundo el verdadero paraíso. Quiero que por fin el hombre llegue a perfeccionarse y que gobierne este planeta como el Padre gobierna al universo, con amor. 31. Mi palabra es de unificación y de paz para que, al inspiraros en ella, sepáis tender la mano a vuestros hermanos, sabiendo siempre respetar su fe como algo sagrado, porque su fe es un altar interior en el que yo habito. Entonces sabréis ver en vuestros hermanos el desarrollo que a través de su lucha, de su esfuerzo y sus vicisitudes han alcanzado. 32. Si al comparar la forma en que vuestros hermanos practican su culto y la forma que vosotros tenéis, encontraseis diferencias, no os detengáis juzgando por lo exterior y sabed penetrar a fondo donde existe la verdad. Si sois espiritualistas, pensad que tendréis que buscar siempre el espíritu y no las formas exteriores. 33. Si así llegaseis a comprender a vuestros hermanos, bien pronto descubriréis que todo hombre avanza por diferente camino, pero que todos los caminos convergen en un mismo punto que es la senda hacia la luz, hacia la verdad y la vida. 34. Ya veis que con sólo llevar en vuestro espíritu el conocimiento de mi palabra no es suficiente, pues queda la parte más importante, que es la de llevar a la práctica mis enseñanzas. Esa es la prueba en que debéis mostrar cuánto habéis aprendido de mi palabra. 36. No será necesario que tengáis que pronunciar con frecuencia mi nombre, por el contrario, mientras menos lo pronunciéis y mejor practiquéis mi lección, habréis dado el más grande de vuestros testimonios. 39. Ved como mi palabra no es ni podrá ser una nueva religión, esta obra es el camino luminoso donde habrán de unirse espiritualmente todas las ideas, los credos y religiones, para llegar ante las puertas de la tierra prometida al espíritu. 45. Mi voluntad es que reunáis en uno sólo los tres testamentos dados en tres tiempos y os preparéis para contestar a quienes os pregunten el porqué de estas manifestaciones. 47. El tiempo de lucha ha llegado para vosotros. Los ministros de grandes religiones harán alianza unos con otros para sentirse fuertes y luchar contra mis escogidos, y llegado el momento querrán atribuir a su talento esta revelación que he confiado a vosotros, a quienes he preparado humildes y sencillos. Si en vosotros he depositado esta gracia, es porque os conozco y os he purificado y cultivado para servirme de vuestro entendimiento, mas esto que os he dado pertenece a todos mis hijos y no quiero que sea causa de combates. 48. Mi palabra llegará pronto a otras naciones y detendrá a los hombres en su odio y afán de venganza. Mirad, aún no se levantan del lecho los enfermos y ya hay rumores de nuevas guerras. No se han reconstruido los hogares ni restaurado los pueblos, y ya hay sed de sangre. A ellos llegará mi mensaje de paz y concordia. 51. No todos mis hijos comprenderán en este tiempo mi venida en espíritu, ni sabrán que vengo a preparar a la humanidad para hacerla retornar a mí. Yo quiero, que así como habéis brotado de mí, limpios, así volváis para que podáis penetrar al reino celestial. 52. Cada espíritu lleva una virtud que lo libra de las acechanzas y de las tentaciones y una luz que lo guía, que es la conciencia. Si he dado al espíritu libre al pedrío, es para que posea voluntad propia y por esto se sienta dueño de su vida, de sus actos y semejante a mí. Le he demostrado mi amor haciéndolo poseedor de un destino elevado y lo he rodeado de complacencias, aun cuando este hijo no haya obedecido las leyes que le he dado. 55. Si buscáis hombres santos o justos que os guíen, no los encontraréis. Si queréis buscar la suma perfección, miradme en lo infinito, comunicaos conmigo y yo os aconsejaré y os inspiraré. 59. Yo soy el libro en que está escrita la vida y en el que existe toda la sabiduría. Venid, llamad a mi puerta y en el acto os abriré, mas quiero contemplar en vuestro corazón verdadero anhelo de luz. Si llegaseis a sentir que vuestro entendimiento ha llegado a un límite de comprensión y que ya no puede ir más allá, no temáis, porque entonces vuestro espíritu, para quien existen horizontes más amplios, se elevará por sobre la pequeñez de la materia hasta alcanzar aquella luz que deseaba mirar. 62. De cierto os digo que después de esta era de ciencia materialista, egoísta y perversa, vendrá un tiempo en el que los hombres de ciencia sabrán penetrar en los arcanos de la naturaleza, preparados espiritualmente con la oración, revestidos de humildad y respeto, inspirados en ideas y propósitos nobles, elevados, humanos. 63. A grandes pasos se acerca la humanidad hacia el fin de ese mundo creado por la ciencia del hombre, de ese mundo falso y superficial, y será el hombre quien por propia mano destruya la obra que su orgullo y su codicia construyeron. Luego vendrá el silencio, la meditación y con ello la regeneración, los propósitos y los ideales elevados. Ante los hombres se abrirá una nueva era, y en ella penetrará una humanidad purificada en el dolor y acrisolada en la experiencia. Un nuevo mundo levantarán los hombres, pero será un mundo guiado por el espíritu, iluminado por la conciencia, encauzado por el camino de mi ley. 64. Quiero que este mundo comprenda que la ciencia material no es ni será jamás la meta de vuestra existencia, ya que con ella ni siquiera habéis podido lograr vuestra felicidad en la tierra. 66. Los espíritus materializados son ciegos en otros mundos, porque su facultad para comprender lo espiritual la han descuidado, impidiéndoles que se sensibilizaran para percibir lo sutil, lo puro, lo elevado, lo luminoso. 69. Todos lleváis mi luz, todo espíritu posee esa gracia, pero mientras que en unos esa luz ha ido aumentando, creciendo, saliendo al exterior para manifestarse, en otros sólo permanece en estado latente, oculta, ignorada. Mas os digo en verdad que por muy retrasado que sea espiritualmente un hombre, siempre podrá distinguir entre el bien y el mal, por lo que todos sois responsables de vuestras obras delante de mí. 70. Debo deciros que la responsabilidad crece en vosotros según se desarrolle vuestro conocimiento, porque iréis siendo cada vez más sensibles a los dictados de la conciencia. De enseñanza 311. 4. Vosotros, que habéis escuchado mi palabra a través de mis portavoces, habéis encontrando en ella imperfecciones que unos han atribuido a la materia de ellos y otros a mí. Yo no vengo a acusar a mis hijos por los cuales me comunico, pero si os digo, en esta manifestación no he venido a engañaros, nunca lo he hecho. Yo os he traído mis revelaciones y la inspiración del Espíritu Santo a través del entendimiento humano y junto con mi enseñanza perfecta han ido las imperfecciones del hombre. El Maestro os dice, pasará esta etapa de mi comunicación y entonces vosotros, iluminados por la luz de mi Espíritu Santo, sabréis distinguir claramente dónde está la esencia y cuál es la imperfección humana y, como hacen los labriegos en la tierra que, al recoger su cosecha de trigo saben apartar la paja, así vosotros, apartaréis el trigo de mi enseñanza y la guardaréis en el granero de vuestro corazón y la paja, que es la imperfección de los portavoces, quedará en el olvido, mientras la esencia de mis lecciones quedará eternamente en vuestro espíritu. 18 A mis escogidos les he entregado grandes dones, uno de los cuales es el de la curación, el bálsamo, para que con ese don podáis cumplir una de las misiones más hermosas entre la humanidad, ya que vuestro planeta es valle de lágrimas donde siempre se encuentra el dolor. Ese bálsamo no está en vuestras manos, sino que él se desborda en miradas de compasión, de consuelo, de comprensión, pasa a través de los buenos pensamientos y se convierte en sanos consejos, en palabras de luz. 19 El don de curación no tiene límite, nunca olvidéis que estáis saturados de él y que si el dolor hiciera presa de vosotros, porque estéis sujetos a prueba, si con ese bálsamo no podéis apartarlo, recordad mis enseñanzas, olvidad vuestro sufrimiento y pensad en los demás, en quienes la pena es mayor y entonces veréis prodigios en vosotros y en vuestros hermanos. 22 Y de siempre en pos de los que sufren y dejad como huella de vuestro paso los mejores frutos de vuestro amor. No debéis esperar retribución alguna en este mundo, pero si queréis alcanzar recompensa, que ella sea la satisfacción, la alegría de haber logrado hacer reír al que lloraba, de haber resucitado al muerto a mi verdad y de haber consolado al triste. Enseñanza 312. 2 ¿Quién si no yo podía haberos revelado que estáis viviendo el tercer tiempo? ¿Quién que no fuera yo podría haberos dicho que sois el pueblo de Israel? Esto lo sabéis y tenéis fe en ello, porque yo os lo he enseñado. Vosotros sois estos, aquellos y los mismos en espíritu y vengo a reuniros en una sola familia. 3 Yo soy quien ha formado vuestra familia y en un mismo hogar he puesto espíritus de diversas tribus. En una misma familia hay espíritus de Levi, de Simeón, de Rubén, de Judá, miembros de diversas tribus, y cuando en ellos hay paz y se aman entre sí, ha principiado en verdad y en espíritu a cristalizar el anhelo del Padre, la unificación de todos los hombres. 4 Hogares y familias de Israel, cuando sintáis que la tentación se presenta en el seno de los vuestros, buscad la soledad, invocándome a mí, diciéndome, Maestro, venid y dadnos vuestra fortaleza, dadnos vuestra espada y no dejéis que como padre desconozca a mis hijos, no permitáis que como esposo desconozca a mi compañera o como compañera desconozca a mi esposo. Yo oiré vuestra oración, os defenderé y os haré salir avante, porque esta es mi voluntad. 5 Hoy vengo por los míos y he echado a vuelo la campana sonora llamándoos a congregación en este tercer tiempo. Nuevamente la humanidad mirará espiritualmente las tribus reunidas formando el pueblo de Israel. 10 En la casa de vuestro Padre hay muchas moradas, que son los infinitos peldaños de la escala que conduce a la perfección, de allí desciende el mundo espiritual a manifestarse entre vosotros. Me habéis interrogado muchas veces de espíritu a espíritu el porqué de la existencia de ese número inmenso de estrellas, de esos planetas que brillan sobre vuestro mundo, y me habéis dicho, Maestro, están vacíos esos mundos, y yo os digo, el tiempo no ha llegado en que os lo revele plenamente, cuando el hombre alcance espiritualidad, entonces le serán dadas a conocer grandes revelaciones y podrá comunicarse con aquellos seres amados de mi divinidad, de espíritu a espíritu y vendrá la comunicación de pensamiento de todos los hermanos. 11 Más desde hoy sabed, todos los mundos se encuentran habitados por mis criaturas, nada está vacío, todos son jardines y huertos benditos cuidados por María, la ternura divina. 12 El Espíritu Santo volverá a hablar por vuestras bocas de lecciones más elevadas, desconocidas para vosotros y para la humanidad, ¿cuándo será esto, pueblo amado? Cuando haya espiritualidad en vosotros y consagración en vuestra misión. 32 Pueblo amado, se llena de satisfacción vuestro corazón pensando que sois mis discípulos en este tercer tiempo, mas yo os digo que nunca dejéis que la vanidad os ciegue, porque si cayeseis en esa debilidad, hasta a vuestra conciencia desoiréis, cuando ella llegue a reclamaros vuestras faltas. Quien no empiece por depurar y elevar su vida humana, no puede aspirar a elevarse espiritualmente, porque sus pasos serán en falso y sus obras no tendrán simiente de verdad. 33 Por eso mirad que a veces en mis lecciones desciendo de la enseñanza espiritual al consejo, para que os conduzcáis con rectitud dentro de la vida humana. Estoy hablando al corazón del hombre, exhortándole a la regeneración, haciéndole comprender el daño que causan al cuerpo los vicios y el mal que ocasionan al espíritu. Os he dicho que el hombre que se deja dominar por un vicio, se ha olvidado de que el espíritu no debe ser vencido, se ha olvidado de que la verdadera fortaleza consiste en destruir al mal con la virtud. 34 Ese hombre vencido por la carne, se ha denigrado a sí mismo, se ha faltado al respeto a sí mismo, ha descendido de su condición elevada de hombre a la de un pobre ser cobarde para luchar. 35 Ese hombre, en vez de llevar luz, pan y vino a su hogar, lleva sombras, dolor y muerte, hace pesada su cruz, la de su esposa y la de sus hijos y entorpece la jornada espiritual de cuantos le rodean. 36 He hablado al corazón de la mujer, madre y esposa, que no ha sabido conservar la limpidez en el corazón, ni ha sabido dar al compañero y a los hijos, el calor de la ternura y comprensión. 37 ¿Cómo podrían elevar su vida espiritual hombres y mujeres, si antes no han corregido los grandes errores que existen en su vida humana? 38 Mi obra requiere que sus discípulos sepan dar testimonio con la limpidez y la verdad de los actos de su vida. 39 A unos y a otros os pregunto, ¿tenéis hijos? Pues tened caridad de ellos, si pudieseis contemplar por un momento a esos espíritus, ¿os sentiríais indignos de llamaros sus padres? No les deis malos ejemplos, cuidaos de hacer escándalo delante de los niños. 40 Yo sé que en este tiempo, como nunca, existen problemas en el seno de los matrimonios, problemas a los que sólo les encuentran una solución, el distanciamiento, la separación. 41 Si esta humanidad tuviese del conocimiento espiritual la noción necesaria, no incurriría en tan graves errores, porque encontraría en la oración y en la espiritualidad la inspiración para solucionar los trances más difíciles y vencer las pruebas más duras. 46 Antes que seguiros lamentando de vuestras penas en el mundo, deteneos a meditar unos instantes para que encontréis la causa de vuestras aflicciones. 47 Yo os concedo que busquéis hasta encontrar la causa de vuestro dolor, a fin de que pongáis remedio, porque es a vosotros a quienes toca evitar que el dolor penetre en vuestro hogar. Yo os aseguro que no sólo hallaréis la causa de cuánto os hace sufrir, sino que al mismo tiempo será revelada la forma de remediar vuestros males. Mi caridad descenderá sobre quienes hayan sabido orar y meditar, y esa caridad será en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo como bálsamo. 48 Yo os probaré que el Consolador Prometido ha llegado a vosotros, a enjugar vuestras lágrimas y a tornar vuestro dolor en paz. De enseñanza 313. 1950. 7. Vos, pueblo, sois el misionero que en este tercer tiempo trazarás sendas al espíritu de vuestros hermanos, sendas de verdad que conduzcan al espíritu a la luz y a la paz. Vos sois quien habrá detener lazos espirituales entre los hombres, para que los pueblos lleguen a armonizar y a unirse. 8. Hoy, a pesar de hallaros bajo la influencia de mi palabra, dormís un plácido sueño, porque no os habéis dado cuenta de la trascendencia de este tiempo ni de la magnitud de los cargos que estáis recibiendo, pero no siempre vais a dormir. Ya vienen los torbellinos a estremecer el follaje de estos árboles, bajo cuya sombra habéis oído trinar al ruiseñor divino. Y cuando miréis cómo se agitan las ramas, y el tronco cruje, cuando miréis cómo caen las hojas, los frutos y los nidos, entonces os daréis cuenta de que estabais durmiendo, porque no quisisteis escuchar la voz que desde el infinito os prevenía, os hablaba incansablemente, para que vivieseis alerta y nunca os sorprendiese el dolor. 9. No sería mejor que despertaseis ahora con el eco de mi voz, que mañana con el estruendo de la tempestad. 10. No creáis que os reproche si en vuestro corazón me mostraseis amor por vuestra vida en el mundo. Si vuestro deseo es noble y si queréis la existencia para honrar mi nombre, nada tendré que reclamaros, pero si vuestro arraigo en el mundo obedeciese a insanas ambiciones o a pasiones bajas, entonces seré el primero en deciros que no sois dignos de habitar este mundo al que he colmado de bendiciones para adelanto de vuestro espíritu. 20. No sabéis cuán meritorio es para el espíritu elevarse en medio de su condición humana, venciendo todas las tentaciones del mundo. Para alcanzar esos méritos, permití encarnar a vuestro espíritu y le hice habitar en mundos materiales, preparados sabiamente por mí. 21. Cada mundo, cada morada fue creada para que en ella el espíritu evolucionara y diese un paso hacia su creador y así, avanzando más y más en la senda del perfeccionamiento, pudiese tener ocasión de llegar blanco, limpio y modelado, al fin de su jornada, a la cima de la perfección espiritual, que es precisamente habitar en el reino de Dios. 22. ¿A quién le parece imposible llegar a habitar en el seno de Dios? Ah, pobres mentes que no sabéis reflexionar. Ya olvidasteis que brotasteis de mi seno, o sea que ya antes habéis habitado en él. Nada extraño tendrá que todo cuanto brotó de la fuente de la vida, a ella retorne a su debido tiempo. Todo espíritu al brotar de mí fue virgen, mas luego en su camino muchos se mancharon, sin embargo, estando todo previsto en forma sabia, amorosa y justiciera por mí, por vuestro Padre, me adelanté a poner en el camino que los hijos habrían de recorrer, todos los medios necesarios para su salvación y regeneración. 23. Si aquella virginidad espiritual fue profanada por muchos seres, llegará algún instante en que purificando todas sus faltas recuperen su pureza original, y esta purificación será ante mi mirada muy meritoria, porque la habrá logrado el espíritu a través de grandes e incesantes pruebas para su fe, su amor, su fidelidad y su paciencia. 24. Todos vosotros volveréis por el camino del trabajo, de la lucha y del dolor al reino de la luz, desde el cual ya no tendréis necesidad de encarnar en un cuerpo humano, ni habitar en un mundo de materia, pues para entonces vuestro alcance espiritual ya os permitirá hacer sentir vuestra influencia y enviar vuestra luz de un mundo a otro. 27. Hacia ese estado de elevación y de luz conduce al espíritu esta doctrina que es camino, es faro, es sustento y callado de viaje. 28. Bendito todo aquel que en alas del pensamiento se eleve al escuchar esta palabra, por él, cuando retorne de su éxtasis a la lucha cotidiana, llevará en su interior encendida una luz que lo hará avanzar paso a paso, acercándolo más cada día hacia esa mansión eterna, de la que brotasteis todos y a la que todos habréis de retornar. 31. Desde hoy, tened el pleno conocimiento de que todo aquel que dé con firmeza este paso hacia la espiritualidad, pronto verá el premio, sentirá mi presencia delante y dentro de sí, gozará de mi inspiración y será palpable el progreso de todos sus dones espirituales. No será simplemente la creencia de que estoy cerca de vosotros, sino la realidad de mi presencia ante vuestro espíritu. 35. Os digo esto a unos y a otros, a los que anhelan el progreso de su espíritu y el florecimiento de mi doctrina en este tiempo, y también a los conservadores de tradiciones, rutinas y costumbres, quienes creen que practicando sus cultos materiales están cumpliendo la ley. 37. Junto al trigo de mi palabra creció también la ortiga y la cizaña de vuestros errores, mas aquí se cumplirá una de mis parábolas dadas en el segundo tiempo, aquella que enseñaba a dejar crecer juntos la hierba y el trigo sin intentar segar la hierba antes que el trigo hubiese madurado, porque había el peligro de cortar también la buena simiente. 38. Así se hará en este tiempo, pueblo bendito. La hora está marcada para que la hoz de mi justicia descienda a segar los campos donde fue sembrada mi simiente para que al fin, separada la verdad y la esencia de mi obra de toda influencia humana, podáis gozaros en la contemplación de mi luz y lleguéis a poseer verdaderamente el conocimiento de esta divina revelación. 39. También está marcada la hora en que la misma hoz descienda a cada religión a segar sus campos con el fin de apartar la verdad de todo aquello que de falso e impuro tuviesen. 41. ¿Cuán poco le dan los hombres a su espíritu a través de sus cultos religiosos? ¿Cuánta sed, cuánta hambre y qué necesidad tan grande de luz tiene el espíritu de la humanidad? 60. Sobre todos los hombres he derramado mi luz revelándoles la única verdad existente, pero ya miráis cómo cada hombre y cada pueblo siente, piensa, cree e interpreta de diversa manera. 61. Esos diferentes modos de pensar de los hombres han originado sus divisiones, ya que cada pueblo o raza sigue diferentes caminos y alimenta distintos ideales. 62. La mayoría se ha alejado del sendero luminoso y verdadero, creyendo que el dar cumplimiento a la ley implica sacrificios, renunciaciones y esfuerzos sobre humanos, prefiriendo crear para ellos mismos religiones y sectas, cuyo cumplimiento y prácticas le sean más fáciles de desempeñar, creyendo calmar así las necesidades de luz y elevación que en su espíritu sienten. 63. Muchos siglos y muchas eras han pasado, sin que los hombres se den cuenta de que no es un sacrificio humano el cumplimiento de mi ley y que, en cambio, si sacrifican carne y espíritu en el mundo al rehuir mis mandamientos. No se han dado cuenta, no han querido comprender que quien cumple mi palabra, tiene que encontrar la verdadera felicidad, la paz, la sabiduría y la grandeza que de tan diferente manera conciben los hombres materializados. 65. Cuando los hombres reconozcan sus errores y se levanten en pos de la senda verdadera, será porque han despertado, porque se han arrepentido, porque se han iluminado, y entonces sus obras tendrán no sólo la finalidad humana, sino también la espiritual. 66. Cada pueblo, religión, secta, ciencia u hombre, lleva en sí su parte de falsedades y errores, así como su parte de verdad, mas llegará el instante en que la necesidad de unirse, como una fuerza poderosa e irresistible les aproxime, para aportar cada quien su simiente en un anhelo de armonizar todos. Para ello tendrá que haber luchas, disputas y confusiones, mas serán necesarias para que lleguen todos a la única conclusión, que es la verdad inmutable de mi existencia y de mi ley. 67. Al final de la lucha, los hombres ya en paz consigo mismos y con sus semejantes, comprenderán que para alcanzar la meta del saber y experimentar la verdadera paz, es indispensable vivir en comunión con la ley divina, que precisamente procede del amor del Creador. Al mismo tiempo comprenderán que no es necesario profesar tantas y tan diversas religiones para poderse conservar en el bien y en la moral, sino que, para lograr entre todos la verdadera armonía y tener una moral que está más allá de lo simplemente humano, basta con llevar en el corazón la palabra que llamáis doctrina de Cristo, y que para abrazarla tendréis que vivirla con sencillez y humildad. De enseñanza 314. 19. Muchas de las grandes obras que el hombre me muestra, y a las cuales ha consagrado su vida, su fuerza y su orgullo, no tienen como principio el amor y la justicia, y toda obra que no tenga ese principio, será destruida y sólo dejará a los hombres como fruto la luz de la experiencia. 20. El hombre ha fincado su nueva vida en la ciencia, investigando y formando su torre de soberbia, su torre de Babel, desde la cual no me rinde culto, no me reconoce, mas de cierto os digo que será el hombre el que se confunda y en su confusión destruya su nueva torre de Babel. Entonces la humanidad recordará que el hombre desde el primer tiempo edificó su torre de vanidades, de desconfianza hacia mí, y las consecuencias que tuvo en los tiempos pasados se repetirán en el tercer tiempo. 21. El materialismo, el orgullo y la soberbia, serán abatidos y vendrá la confusión entre los hombres. 22. Los sabios dudarán de su sabiduría, los hombres de ciencia al creer encontrar la meta, hallarán un arcano insondable. Los elementos se volverán contra los científicos, porque no han sido usados con amor, y habrá caos entre los hombres. 24. Soy acaso el enemigo de la ciencia. Soy un obstáculo para el progreso y evolución de mis hijos. Quien así lo creyese, es que no ha sabido interpretar mi palabra, no ha comprendido en su verdad al Padre, porque todo don o facultad que haya en el hombre debe tener desarrollo, porque la evolución es ley universal. Todo tiene que perfeccionarse en mi creación, todos tenéis que volver a mi limpios, perfectos y en multiplicación. Mas si por instantes me he interpuesto en la voluntad del hombre, es porque el pecado y la mala intención humana encuentran un límite que es mi justicia. 25. Cuando la humanidad haya pasado por este crisol, cuando la luz de la verdad se levante victoriosa sobre las tinieblas, entonces, oh pueblo amado, los hombres edificarán sobre cimientos firmes la nueva torre, que será un templo de reconocimiento a Dios, un santuario de paz donde no exista jamás discusión sobre mi existencia, donde el conocimiento de uno sea el de todos, ahí no habrá idolatría, misticismo, ni adulterio a mi ley. Entonces los hombres levantarán con mi ayuda sobre este valle de lágrimas un mundo de paz, donde florezcan todas las virtudes, donde se perfeccionen todas las ciencias, en el seno de todas las instituciones sentirán vibrar mi voz que les dirá, amaos los unos a los otros, y en su vida armoniosa verán los hombres un reflejo de la mansión eterna. 26. Si en medio de sus imperfecciones el hombre ha descubierto tanto, ¿qué será cuando vele y ore y se acerque a mí? ¿qué será cuando se acerque a mi fuente de luz y de verdad con respeto, humildad y amor? El Espíritu Santo desbordará en los hombres todas las revelaciones que ha retenido en su arcano. Cuando eso sea, no será necesario que el científico quebrante su entendimiento consultando sus libros, porque su espíritu sabrá conducirlo a la fuente inagotable de mi sabiduría. Ahí me encontrará esperándole siempre para revelarle nuevas y grandes lecciones, así le conduciré de revelación en revelación, de morada en morada, de perfección en perfección, a la eternidad. 28. Ahora estoy levantando un santuario en el corazón de mis hijos, pero en esta edificación he de contar con la ayuda de todos vosotros. 29. ¿A qué santuario se refiere el Padre, o Pueblo? Al de vuestro espíritu que en este tiempo le contemplo en ruinas, más yo os ayudaré en su restauración. 30. El santuario del Señor siempre ha existido, no tiene principio ni fin, es su propia obra, es su Espíritu divino e infinito que está en espera de vuestra preparación, para que os sintáis dentro de él, donde todo es armonía y perfección. 31. Vuestro planeta, siendo un átomo en medio de la inmensidad del universo, tiene por misión ser una imagen de aquel templo armonioso. 47. Escuchad bien lo que os voy a decir, en el seno de una gran iglesia los ministros hablarán a la humanidad del Espíritu Santo. Hablarán del tercer tiempo. Hablarán de los siete sellos. Harán el llamado a los pueblos y pretenderán escoger y señalar a los 144.000 con la marca que yo ya he señalado a los que ha sido mi voluntad. Mas yo tocaré a todos los hombres, en los pastores de la humanidad me manifestaré a través de la conciencia y le someteré a grandes pruebas. En ese tiempo yo sabré de quiénes de vosotros me serviré para dar pruebas a aquellos, hablaré por vuestro conducto con la preparación que he venido a daros. 48. No serán los hombres los que den a conocer a la humanidad las revelaciones del Señor, solamente él. 49. La doctrina espiritualista trinitaria Mariana no os la ha revelado ningún hombre. Yo, como padre, desde el primer tiempo os la anuncié a través de mis profetas. A través de Jesús, en quien encarnara el Verbo del Padre, os la anuncié, os la prometí como una manifestación no muy lejana. 50. En este tercer tiempo, comunicándome por el entendimiento humano, vine a cumpliros mi promesa y a revelaros las lecciones que estaban ocultas. No ha sido el hombre el que ha entregado los dones a vuestro espíritu, yo os los confié cuando brotasteis de mí. 51. No ha sido el hombre el que ha trazado el símbolo trinitario en vuestro frontal, ha sido el Señor quien os ha señalado en el espíritu. No ha sido el hombre el que ha ordenado vuestra misión, ha sido mi voz omnipotente. 52. ¿Cómo había de permitir el Padre semejante profanación y confusión a los hombres? Yo, el Cordero inmolado, soy el único digno de desatar los sellos del Libro de la Sabiduría, del Gran Libro de la Vida que encierra el destino de todo lo creado. Yo, el Alfa y la Omega, el Verbo Divino, soy el único que os puede decir las revelaciones íntimas de mi divinidad. ¿Cómo he de permitir que el profano e irrespetuoso tome las lecciones divinas según su voluntad para sorprender a los ignorantes y hacerse grande entre los hombres? 53. Aparecerán brotes de estas profanaciones, pero solamente será para que despertéis vos, pueblo amado. Aparecerán señales de profanación, de falsos testimonios, de falsos milagros entre los hombres, surgirán los falsos profetas, las falsas manifestaciones atribuidas a mi divinidad, pero esa será únicamente una prueba del anhelo de los espíritus por el adelanto, por la venida del Espíritu Santo, por el cumplimiento de mis profecías y de todas mis promesas. De Enseñanza 315. 1950. 7. La torre de Babel aún está en pie ciertamente, pero también es verdad que el pueblo espiritualista ya está surgiendo en el mundo y tiene la misión de empezar a destruir los cimientos de esa torre de divisiones, diferencias y orgullo. 13. Almacenad mi palabra, oh pueblo bendito, mirad que ella tendrá que ser el cimiento firme de una nueva torre que los hombres habrán de levantar, mas no la torre que simbolice el orgullo humano, ni la que desafíe el poder y la justicia divinos, sino la torre inmaterial que simbolice la elevación espiritual, el amor, la caridad y la armonía entre los hombres. 14. Para ayudaros en vuestro desarrollo espiritual fue indispensable que yo me comunicara por medio del entendimiento humano con este pueblo, para recordaros mi ley, para dejar esclarecida mi palabra y definida vuestra misión. 15. Ley, normas y consejos os he confiado para que sepáis guiar vuestros pasos una vez que ya no tengáis mi palabra con vosotros. Esa ley y esas normas, dadas a conocer a la humanidad a través del entendimiento humano, servirán para que los hombres, a quienes he concedido dones espirituales, sepan encauzarlos por el verdadero camino, evitando así su propia confusión y la de sus hermanos. 17. El mundo en esta era no supo esperarme como me esperó el pueblo de Israel en aquel segundo tiempo. Mis grandes profetas habían anunciado a un Mesías, a un Salvador, al Hijo de Dios, quien vendría a libertar a los oprimidos y a iluminar al mundo con la luz del Verbo, y aquel pueblo, mientras más sufría, más deseaba la llegada del Prometido, mientras más bebía en el cáliz de la humillación y la opresión, más anhelaba la presencia del Mesías y por doquiera buscaba indicios y señales que le hablasen de la proximidad de la llegada de su Salvador. 20. Cuando declaré al mundo ser yo el Mesías, y mi palabra como un río de vida comenzó a sustentar a los corazones, el hambre y la miseria del cuerpo y del espíritu se hallaban por doquiera. Sólo la luz de la esperanza sostenía a aquel pueblo, pues hasta su culto a Dios había sufrido profanaciones, convirtiéndolo en un culto idólatra más. 21. Hambre, sed, enfermedad, esclavitud, turbación, lepra, tiniebla, miseria, ese era el fardo que el César había puesto sobre los hombros del pueblo de Dios. Por eso era deseado, por eso día tras día era esperado. Y cuando mi palabra llegó a los corazones, hablándoles de amor, de justicia, de fraternidad y de libertad, las turbas me siguieron, cuando mi mano tocó a los enfermos, Dios, haciéndoles sentir la paz y el consuelo divino, ellos, sin poderse contener, gritaron para dar testimonio por calles y plazas, que yo era el Cristo prometido, el Mesías anunciado. 22. Y ahora, en este tercer tiempo, ¿qué pueblo me ha esperado, quién ha velado y orado en espera del cumplimiento de mi promesa? Muy pocos, porque en vez de imitar a aquel pueblo que de generación en generación se fue transmitiendo el conocimiento de las profecías, lo que habéis hecho es ir borrando de tiempo en tiempo mi palabra. Y sabed que en mi palabra, dada en Jesús en el segundo tiempo, prometí volver confirmando así las palabras de los profetas de los primeros tiempos, que no sólo hablaron de mi venida en cuanto hombre, sino que también anunciaron mi llegada en espíritu en este tiempo que ahora vivís. 25. La humanidad dormía espiritualmente en el instante en que se cumplió mi promesa de volver entre vosotros. Ni un solo pueblo veló ni me esperó, y mirad que si en el primer tiempo la promesa del Mesías fue para un pueblo, la promesa de mi retorno fue para todas las naciones. 26. En verdad os digo que ya mi luz, como el relámpago, ha cruzado de oriente hacia occidente sin que el mundo se percatara de ello. 28. Cuando este mensaje haya concluido, dejaré de hablar por estos conductos para manifestarme después en forma sutil en los espíritus, pero mi palabra, grabada en el corazón de quienes la escucharon y escrita en un nuevo libro, será llevada a los pueblos y naciones del mundo, como semilla de paz, como la luz de la verdadera ciencia, como bálsamo sobre el mal que aqueja al cuerpo y al espíritu de la humanidad. 33. No ocultéis mi doctrina por temor a ser rechazados, si os preparáis dignamente, si os apegáis al cumplimiento de mis leyes, ¿quién podrá censuraros? Mis enseñanzas os conducen a la más elevada moral y espiritualidad, y podéis vivir en paz con aquellos que profesan su fe en diferentes formas como con los que pertenecen a otras razas o a otras clases. Solo quiero que llevéis el sello de la más pura espiritualidad para que seáis reconocidos como discípulos de esta obra. Por esto, no os sintáis más grandes ni más pequeños que vuestros hermanos, pero sí sentid el deber de ayudarles, poniendo a su alcance mi palabra para que puedan convertirse también en mis discípulos. 34. Os he dado la tierra para que la poseáis todos por igual, para que viváis en paz y la toméis como un hogar temporal, en el que desarrolléis vuestros dones y preparéis vuestro espíritu para que ascienda a su nueva morada. Yo os he dicho, en la casa del Señor hay muchas moradas, vosotros las conoceréis a medida que vayáis elevándoos. Cada una en grado ascendente os acercará a mí y serán alcanzadas por vosotros según vuestras obras, porque todo está sujeto a un orden y a una justicia divinos. 35. Nadie podrá impedir vuestro paso de una escala a otra, y en el final de cada una de ellas habrá regocijo y fiesta en vuestro espíritu y en el mío también. 41. La escala que en sueños vio Jacob, hoy se levanta luminosa delante de cada espíritu, invitándole a ascender y a conocer los misterios que los hombres no han podido penetrar. 43. La falta de espiritualidad de los hombres ha sido la causa de que el entendimiento no haya esclarecido la verdad que se encuentra dentro de cada una de las palabras o formas contenidas en los divinos mensajes. Entonces la humanidad ha supuesto que sólo debe creer aun cuando sea sin comprender. Yo os digo en este instante que no soy un misterio para nadie, que el misterio lo creáis vosotros con vuestra carencia de elevación espiritual, con vuestra falta de oración y vuestra falta de caridad y humildad. 44. Yo no puedo ser un misterio porque en todas partes estoy y me muestro plenamente en todo cuanto existe y os rodea, pero si vosotros os empeñáis en no mirarme, si cerráis vuestros ojos cuando me presento ante ellos o oís de mí cuando os estoy llamando, tendré que seguir siendo para vosotros un misterio impenetrable. 45. Sabéis qué significado encierra aquella escala que en sueños contempló Jacob. Esa escala representa la vida y la evolución de los espíritus. El cuerpo de Jacob dormía en el momento de la revelación, pero su espíritu se encontraba despierto, él se había elevado hacia su padre, buscando como medio la oración y al penetrar su espíritu en las regiones de la luz, alcanzó a recibir un mensaje celestial que quedaría como un testamento de revelaciones y verdades espirituales para su pueblo, que es toda la humanidad, porque Israel no es nombre material sino espiritual. 46. Jacob veía que aquella escala estaba apoyada en la tierra y que su cúspide tocaba el cielo, esto indica el camino de elevación espiritual que empieza en la tierra a través de la carne y termina fundiendo su luz y su esencia con la de su padre, fuera de toda influencia material. 47. Vio el patriarca que por aquella escala subían y descendían ángeles, representando ello el incesante encarnar y desencarnar, el continuo ir y venir de los espíritus en pos de luz o también en misión de restituir y de purificarse para elevarse un poco más al retornar al mundo espiritual, es el camino de evolución espiritual que conduce al perfeccionamiento. Por eso Jacob contempló en la cumbre de la escala la forma representada de Jehová, indicando que Dios es la meta de vuestra perfección, de vuestras aspiraciones y el supremo galardón de infinitos goces como compensación de arduas luchas, a los prolongados sufrimientos y a la perseverancia por llegar al seno del Padre. 48. En las vicisitudes y en las pruebas el espíritu encontró siempre la oportunidad de hacer méritos para ascender. Ahí, en cada prueba, ha estado siempre representada la escala de Jacob invitándoos a subir un peldaño más. 49. Gran revelación fue aquella, oh discípulos, porque en ella se os hablaba de la vida espiritual en un tiempo en que apenas se iniciaba el despertar del espíritu hacia el culto a lo divino, a lo elevado, a lo puro, bueno y verdadero. 51. Ese mensaje os podrá parecer de poca importancia en apariencia, pero es profundamente infinito en su contenido espiritual, más, ¿cómo podían los hombres encontrar su esencia, si no la han valorado, si huyen de toda señal o revelación espiritual? He tenido que ser yo mismo quien venga a Daaros la interpretación de aquel mensaje que os di en otro tiempo, cuando apenas se iniciaba el despertar del espíritu en el mundo, para alentaros en vuestra misión. 52. Día tras día aparecen señales y surgen acontecimientos que os hablan del fin de una era. 53. La ciencia humana ha llegado al límite a que puede el hombre llevarla en su materialismo, porque la ciencia, inspirada en el ideal espiritual del amor, del bien y del perfeccionamiento, puede ir mucho más allá de donde la habéis llevado. 54. La prueba de que vuestro adelanto científico no ha tenido por móvil el amor de los unos a los otros, es la degeneración moral de los pueblos, es la guerra fratricida, es el hambre y la miseria que reinan por doquiera, es la ignorancia de lo espiritual. 55. Llenas de orgullo se levantan las grandes naciones pregonando su poderío, amenazando al mundo con sus armas, haciendo alarde de inteligencia y de ciencia, sin darse cuenta de lo frágil que es el mundo falso que han creado, pues bastará un débil toque de mi justicia para que ese mundo artificioso desaparezca. Y será la mano del hombre la que destruya su propia obra, será su mente la que invente la forma de exterminar lo que antes creó. Yo haré que sólo queden en pie aquellas obras humanas que hayan dado buen fruto a los hombres, para que sigan siendo cultivadas en bien de las generaciones venideras, mas todo lo que encerrase un fin perverso o egoísta será destruido en el fuego de mi justicia inexorable. 56. Sobre las ruinas de un mundo creado y destruido por una humanidad materialista, se levantará un nuevo mundo cuyos cimientos serán la experiencia y tendrá por finalidad el ideal de su elevación espiritual. 57. Pensad en el adelanto de una humanidad cuya moral proceda de la espiritualidad, imaginad una humanidad sin límites ni fronteras, compartiendo fraternalmente todos los medios de vida que la Tierra ofrece a sus hijos. Tratad de imaginar lo que será la ciencia humana cuando ella tenga por ideal el amor de los unos a los otros, cuando el hombre obtenga a través de la oración los conocimientos que busca. Pensad en lo grato que será para mí recibir de los hombres el culto del amor, de la fe, de la obediencia y la humildad a través de su vida, sin que tengan que recurrir a ritos ni a cultos externos. 58. Es así será vida para los hombres, porque dentro de ella respirarán paz, gozarán de libertad y se sustentarán solamente con aquello que encierre verdad. 59. La existencia que lleváis en la Tierra tiene más de muerte que de vida. Ella es infierno para muchos, es presidio, es cautiverio, es destierro, no se conoce en ella la paz ni puede disfrutarse de la libertad, no existe la salud en el cuerpo ni en el espíritu, ni existen goces que os compensen en algo tanto dolor. 60. Pero lucháis por parecer felices, meditáis la forma de disimular vuestros continuos fracasos, ponéis ante vuestro rostro una máscara sonriente para fingir que sois felices y hacéis alarde de fuerza y de valor para ocultar el miedo que tenéis ante el abismo que habéis abierto bajo vuestros pies. 61. Ayer la Tierra fue valle de lágrimas, ahora es valle de sangre, mañana, ¿qué será? Un campo de humeantes escombros por donde pasó el fuego de la justicia exterminando el pecado y abatiendo el orgullo de los hombres sin amor, porque se olvidaron del espíritu. 62. Así serán arrojados del templo del saber los mercaderes de la ciencia, porque lucraron con la luz, porque profanaron la verdad. 63. ¿De qué tiempos futuros os estoy hablando? No lo sabéis, ni voy a precisarlos, porque los hechos os irán hablando del cumplimiento de mi palabra. 64. Mientras a unos les digo que reúnan todo el fruto de sus obras para que el fuego lo destruya, a otros les digo que reúnan su simiente y la protejan, para que cuando pase el día de la justicia, esa simiente se siga propagando como semilla de vida. 67. Las religiones duermen el sueño de los siglos, sin dar un paso hacia adelante, y cuando despiertan es sólo para agitarse en su interior sin atreverse a romper el cerco que se han creado con sus tradiciones. 68. Serán los humildes, los pobres, los sencillos e ignorados, quienes salgan de esa órbita en busca de luz, de ambiente puro, de verdad y progreso, serán ellos los que den la campanada y la voz de alerta, al sentir la llegada de los tiempos de mis nuevas revelaciones en la era de la espiritualidad. 69. La humanidad quiere descubrir el misterio de la vida espiritual, de esa existencia a la que irremisiblemente habrá de penetrar y que, por eso mismo, le interesa conocer. 70. Los hombres interrogan, suplican, piden luz por caridad, porque sienten la necesidad de prepararse, mas por toda contestación se les dice que la vida espiritual es un misterio y que pretender descorrer el velo que le cubre es una temeridad y una blasfemia. 71. En verdad os digo que esos sedientos de verdad y de luz no encontrarán en el mundo la fuente cuyas aguas calmen su sed, seré yo quien derrame desde los cielos esas aguas de sabiduría que los espíritus ansían beber, yo desbordaré mi fuente de verdad sobre todo espíritu y sobre toda mente para que los misterios queden destruidos, porque os digo, una vez más, que no soy yo quien tiene misterios para los hombres, sino vosotros sois quienes los creáis. 72. Bien está que siempre existirá algo en vuestro Padre que nunca descubriréis, si tomáis en cuenta que Dios es infinito y que vosotros sois sólo partículas, pero que debáis ignorar quiénes sois en la eternidad, que tengáis que ser un misterio impenetrable ante vosotros mismos y que tengáis que esperar a penetrar en la vida espiritual para conocerla, eso no está prescrito por mí. 73. Que en los tiempos pasados no se os habló en esta forma, ni se os hizo una invitación amplia a penetrar en la luz de los conocimientos espirituales, es cierto, pero es que en los tiempos pasados no experimentó la humanidad la imperiosa necesidad de saber lo que ahora siente, ni estaba capacitada espiritual ni mentalmente para comprender. Si siempre había estado buscando y hurgando, fue más por curiosidad que por verdadera sed de luz. 74. Para que los hombres encuentren el camino que les conduzca hacia esa luz y para que estén en condiciones de recibir aquellas aguas de la fuente de la vida y la sabiduría, antes tendrán que dejar todo culto exterior y borrar de su corazón todo fanatismo. Una vez que comiencen a sentir en su corazón la presencia del Dios viviente y omnipotente, sentirán escapar de lo más íntimo de su ser una plegaria nueva, desconocida, llena de sentimiento y de sinceridad, plena de elevación y de ternura, que será la verdadera oración revelada por el Espíritu. 76. Todavía vivís en un tiempo en que necesitáis de los libros que contienen el testimonio de mis manifestaciones para aprender de ellos, o que vuestros hermanos que más saben os transmitan su saber, mas no contáis con que se aproxima el tiempo de los intuitivos, de los que hablen por inspiración, de los que reciban la luz en la oración, de los que sin aprender en la tierra, tengan más poder que el hombre de la ciencia. De enseñanza 316. 5. Gran parte de la humanidad se nombra cristiana y el Maestro os dice, si en verdad fuese cristiana, ya habría vencido con su amor, su humildad y su paz al resto de los hombres. Pero la doctrina de Cristo, legada desde el segundo tiempo, no está en el corazón de la humanidad, no palpita ni florece en las obras de los hombres, está guardada en libros empolvados y yo no he venido a hablarle de los libros. Por libro os traje mi vida, mi palabra y mis obras, mi pasión y mi muerte en cuanto hombre y esa es la razón por la que la mayor parte de la humanidad, diciéndose cristiana, no tiene la paz ni la gracia de Cristo, porque no le imitan, porque no practican su doctrina. 7. Porque impera en este tiempo la injusticia, pues contemplo como reyes a quienes debían ser siervos, y a los que debían ser señores en el amor y la humildad, los contemplo como esclavos. 8. Al que hurta y sorprende la buena fe de los demás, lo encuentro enriquecido, y el tirano es ensalzado y rodeado de adulaciones, el que se mancha con sangre hermana es elevado a un alto sitial y los que son víctimas de la crueldad humana son humillados. 9. Así contemplo vuestra vida, humanidad. Veo muchas instituciones con nombres hermosos, pero de ellas no brota verdad, amor ni caridad. Contemplo que en el seno de sectas y religiones se levantan los ministros diciendo a sus pueblos, «Haced el bien». Y de cierto os digo, el único que puede decir «Haced el bien» soy yo, porque sólo yo os hago el bien, los hombres siempre deben decir, «Hagamos el bien». 23. Cuando esta revelación divina sea debidamente interpretada por todos, dejará de haber suicidios y homicidios, nadie se quitará la vida y menos lo hará con la de su semejante. 24. Si os dije en el segundo tiempo que todo ojo me vería, os cumpliré mi promesa haciéndome contemplar y sentir por todos los hombres en toda mi verdad. De enseñanza 317. Pascua 1950. 2. Yo soy el camino, la verdad y la vida, os digo una vez más. Mi palabra es el pan que alimenta a vuestro espíritu, mi presencia os trae la paz anhelada. ¿Cuántas pruebas habéis vivido en el mundo? Buscáis la paz y el consuelo en placeres de la tierra, y al no encontrarlos habéis vuelto a mí para decirme, «Señor, sólo en vos encontramos la paz y el consuelo para nuestro espíritu». 6. De cierto os digo que el encuentro de mi espíritu con el vuestro ha sido en el más allá. Os he enseñado a buscarme elevándoos por la escala de la oración y con esa pureza me encontráis en lo espiritual, porque en este tiempo no he venido a humanizarme, sólo me he servido del entendimiento y corazón de mis criaturas, para manifestarme a través de ellas. 7. Os he dado este libro de enseñanzas para que los postreros conozcan también mis revelaciones, os he repetido las lecciones, he contemplado que muchos han penetrado a mi obra queriendo conocerlo todo desde su principio, por ello os he repetido mi enseñanza. Os he dicho que Elías, por el conducto de Roque Rojas, abrió el tercer tiempo, para que encontraseis en vuestro camino al Divino Maestro. 9. A todos quiero llamar mis discípulos, pero recordad que el buen discípulo tiene que ser fiel a las enseñanzas, imitando a su maestro. 10. Reconocéis que vuestra lucha espiritual es grande aquí en la Tierra, y vuestro espíritu os hace presentir que cuando él penetre en aquella vida que le espera más allá de este mundo, tendrá que continuar luchando por ascender. Meditando en esto llegáis a experimentar cierta tristeza al considerar que el descanso no existe al terminar la vida humana. Esa tristeza no proviene del espíritu sino de la carne, que es frágil y pequeña, porque su naturaleza no es eterna y tiene que amedrentarse ante la eternidad. 11. Para el espíritu, la eternidad significa su mayor bendición. Si piensa en el goce, sabe que éste no tendrá fin, y si piensa en su restitución, sabe que tendrá tiempo de restaurar sus faltas y de perfeccionarse. 12. El descanso espiritual según lo entiende y lo concibe vuestra materia, no existe, el descanso que espera al espíritu es la actividad, el multiplicarse haciendo el bien, el no desperdiciar un instante. Entonces descansa el espíritu, se aligera de remordimientos y de penas, se recrea haciendo el bien, descansa amando a su Creador y a sus hermanos. 13. En verdad os digo que si a vuestro espíritu lo hiciera permanecer inactivo para que descansara, según vosotros concebís el descanso en la Tierra, se apoderaría de él la tiniebla de la desesperación y la angustia, porque la vida y la luz del espíritu, así como su dicha mayor, son el trabajo, la lucha, la incesante actividad. 14. El espíritu que retorna de la Tierra al valle espiritual trayendo impresa en sí mismo la fatiga de la carne y llega buscando el más allá como un lecho donde reposar, donde hundirse en el olvido para borrar las huellas de la lucha, ese tendrá que llegar a sentirse el ser más desdichado y no encontrará paz ni felicidad hasta que despierte de su letargo, hasta que salga de su error y se levante a la vida espiritual que es, como ya os he dicho antes, el amor, el trabajo, la continua lucha en él. Sendero que conduce a la perfección. 15. Aquí en la Tierra sí debe sentirse oprimido vuestro espíritu, ya que en ella todo es limitado y pasajero, aquí sí debe cansarse de tanto pecado y tanta impureza como existe en la vida humana, mas no es un cansancio como el que agobia a la carne, sino un hastío de todo lo malo, una repulsión por todo lo impuro, una fatiga de luchar y sufrir muchas veces por frivolidades o causas injustificadas. 16. Si de esta vida hubiesen hecho los hombres una existencia limpia y hubiesen preparado su cuerpo como una habitación digna de que en ella morase un espíritu, entonces la fatiga no se conocería, ni habría hastío, ni repulsión y, por tanto, el espíritu desencarnado no llegaría al mundo espiritual buscando el descanso, el reposo, por el contrario, llegaría lleno de fuerza y de fe para continuar su jornada, aquella lucha que en el mundo no logró detenerse nunca y que ni la muerte dejó en suspenso. 18. Solo en lo espiritual encontraréis que de todo lo que he creado desde el principio, nada se ha perdido, que en mí todo resucita, todo surge y se renueva. 19. Así, si tantos seres estuvieron por mucho tiempo perdidos, si muchos, en vez de hacer obras de vida, hicieron obras destructoras, encontrarán que el tiempo de su turbación fue pasajero y que sus obras, por malas que hayan sido, tendrán reparación en la vida eterna, para quedar convertidos en colaboradores de mi obra incesantemente creadora. 20. Que serán unos siglos de pecados y de tinieblas como los ha tenido la humanidad en la tierra, si los comparáis con la eternidad, con un tiempo sin fin, de evolución y de paz. Os alejasteis de mí, en virtud de vuestro libre albedrío, y retornaréis inducidos por la conciencia. 21. Duro y rebelde fue el espíritu para seguir los dictados de esa luz interior que llamáis conciencia, y le fue más fácil seguir los impulsos de la carne que le encaminaban hacia el libertinaje de sus instintos y sus pasiones. 22. Mucho ha recorrido la humanidad la senda de la vida en esta tierra, en plena lucha entre la conciencia que nunca ha callado y la carne que quisiese hacer del materialismo su culto y su ley, no habiendo vencido hasta ahora ni la materia ni la conciencia, puesto que la lucha continúa. 23. Me preguntáis quién vencerá. Y yo os digo que ya no tarda mucho el triunfo absoluto de la conciencia obrando a través del espíritu en la carne. 24. No presentís que después de tanta lucha y de tanto combatir tiene que doblegarse la materia, que es humana y pasajera, ante la conciencia que es mi luz eterna. 25. Comprended que después de tan prolongado combate, el hombre al fin alcanzará la sensibilidad y la docilidad que nunca ha tenido ante esa voz y esa vida espiritual que vibra y palpita dentro de su ser. 29. Escuchad, discípulos, estaba escrito desde los tiempos pasados, que yo habría de venir y me manifestaría sobre todos mis hijos, y así prepararía la llegada de un tiempo de paz entre los hombres, conduciéndolos a la práctica de la espiritualidad. Este es el cumplimiento de la profecía, hoy me encuentro preparandoos rodeado del mundo espiritual, mientras en el más allá otros espíritus están pendientes de mis órdenes y vendrán a morar entre la humanidad en los tiempos venideros. Entre ellos están los que han de gobernar a los pueblos, los que por su gran virtud harán que los hombres cumplan mis mandatos, encauzándolos por el buen camino. Después de vosotros vendrán ellos. 38. He llegado con mis enseñanzas para fortaleceros en el bien, vengo conduciéndoos por senderos de amor, para que lleguéis a vuestros hermanos con mi mensaje de luz y de consuelo. Si ha sido largo para vosotros el tiempo de mi predicación, ha sido para que asimiléis el contenido de mi doctrina y nunca vayáis a equivocar su sentido, porque sois el nuevo Israel, el pueblo que dará testimonio de mi verdad. 39. A cada paso os despierta la voz de vuestra conciencia, haciéndoos comprender que tenéis un alto destino entre la humanidad y una gran misión por cumplir. 40. Verdad que dentro de vosotros existe una fuerza que no os deja caer y una voz que no os dejar dormir. Verdad que cuando os alejáis del camino y os olvidáis de vuestra misión sentís un desasosiego que no os deja punto de reposo. Pues esa fuerza, esa luz interior, esa voz que os habla dentro, es vuestra conciencia, en la que están escritas indeleblemente mi ley y vuestros cargos. 41. Dejaos conducir dulcemente por ese guía interno y de cierto os digo que toda intranquilidad espiritual desaparecerá, dejando en su lugar una paz profunda y una satisfacción verdadera. 43. No temáis ser pocos y pequeños, junto con vosotros irá un ejército invisible de seres de luz, preparando camino, abriendo puertas para que paséis, derribando obstáculos y venciendo escollos. 44. Contra un mundo de tinieblas contaréis con ese mundo de luz, para vencer la influencia de la guerra contaréis con el ángel de la paz, contra la enfermedad, la peste y la muerte, tendréis con vosotros la caridad de aquellos seres invisibles, prestos a derramar sobre la humanidad su bálsamo de caridad y de consuelo. 45. Jamás mis discípulos han sido desamparados por mí, jamás han sido abandonados por aquellos seres que habitan en regiones de luz y armonía. 46. Quienes inspiraron a algunos de mis discípulos del segundo tiempo para que recordasen la divina palabra de su maestro y la escribiesen para herencia de todas las generaciones. Quienes conducían a mis discípulos por caminos desconocidos hacia lejanas ciudades. Quienes libraron a Pedro de su prisión mientras sus carceleros dormían y quienes acompañaron a aquellos apóstoles de mi verdad en la hora suprema de su sacrificio. Los seres espirituales, vuestros hermanos, a quienes los hombres han llamado ángeles. 47. Oh, si vosotros supieseis el valor que aquella influencia tiene en vuestra vida. Seríais más dóciles, más humildes y más obedientes a sus llamados y a sus indicaciones. Pero sois criaturas de poca fe, porque quisieseis palpar y ver con vuestros sentidos corporales la vida espiritual, y como no lo habéis logrado, os habéis sentido defraudados en vuestra fe. 48. En verdad os digo que si fuese cierta vuestra fe, no necesitaríais palpar con los sentidos de la carne la presencia de lo espiritual, porque entonces sería el espíritu el que percibiría con su sensibilidad sutil aquel mundo que vibra sin cesar en torno de vosotros. 49. Si, humanidad, si vos os sentís distantes del mundo espiritual, en cambio aquellos seres no pueden sentirse lejanos de los hombres, puesto que para ellos no existen distancias, ni límites, ni barreras. Ellos viven dentro de lo espiritual y por lo mismo no pueden ser ajenos a la vida de los seres humanos, cuyo más alto destino es el de la elevación y el perfeccionamiento de su espíritu. 50. Todos sois hermanos, todos los espíritus poseen los mismos atributos, vuestra misma materia ha sido creada igual que las demás. Entonces, ¿por qué os habéis dividido en clases y naciones, humanidad? Yo os amo como a un solo hijo y así os perdono, mas sed dignos de esta gracia, conquistad vuestra redención. Llegará el instante en que, meditando en mi enseñanza, os améis los unos a los otros, inspirados en mi amor y no juzgaréis vuestros errores. 52. Preparaos, porque mañana seréis guías y maestros de la humanidad. En ese tiempo de que os hablo entregaréis mi enseñanza con amor, como yo os he enseñado, no juzgaréis con dureza a vuestros hermanos, creyendo que con ello agradáis a vuestro Señor. En verdad os digo que aun cuando os encontréis doctrinando en mi nombre a la humanidad, no estaréis exentos de pecar. Velad y orad, mas si os contemplan sancionar las faltas de vuestros hermanos sin amor, yo os hablaré a través de la conciencia y os diré como en el segundo tiempo, el que se encuentre libre de pecado, que arroje la primera piedra. 61. Velad y orad, porque los tiempos van a cambiar, uníos a mi ley de amor y no habrá prueba que os detenga en el camino, vivid los ejemplos que os di en Jesús, y entonces si saldréis avante, nadie podrá callar mi verbo en vuestras bocas, de cierto os digo que ni el cadalso os hará olvidar mi ley, porque el recuerdo del cordero inmolado os fortalecerá y os ofreceréis en holocausto a mi divinidad. Comprended que os hablo en metáfora. 62. ¿Cuántos de vosotros abandonaréis a los seres más queridos para ir en busca de aquellos que deberán oír mi palabra por vuestro conducto? ¿Cuántos por amor a mi doctrina os despojaréis de vuestros bienes materiales y viviréis en medio de privaciones? Mas si vuestro cuerpo careciese de los bienes terrestres en este mundo, yo engalanaré a vuestro espíritu con mi amor en la eternidad, mas no temáis, oh hijos muy amados, yo no pido el sacrificio de ninguno de vosotros. Yo solamente os he dicho en mi palabra, todo lo que hiciereis en mi obra lo recibiréis multiplicado al ciento por uno, sembrad de buenas obras vuestro sendero y cosecharéis los triunfos en el más allá. De enseñanza 318. Pascua 1950. 47. Con la esencia de mi palabra formad en el corazón de vuestros hijos un santuario de espiritualidad, no de fanatismo ni idolatría, conducidlos por la senda de mi ley. No basta no hacer daño a nadie. Lo justo es no hacer el mal, pero si hacéis el bien, con esto me estaréis agradando. 48. Cuán diáfana y sencilla es la verdad. Qué clara y simple la espiritualidad. Sin embargo, qué difícil comprenderlas, para quien se obstina en las tinieblas de su fanatismo y de sus tradiciones. Su mente no puede concebir que haya algo más de lo que él sabe, su corazón se resiste a renunciar a lo que para él ha sido su Dios y su ley, la tradición y el rito. 49. ¿Acaso creéis que yo aborrezca a quienes se empeñan en no mirar mi verdad? No, mis hijos, mi caridad es infinita, y es precisamente a estos a quienes busco para ayudaros a salir de su cautiverio, para que se extasíen en la contemplación de la luz. A ellos les están reservadas las pruebas necesarias para su despertar a la fe. No serán pruebas superiores a sus fuerzas, serán lecciones sabiamente adecuadas a cada espíritu, a cada vida, a cada hombre. 50 de ahí, de entre esas oscuras mentes, de entre aquellos corazones enfermos de fanatismo religioso y de ignorancia, veréis surgir a los grandes y fervientes soldados de la verdad, porque el día que ellos se libren de sus cadenas, de sus tinieblas y vean la luz, no podrán contener su gozo y exclamarán a voz en cuello que yo he vuelto para salvar al mundo, elevándolo al reino verdadero a través de la escala de la espiritualidad. 51. Para ayudaros en vuestra evolución habéis tenido la manifestación de Elías, vuestro guía espiritual, el precursor del tercer tiempo, el que ha preparado a vuestro espíritu. Mas él ve con tristeza que muchos se encuentran extraviados, y cuán grande es entonces el dolor de Elías, él busca a sus ovejas en unión de mis siervos espirituales por todos los camino. ¿Quién de vosotros se preparará para atraer a los ausentes, a los que están en la senda del dolor? A los que están sufriendo, yo los fortalezco para que no blasfemen, para que sientan mi presencia y prestos se levanten en este tiempo, para que estén con el Maestro en la mesa y se alimenten con el pan y el vino que he preparado con mi amor. 57. Sois los mismos que en el segundo tiempo cantasteis el Hosanna cuando Jesús penetró en Jerusalén. Hoy que me manifiesto a vosotros en espíritu, ya no tendéis vuestros mantos a mi paso, son vuestros corazones los que ofrecéis como morada a vuestro Señor. Hoy vuestro Hosanna no es a voz en cuello, ese Hosanna brota de vuestro espíritu como un himno de humildad, de amor y reconocimiento al Padre, como un himno de fe en esta manifestación que en el tercer tiempo ha venido a ofreceros vuestro Señor. 58. Ayer, como ahora, así me seguisteis a mi entrada a Jerusalén. Las grandes multitudes me rodeaban cautivadas por mis palabras de amor. Hombres y mujeres, ancianos y niños estremecían la ciudad con sus voces de júbilo, y los mismos sacerdotes y fariseos, temiendo que el pueblo se rebelara, me dijeron, Maestro, si tú enseñas la paz, porque permites que tus discípulos escandalicen de esta manera, y yo les contesté, en verdad os digo, si estos callasen, las piedras hablarían. Porque eran instantes de júbilo, era la culminación y la glorificación del Mesías entre los hambrientos y sedientos de justicia, de aquellos espíritus que por largo tiempo habían esperado la llegada del Señor en cumplimiento de las profecías. De enseñanza 319. 30. En los primeros tiempos mis profetas supieron andar por las calles pregonando los mensajes del Señor, pero cuánta humildad, cuánto valor y fe había en ellos. Los tiempos han cambiado y hoy no podéis salir a las calles, a los caminos o a las plazuelas de los pueblos gritando a voz en cuello mis mensajes. Hoy tenéis que saber cuál es el momento en que debéis hablar, actuar y orar. Si de este modo os preparáis, mi pueblo, la humanidad no dudará ante vuestros propios testimonios. 31. Cuando estéis próximos a una prueba, cuando mi justicia vaya a hacerse sentir en los pueblos de la Tierra y aun entre vosotros, cuando sea mi voluntad revelaros algún acontecimiento, escogeré a uno de vosotros para preveniros y anunciaros lo que esté por acontecer. Y para que ese mensaje sea confirmado, yo escogeré a dos o tres o los que me plazca, más no dudéis porque con ello exigiríais al Padre una manifestación más grande, y ese tiempo ya ha pasado. 37. Vuestro futuro os espera, los tiempos se avecinan y vienen a vosotros y con esos tiempos, vendrán las multitudes habidas de conocimientos espirituales, ansiosas también de destruir sus dudas y de poder encontrar para el Espíritu un puerto de luz y de paz. De enseñanza 320. 6. Os parece imposible la transformación moral y espiritual de la humanidad, porque os habéis alejado mucho de los principios que os fueron revelados. No alcanzáis a imaginar y menos a creer en un mundo donde impere el amor, reine la paz y exista la justicia. 7. Yo os digo que no podéis creer en todo ello, porque no habéis querido analizar el significado de mi palabra ni de mis obras, si dedicaseis un poco de vuestro tiempo a la meditación espiritual, alcanzaríais grandes inspiraciones y obtendríais sabiduría. 8. Hace dos mil años, ¿quién de los humanos se imaginaba al mundo actual que habéis hecho con la fuerza de vuestra inteligencia? Nadie, por eso muchas de las profecías antiguas que anunciaron este mundo de ahora no fueron creídas. 9. Os estoy profetizando un mundo nuevo y una humanidad espiritualizada y nuevamente, cuando esta palabra sea conocida, no será creída. 10. Pasarán generaciones y más generaciones, la soberbia de los hombres desatará tempestades y diluvios, pestes y plagas y el hay, de la humanidad conmoverá los espacios, mas después de todo ello los nuevos moradores comenzarán una vida de reflexión y de espiritualidad, aprovechando el caudal inmenso de experiencia que las generaciones pasadas les legaron, y empezará a germinar la divina semilla. 11. En cada espíritu existe el germen divino, puesto que de mí ha brotado, y así como vuestros hijos heredan los rasgos o el carácter de sus padres, también los espíritus revelarán al fin, lo que de su Padre Celestial han heredado, el amor. 12. Recordad aquel día en que por amor a vosotros como hombre espiré en la cruz, recordad mi pasión, sí, pero dejad de hacerlo en la forma tradicional que por siglos habéis acostumbrado, forma exterior y material que no ha dejado simiente en vuestro espíritu, porque no os habéis profundizado en busca del sentido y de la esencia. 16. Yo quisiera que, sin esperar aniversarios ni fechas, ni tradiciones, os reunieseis en congregaciones o en el seno de vuestras familias y, repasando aquellos ejemplos y obras que os enseñé en el segundo tiempo, os recogieseis llenos de espiritualidad y elevación a meditar y analizar mi palabra, porque entonces sí obtendríais un provecho para vuestro espíritu, descubriendo el sentido o esencia de mis obras y de mis palabras. 17. No tratéis de sentir piedad por mí, porque no existe nada en mí que pueda inspirar lástima a los hombres, pero en cambio inspiraos en aquel amor que a través de una vida os provee y aplicad esa piedad, ese pesar de ofender y esos remordimientos, a vuestros semejantes, entre los que existen millares que sí son dignos de toda compasión y toda piedad, unos, porque sufren intensamente, otros, porque se han hundido en el cieno del vicio, otros más, porque no conocen la luz de la verdad y otros. Porque viven huérfanos de amor o porque tienen hambre y sed de justicia y de paz. 18. Por todos ellos sí sentid piedad y caridad, por ellos llorad y rogad, pero sobre todo haced algo que alivie su dolor o mejore su vida. Entonces sí estaréis entendiendo mi doctrina, comprendiendo mi sacrificio e interpretando mi voluntad. 22. Recordad en vuestras conmemoraciones que yo, el Divino Maestro, por amor hacia vosotros dejé el reino espiritual, haciéndome hombre para habitar con los hombres, que dejé mi reino para mostrarme en vuestro mundo como un ser al servicio del necesitado, y que llegué entre vosotros para ser el más humilde y para consagraros toda mi vida. 23. Mi doctrina enseñó que mientras más se posee, más hay que dar, y que mientras mayor se es, más humilde se debe ser. 24. Quienes son los que en este tiempo me imitan, quienes son capaces de descender de un trono o de su sitial, para confundirse entre los pobres y necesitados para darles la vida. Yo no los encuentro, a pesar de ser tan vasto vuestro mundo y tan numerosa la humanidad. 25. Cuando esos ejemplos se den con profusión en la tierra, entonces podréis decir que estáis conmemorando mi palabra y mis ejemplos, que los estáis viviendo. 26. De generación en generación y de tiempo en tiempo los hombres se han venido apartando de las leyes divinas, con ello se determinó un atraso en el orden espiritual. 27. Si os detenéis un momento a contemplar vuestro mundo, a mirarlo a través de la mente, como si estuvieseis en lo alto de un monte contemplando una ciudad, observaréis que la humanidad ha desarrollado sus pasiones y su inteligencia, aplicándolas siempre a fines terrenales. 28. Si os analizáis y meditáis, encontraréis que no aparece por ninguna parte un signo de verdadera espiritualidad, algo que pruebe que en el hombre habita un ser de luz. 29. Cuando descendáis de ese monte de vuestras meditaciones, bajaréis apenados, entristecidos, con el conocimiento de que os habéis alejado mucho de las leyes divinas que rigen la vida espiritual. 30. A vuestro paso encontraréis a los pequeños seres inferiores, una abeja, una hormiga, un gusano, y diréis, Padre, ¿por qué a esos seres, siendo inferiores a nosotros, no les permites pecar, y en cambio a tus hijos espirituales, como somos nosotros, si nos dejáis pecar, a, pequeños, que osáis formular tan insensatas preguntas a vuestro Señor? 31. Ya os he sorprendido envidiando la felicidad y la paz con que esas criaturas viven. Ya os he visto envidiar la alegría que existe en los nidos donde las aves han formado un hogar y he escuchado cuando vuestro corazón se ha dicho, ¿pero acaso esos seres merecen mayores bendiciones que los hijos de Dios, ahora os digo que os preguntáis así y os intrigáis porque no sabéis estudiar mi enseñanza hasta encontrar la verdad? 32. Que no miráis que esas criaturas sólo tienen una morada, que es la tierra, y que es justo que en ella tengan su gloria y su gozo. No estáis viendo que a ellas les induce a cumplir, una fuerza que es la ley de la naturaleza. Si ellas viven dentro de la ley, tienen que gozar de cuanto la ley encierra, que es amor, paz, bienestar, deleite, actividad, vida. 33. Vosotros, los hombres, tenéis la oportunidad de conocer algo que está más allá de la naturaleza material y que es la vida espiritual, para ello se os ha revelado el camino que conduce hacia el reino de vuestro Padre. Mas os he dejado en libertad de tomar el camino o no, de ascender, de acercaros o de alejaros, porque es la forma de hacer méritos verdaderos ante el Padre y al mismo tiempo de probarle vuestro amor. 34. Al ser irracional lo guía el instinto, que es su voz interior, su maestro, su guía, es como una luz que proviene de su madre la naturaleza y le ilumina la senda que debe recorrer en su vida, senda también de luchas y de riesgos. A vosotros, los hombres, os guía el espíritu, a vosotros, los espíritus, os guía la conciencia, que es la luz que el espíritu divino ha depositado en sus hijos espirituales. 35. El destino de los hijos de la naturaleza está en la tierra, ahí empieza y ahí acaba, en cambio, el destino del espíritu empezó en mí y no terminará nunca, porque cuando se eleve sobre la vida terrestre, cuando vaya más allá de las moradas de perfeccionamiento y penetre en la perfección, irá de una mansión a otra, descubriendo nuevos mundos de sabiduría, gozando más, amando más. 36. No dejéis de meditar en vuestro destino, ni dejéis de observar a vuestros hermanos inferiores, porque en ellos encontraréis infinitos ejemplos de sabiduría, que aplicados a vuestra vida os harán recoger buenos frutos. 37. De ellos tomad la armonía con que cada especie vive. Imitad la actividad de los que son activos. Tomad los ejemplos de fidelidad o de gratitud. Son ejemplos que encierran sabiduría divina, puesto que son de criaturas mías, también brotadas de mí, para que os rodeen y acompañen en vuestro mundo, para que participen de lo que en la tierra he depositado, y para que en ellos descubráis la voz que os dice que cuando cumpláis al pie de la letra la ley divina, y os dejéis inducir por la voz de la conciencia como ellos se dejan guiar por el instinto, tendréis que conocer la armonía, tendréis que saber de la paz, y ello os llevará a la multiplicación de vuestros bienes, a la abundancia y al progreso espiritual y humano. 44. Esta humanidad dará grandes pasos hacia la espiritualidad, su espíritu podrá ir más allá de los límites humanos y llegar a las moradas superiores, para comunicarse con sus hermanos y recibir la luz que ellos le han de ofrecer. Podrá también descender a los planos donde habitan seres de escasa elevación, seres retrasados, para ayudarles a salir de su pobre condición y colocarlos en un nivel mejor. La escala por donde asciende el espíritu hacia su perfeccionamiento es muy grande, en ella encontraréis seres en infinidad de grados diferentes y les ofreceréis algo de lo que poseéis y ellos también a su vez os darán algo de su riqueza espiritual. 45. Entonces descubriréis que este no es el único mundo que lucha por su mejoramiento, sabréis que en todos los planetas evoluciona el espíritu, que este en todos palpita y crece, cumpliendo su destino. Y yo quiero que os preparéis para que hagáis alianza con todos vuestros hermanos, que os comuniquéis con ellos, con ese santo anhelo de reconoceros, de amaros y ayudaros. Hacedlo en nombre mío y dentro de la más estricta obediencia, por medio de vuestro pensamiento, y cuando deis principio a ese ejercicio, empezaréis a interpretar sus peticiones, sus enseñanzas y beneficios. 46. Yo anhelo que exista la armonía con vuestros hermanos dentro y fuera de vuestro planeta que es ahora vuestro hogar, tendid lazos de amistad, solicitad ayuda cuando la necesitéis y también socorred a los que os pidan de lo que poseéis. 47. Cuánto os aman y protegen los seres destinados en este tiempo para llevaros al conocimiento de mi nueva venida y cómo influyen benéficamente en la humanidad. Sólo yo contemplo esa labor constante y conozco sus méritos. Yo los bendigo porque su obra es grande. Si vosotros supieseis penetrar en vuestra vida espiritual, la veríais rodeada de cuidados, de prodigios que debéis a vuestros bienhechores espirituales. Ellos trabajan en diversas misiones en vuestro mundo, sin que vosotros presintáis siquiera su bondad y su esfuerzo. Sólo os digo que su lucha es constante para volver al orden y a la justicia la vida de los hombres. 49. No sólo en este tiempo, sino desde que el primer hombre habitó la tierra, el mundo espiritual fue enviado y se ha manifestado compartiendo con vosotros penas y alegrías. Yo así lo he ordenado, para que no os sintáis solos o distantes de vuestros hermanos espirituales. Cuando tornéis a la sencillez, cuando estéis en contacto con esos seres y los miréis de cerca, reconoceréis su obra y los bendeciréis, y cuando dejéis la tierra para emprender el viaje hacia vuestra siguiente morada, vendréis unidos a ellos, que se constituyeron en guardianes de vuestra vida. Y después de conocer la virtud de vuestros hermanos espirituales, no deseáis ser para vuestros hermanos pequeños lo que son para vosotros vuestros ángeles custodios. 51. Récard la senda paso a paso, vivid en la tierra, pero mirad siempre al cielo, pensad que estáis viviendo la vida eterna, desde el momento que habéis dado principio a vuestra jornada, y que cada prueba que pasáis os acerca a mí y cada etapa hace más breve el tiempo de vuestro retorno. 53. Trabajad por el bien de este mundo, llevad mi palabra a los corazones, muchas veces seréis desoídos por unos, pero en otros encontrará eco, y en esos desbordaréis esta enseñanza que os he dado para que la transmitáis a todos vuestros hermanos. 56. Yo, Cristo, a través de Jesús, el hombre, manifesté la gloria del Padre, su sabiduría y su poder. El poder fue empleado para obrar prodigios en bien de los necesitados de fe en el espíritu, de luz en el entendimiento y de paz en el corazón. Ese poder, que es la misma fuerza del amor, fue derramado sobre los necesitados, para darse íntegro a los demás, a tal punto que no lo empleé para mi propio cuerpo, que también lo necesitaba en la hora suprema. 58. Todo el poder que manifesté para los demás, lo mismo al limpiar a un leproso, darle luz al ciego y movimiento al paralítico, que al convertir a los pecadores y resucitar a los muertos, toda la potestad que manifesté delante de las turbas para darles pruebas de mi verdad, y aprobándoles mi autoridad sobre los elementos y mi potestad sobre la vida y la muerte, no quise siquiera emplearla para conmigo, dejando que mi cuerpo viviera aquella pasión y sintiera aquel dolor. Cierto es que mi poder habría evitado todo dolor a mi cuerpo, pero ¿qué mérito hubiese tenido ante vosotros? ¿Qué ejemplo habría dejado yo al alcance del hombre, si hubiese hecho uso de mi poder para evitarme el dolor? ¿Era preciso despojarme de mi poder en aquellos instantes, renunciar a la fuerza divina para sentir y vivir el dolor de la carne, la tristeza ante la ingratitud, la soledad, la agonía y la muerte? 59. Por eso los labios de Jesús pidieron ayuda en la hora suprema, porque su dolor era real, mas no era tan solo el dolor físico el que agobiaba al cuerpo febril y exhausto de Jesús, era también la sensación espiritual de un Dios que a través de ese cuerpo era vejado y escarnecido por los hijos ciegos, ingratos y soberbios, por quienes estaba dando aquella sangre. 60. Jesús era fuerte por el Espíritu que lo animaba, que era el Espíritu divino, y podía haber sido físicamente insensible al dolor e invencible ante las pruebas de sus perseguidores, pero era necesario que llorase, que sintiese, que ante los ojos de la multitud cayese una vez tras otra, agotadas las fuerzas de su materia y que muriese cuando de su cuerpo se hubiese escapado la última gota de sangre. 63. Para los que me miraron con la luz de su Espíritu, fui el mismo Dios hecho hombre, para quienes solo me vieron a través de sus sentidos, no fui la verdad, ya que mi muerte en cuanto hombre les confundió, haciéndoles sentirse defraudados. Estos fueron los que se burlaron, los que se llamaron engañados, recordando la vehemencia con que Jesús les prometía un reino lleno de goces, mas entonces, viéndole doblegado bajo el peso de la cruz y más tarde sujeto a una cruz humillante, no pudieron menos que reír y vociferar que Jesús era un falso profeta que no merecía vivir. 64. Pobres ignorantes entendimientos, pobres espíritus materializados que se confundían ante sus propias conjeturas, si es el Hijo de Dios, porque no ha sido salvado de las manos de sus opresores y verdugos. Si en su voz y en su diestra está el poder, porque se quejó en la cruz de haber sido abandonado. Si él es la vida, el que resucita a los muertos, porque murió a manos de insignificantes hombres. 65. No era tiempo aún de que la luz llegase al espíritu de aquellas criaturas. Todavía tendrían que caminar por el sendero de la vida para llegar a comprender la divina verdad de mi dolor y de mi muerte. En cambio, quienes me amaron con el espíritu, no tuvieron un instante de confusión ni de duda, y mientras más veían padecer a su Señor, mayor era su admiración ante aquellas pruebas de amor infinito, de justicia y sabiduría perfectísimas. 66. El mismo ladrón Dimas, de quien todos hubiesen dicho que poseía un corazón lleno de tinieblas incapaz de descubrir un átomo de mi verdad, supo conocer mi divinidad, precisamente allí donde otros dejaron de reconocerla, en la cruz. Él supo mirar mi luz, él logró descubrir mi amor, él vio la humildad de Jesús y la ceguedad del mundo. Y porque había sufrido mucho en la tierra y había sido juzgado y había conocido el cadalso, me comprendió y se dijo en su corazón, bien está que yo muera en una cruz como un ladrón y malhechor, pero, ¿por qué ofrecéis al Maestro este cáliz, a este hombre del que sólo bienes habéis recibido, y al ver la paciencia y la humildad con que el justo Jesús agonizaba, no pudo contenerse y exclamó, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí? 67. Sí, amado Dimas, tú fuiste conmigo en el paraíso de la luz y de la paz espiritual, a donde llevé a tu espíritu en premio a su fe. ¿Quién hubiese dicho a los que dudaban que en Jesús, moribundo y sangrante, habitase un Dios, que en el ladrón que agonizaba a su diestra se ocultase un espíritu de luz? El tiempo pasó y cuando la calma renació, muchos de aquellos que me negaron y escarnecieron fueron penetrando en la luz de mi verdad, por lo que su arrepentimiento fue grande y su amor para seguirme fue inquebrantable. 68. Yo había legado al mundo desde la cruz el libro de la vida y la sabiduría espiritual, un libro para ser analizado y comprendido por los hombres a lo largo de los siglos, de las eras y los tiempos. Por eso dije a María, estremecida de dolor a los pies de la cruz, mujer, he ahí a tu hijo señalándole con la mirada a Juan, quien representaba en ese instante a la humanidad, pero a la humanidad convertida en el buen discípulo de Jesús el Cristo, a la humanidad espiritualizada. 69. A Juan también le hablé diciéndole, hijo, he ahí a tu madre, palabras que ahora voy a explicaros. 70. María representaba la pureza, la obediencia, la fe, la ternura y la humildad. Cada una de esas virtudes es un peldaño de la escala por donde yo descendí al mundo para hacerme hombre en el seno de aquella mujer santa y pura. 71. Esa ternura, esa pureza y ese amor son el seno divino, donde la semilla de la vida es fecunda. 72. Esa escala, por la que yo descendí a vosotros para hacerme hombre y habitar con mis hijos, es la misma que os presento, para que a través de ella ascendáis hacia mí, transformándoos de hombres en espíritus de luz. 73. María es la escala, María es el seno materno. Buscadla a ella y me encontraréis a mí. De enseñanza 321. 1950. 14. Con palabra profética os digo en este día, que se acerca el tiempo en que todos los pueblos de la tierra armonicen espiritualmente, que humano tendrá la fortaleza y la luz para realizar mi profecía. No, pueblo amado, no existe hombre capaz de hacer la luz en estas tinieblas que os rodean. Seré yo, como siempre, quien disipe las sombras, quien calme la tempestad y os deje unidos a todos en torno a mi mesa de amor, como hermanos verdaderos, como hijos que sois de un solo padre. Sin embargo, no estaré solo en la lucha, este pueblo colaborará conmigo, estos discípulos serán mis intérpretes con la humanidad, serán mis testigos fieles ante los escudriñadores, serán los instrumentos de que me sirva para dar al mundo pruebas de mi poder, de mi caridad, de mi presencia. 15. Jamás llevaréis todo el peso de mi cruz, vuelvo a deciros, pero la parte que os toque llevar, cuán delicada será. Vuestra responsabilidad será grande. 16. La lucha llegará a ser intensa, pero siempre estará alentada por acontecimientos favorables que serán la prueba de que estoy con vosotros. Ellos serán como mi voz que hable a vuestro corazón. 17. Cómo gozará vuestro espíritu con cada pueblo que vaya despertando a la luz del nuevo día, la luz del tercer tiempo, en el que todos los hombres se unirán para construir el templo espiritual en homenaje a vuestro Dios, el santuario interior donde brillará la llama inextinguible de la fe y del amor. 18. Ahora os sentís muy distantes de la paz, de la armonía, de la fraternidad y tenéis razón, porque es tan diferente en cada hombre el concepto sobre Dios, sobre la vida, sobre la verdad. Tal parece que fueran muchos dioses y que existiese un Dios para cada hombre. 19. Es que no habéis observado por lo menos dentro de la naturaleza que os rodea, como todo obedece a un solo principio, como todo sigue un mismo orden y todo armoniza en una sola ley. 20. Si existiesen varios órdenes, si hubieseis descubierto leyes diferentes a las que os he revelado y alguien que no fuese yo os hubiese revelado una verdad mayor que la mía, tendríais razón para que hubiese diferencias en vuestras creencias, en vuestros cultos, conceptos y maneras de vivir, mas os digo nuevamente que sólo una luz es la que ha brillado desde la eternidad sobre el firmamento de vuestra vida humana y espiritual. 29. Espiritualidad es cuanto pido en este tiempo a los hombres y dentro de lo lícito verán cumplidos sus más grandes ideales y resueltos sus más graves conflictos. 43. Luchad por vuestra identificación de los unos con los otros, trabajad por llegar a armonizar todos, combatid ese odio constante en que habéis vivido en la Tierra, hasta que lleguéis a exterminarlo. Procurad que el bien se establezca en el mundo, que vuestra vida se vea ennoblecida por la práctica de mi doctrina, de la que emana la ley del amor y la justicia. Entonces habréis luchado por la más noble de todas las causas y vuestro espíritu se habrá acercado mucho a mí. 44. La destrucción del mal, al que habéis querido eternizar en vuestro mundo, al que, aunque no lo creáis, muchos han convertido en su Dios puesto que a él le consagran todas las fuerzas y los pensamientos de su ser, debe ser vuestro objetivo luchando contra él, inspirados en la idea de llegarlo a exterminar y arrojar de vuestra vida. 45. Para esa bendita lucha haréis acopio de fe, de voluntad, de valor, de fuerza, de paciencia y de perseverancia. 46. Tampoco en esa batalla estaréis solos. Yo pondré mi fuerza en vuestro brazo y mi luz en vuestra inteligencia. Yo haré prodigios de cada una de vuestras obras, cuando ellas estén inspiradas en la caridad y en el amor. 53. Más allá de vuestra vida humana existe un mundo de espíritus, hermanos vuestros, seres invisibles para el hombre, que luchan entre sí por conquistaros. 54. Aquella lucha entre ellos proviene de la diferencia de evolución en que unos y otros se encuentran. Mientras los seres de luz elevados por el ideal del amor, de la armonía, de la paz y el perfeccionamiento, van regando de luz el camino de la humanidad, inspirándole siempre el bien y revelándole todo aquello que sea para bien de los hombres, los seres que aún conservan el materialismo de la tierra, que no han logrado despojarse de su egoísmo y de su amor al mundo o que alimentan por tiempo indefinido tendencias e inclinaciones humanas, son los que siembran de confusiones el camino de la humanidad, ofuscando las mentes, cegando los corazones, esclavizando las voluntades, para servirse de los hombres, convirtiéndoles en instrumentos para sus planes o tomándoles como si fuesen sus propios cuerpos. 55. Mientras el mundo espiritual de luz lucha por conquistar el espíritu de la humanidad para abrirle brecha hacia la eternidad, mientras aquellas benditas legiones trabajan sin cesar, multiplicándose en amor, convertidos en enfermos junto al lecho de dolor, de consejeros a la diestra del hombre que lleva el peso de una gran responsabilidad, de consejeros de la juventud, de guardianes de la niñez, de compañeros de quienes viven olvidados y solos, las legiones de seres sin la luz de la sabiduría espiritual y sin la elevación del amor, también trabajan sin cesar entre la humanidad, pero su finalidad no es la de facilitaros la senda hacia el reino espiritual, no, la idea de estos seres es opuesta completamente, es su intención dominar al mundo, continuar siendo dueños de él, perpetuarse en la tierra, dominar a los hombres, convirtiéndolos en esclavos e instrumentos de su voluntad, en fin, no dejarse despojar de lo que han creído siempre suyo, el mundo. 56 Pues bien, discípulos, entre unos y otros seres existe una lucha intensa, una lucha que no contemplan vuestros ojos corporales, pero cuyos reflejos se hacen presentes día a día en vuestro mundo. 57 Para que esta humanidad pueda defenderse y librarse de las malas influencias, necesita tener conocimiento de la verdad que la rodea, necesita aprender a orar con el Espíritu y también saber de cuántos dones está revestido su ser, para poder emplearlos como armas en esta gran batalla del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas, de la espiritualidad contra el materialismo. 58 Precisamente el mundo espiritual de luz trabaja y lucha preparándolo todo, para que el mundo llegue a encauzarse un día por la senda de la espiritualidad. 59 Reflexionad en todo esto y podréis imaginar lo intenso de esta lucha para vuestros hermanos espirituales que trabajan por la salvación de los hombres, lucha que es para ellos un cálice en que les dais a beber a cada instante la hiel de la ingratitud, ya que os concretáis a recibir de ellos todo el bien que os hacen, pero sin poneros jamás de su parte para ayudarles en su lucha. 60 Pocos son los que saben unirse a ellos, pocos son los que saben ser sensibles a sus inspiraciones y obedientes a sus indicaciones, pero cuán fuertes caminan éstos por la vida, cuán seguros se sienten, que goces e inspiraciones deleitan a su espíritu. 61 La mayoría de los hombres luchan entre las dos influencias, sin decidirse por una, sin entregarse totalmente al materialismo, pero sin esforzarse por librarse de él para espiritualizar su vida, es decir, para elevarla por el bien, por el saber y la fuerza espiritual. Estos están en plena lucha interior. 62 Los que se han entregado íntegros al materialismo, sin preocuparles más la voz de la conciencia, y, desentendiéndose de todo cuanto se refiere a su espíritu, ya no luchan, han sido derrotados en el combate. Creen haber triunfado, creen ser libres y no se dan cuenta de que están prisioneros y que será menester que las legiones de la luz vengan a las tinieblas, para que ellos sean puestos en libertad. 63 Este mensaje de luz lo envío a todos los pueblos de la Tierra, para que sea el despertar de los hombres, para que se den cuenta de cuál es el enemigo al que tienen que combatir hasta vencerlo y cuáles son las armas que, sin darse cuenta, llevan consigo. 70 A veces en vuestras meditaciones os preguntáis cómo harán en el espacio los seres espirituales para trasladarse de un punto a otro, si en un mismo instante son solicitados en diversas partes de la Tierra. Vuestra imaginación entonces os hace verlos volando sin cesar, veloces como la luz, de un punto a otro y de un confín a otro del mundo. 71 Pensáis, cuán dura y difícil su misión, decís, cuán dolorosa su restitución. 72 Debo deciros que no es aquella misión como vuestra mente la ha imaginado. Aquellos seres, cuando han alcanzado la elevación necesaria para recibir la misión de guías, de guardianes, de consejeros y bienhechores, es tan extensa su irradiación, que no necesitan trasladarse de un sitio a otro, puesto que desde donde ellos están pueden influir en sus hermanos que los necesiten, desde allí pueden ver, escuchar, sentir y llevar a cabo las obras encomendadas a su cargo. 73 Las distancias desaparecen para el Espíritu elevado por la sabiduría y el amor y su alcance está de acuerdo con la elevación que haya alcanzado. 74 Ahora sí podréis pensar que un Espíritu sin ninguna elevación sí tendrá necesidad de trasladarse para salvar distancias, ya que sus más preciados atributos no han sido desarrollados. 75 No tratéis de imaginar tampoco el sitio donde se encuentra aquel ser a quien evoque vuestra memoria, porque ni está cerca ni está distante, como yo, que ni estoy lejos ni estoy cerca de vosotros en la forma que pensáis, ya que me encuentro presente en todo y en todas partes. 76 La única distancia que exista entre vosotros y Dios, o entre vosotros y un ser espiritual, no será una distancia material, sino más espiritual, originada por vuestra impreparación, falta de limpidez o de disposición para recibir la inspiración y la influencia espiritual. 77 Nunca pongáis esa distancia entre vosotros y vuestro Maestro, o entre vosotros y el mundo espiritual, y siempre gozaréis de los beneficios que mi amor derrama sobre aquellos que saben buscarlo. Siempre tendréis la sensación de que el mundo espiritual vibra junto al corazón de quienes se preparan para sentirlo. 78 Si no lo hacéis así, ¿cuán grande será la distancia que la humanidad de este tiempo ponga entre ella y la vida espiritual? Es tan grande que por ello los hombres de ahora sienten a Dios infinitamente distante de ellos, e imaginan el cielo lejano e inalcanzable. 79 Mientras más pasa el tiempo, los hombres se sienten también cada vez más lejanos del reino espiritual, han perdido la bendita ilusión de llegar a habitarlo, y cuando mueren, dejando que el espíritu se aparte de la carne, sólo tienen la impresión de lo material que les hace perder toda noción de lo espiritual. 80 Mi mensaje de amor en este tiempo viene a borrar distancias, a apartar confusiones, a disipar tinieblas, haciendo que el espíritu de la humanidad, que ya ha habitado en el infinito valle espiritual, orando y meditando retorne hasta su principio, encuentre su esencia y se la revele al hombre, a la mente y al corazón del ser que le fue confiado como instrumento para cumplir una misión en la tierra. 81 Veréis cómo podrá bastar un momento de iluminación espiritual para que esa distancia en apariencia tan grande desaparezca, haciendo que experimentéis todo el goce de que os privasteis por tanto tiempo, mientras me creísteis distante. De enseñanza 322. 1950. 15 Hoy cada hombre cree conocer en toda su plenitud la verdad, cada religión dice ser la poseedora de la verdad. Yo os digo que la verdad absoluta nadie la conoce, ya que la parte que le ha sido revelada al hombre no ha logrado abarcarla con su mente. 16 Todos los hombres llevan en sí parte de verdad y errores que mezclan con la luz de la verdad. 17 La lucha se aproxima en que todas estas fuerzas combatan, queriendo cada una imponer su idea, mas no será al final el triunfo de una idea humana, ni de una teoría científica, ni de un credo religioso, el que prevalezca, sino el conjunto armonioso de todas las buenas ideas, de todas las creencias elevadas, de todos los cultos elevados al máximo de la espiritualidad, de todas las ciencias puestas al servicio del verdadero progreso humano. 18 Yo permitiré que los hombres hablen y expongan sus idea, que otros muestren públicamente sus cultos y sus ritos, que se discuta y se luche, que los científicos presenten sus más avanzadas teorías, que todo cuanto exista oculto en cada espíritu surja, brote y se manifieste, porque está cercano el día de la siega, aquel día en que la conciencia, como una hoz inexorable, corte de raíz cuanto de falso haya en el corazón de la humanidad. 19 Vos, pueblo, estad alerta y no olvidéis que os he anunciado esta lucha, para que no os amedrentéis cuando miréis a los hombres discutir apasionadamente, cuando seáis testigos de cómo se hace en la guerra las religiones y cómo combate con ellas la conciencia. 20 Dejad que el mundo se conmocione, dejad que desate la tempestad y que la lucha surja, para que el hombre despierte y en su despertar contemple la luz que ha mucho tiempo sueña en admirar, para que los hombres egoístas que han cerrado las puertas del camino que conduce al conocimiento de la verdad caigan de sus sitiales, de sus tronos y pedestales y dejen pasar a las turbas hambrientas y sedientas de luz del espíritu. 36 Dejad atrás los tiempos en que los hombres se arrepentían de sus faltas, no por el pesar de haberme ofendido, sino por el temor a la condena eterna, según los hombres la habían imaginado. 37 Apartad de vuestro corazón la creencia de que podéis dejar para el último momento vuestro arrepentimiento, confiando en la misericordia de Dios, y pensad que lo único que vuestro espíritu recogerá en aquel momento de justicia, será lo que a lo largo de su existencia en la tierra haya sembrado, su cosecha o su fruto serán la evolución, el adelanto, la elevación que haya logrado por medio de la vida que le fue confiada. 38 Cuán distinta es la realidad espiritual de cuanto los hombres han imaginado. Ni mi justicia es como creéis, ni es castigo divino a lo que dais ese nombre, ni es el cielo como vosotros pensáis, ni se logra en la forma tan fácil y rápida que imagináis, como tampoco la expiación espiritual es como decís, ni la tentación es un espíritu. 45 Lleva esta palabra el mensaje de espiritualidad que abre los ojos a los hombres, para que miren frente a frente la realidad que creen encontrar tan sólo en lo que ven, en lo que tocan o en lo que comprueban con su ciencia humana, sin darse cuenta de que están llamando realidad a lo pasajero y están desconociendo y negando lo eterno, en donde existe la verdadera realidad. 52 Perdonad tantas veces como fueseis ofendidos. No toméis cuenta siquiera del número de veces que tenéis que perdonar. Es tan alto vuestro destino, que no debéis deteneros en esos tropiezos del camino, porque más adelante os esperan misiones muy grandes. Llevad siempre el espíritu dispuesto al amor, a la comprensión y al bien para que os coloquéis en planos superiores. Y así como en los tiempos pasados muchos hermanos vuestros escribieron con sus obras hermosas páginas en el libro eterno del espíritu, imitándolos continuaréis esa historia para ejemplo y deleite de nuevas generaciones que vendrán a la tierra. 53 Sed fuertes, porque estáis viviendo los tiempos de prueba. Cada criatura, desde el tierno niño que apenas ha abierto sus ojos a la luz de este mundo, hasta el anciano doblegado por el peso de los años, soporta una prueba, un proceso de restitución, mas yo os doy mi fuerza, mi influencia, para que paséis con fe y serenidad esas pruebas que os harán invulnerables al dolor. 54 Habrá lucha de ideas y la fe y creencia de unos y otros serán puestas a prueba, y aquellos que hayan levantado su obra sobre arena movediza, la verán caer porque sus cimientos no eran firmes, y en ese tiempo los fuertes deberán sostener a los débiles. Van a llorar su ignorancia, su desnudez y su falta de méritos aquellos que no supieron orar ni penetrar en la verdad de mis enseñanzas. Muchos de ellos son inocentes porque no han tenido la verdadera guía de sus hermanos y llorarán pastores y ovejas su inseguridad y su confusión. 55 Vos, pueblo, destinado por mí para derramar vuestra influencia sobre este mundo, viviréis orando y velando por su tranquilidad y su salvación, desplegaréis vuestras alas para cubrir a la humanidad en esas horas de peligro y de angustia. 56 Por eso os he enseñado la oración de espíritu a espíritu y he apartado de vuestra vista todo símbolo o representación de mi divinidad. Habéis construido un templo en vuestro interior y desde ahí me amáis y me glorificáis. Os he enseñado el respeto por las creencias de vuestros hermanos y os he preparado como un centinela que vive alerta para defender la fe de los he que debiliten en ese combate que ya se aproxima, y cuando hayáis concluido vuestra misión, podréis decirme con satisfacción, Padre nuestro, hemos luchado con la espada que no hiere, con el amor y la buena voluntad, hemos hablado la palabra divina, hemos invitado a la humanidad a orar ante vos llevando el consuelo a los que sufren, convirtiendo al bien a los que habían faltado a la ley, hemos levantado a hombres y mujeres que vivían estacionados en su ignorancia y despertamos su fe y su confianza en vos, y desde entonces os aman y os siguen. Y yo os recibiré como soldados de mi causa y os daré el galardón que habréis merecido. 57 Mi obra se extenderá sobre la tierra. A los primeros se adherirán otros y después otros más, porque está escrito que el hombre se elevará sobre su actual condición en busca de su perfeccionamiento espiritual. De enseñanza 324. 4 Bendigo al pueblo de Israel, al que ha abierto las puertas de su corazón para darme hospedaje, a los que han abierto sus ojos a la luz y han descubierto en esta obra toda la verdad y la grandeza que ella encierra, porque ellos serán salvos y con ellos serán salvas las generaciones. 6 Cuando la gran prueba final se aproxime, hablaréis a vuestros hermanos, vuestras palabras han de romper el silencio en que esta humanidad ha de caer, confundida por un instante por esa gran prueba. Será la voz de Israel la que se levante hablando al mundo y anunciándole lo que yo le he prometido, paz a los hombres de buena voluntad, salvación a los hombres de fe, potestad y fortaleza a todo aquel que se levante con un ideal puro. Para alentaros pondré en vuestros labios mis palabras y en vuestro corazón mis inspiraciones para que podáis guiar con certeza a esta humanidad. De enseñanza 325. 1950. 1 Bienaventurados los que saben llorar de amor, porque esa es la prueba de que su espíritu y su corazón viven en armonía. 2 Son los instantes de vuestra meditación la hora propicia para que comprendáis y sintáis mi amor, el momento en que, casi sin Daaros cuenta, se abre vuestro corazón como una flor y de vuestros ojos brota dulcemente el manantial del llanto. 3 Esas lágrimas hablan más que todas las palabras y dicen más que todos los pensamientos. En ellas hay sinceridad, hay humildad, hay amor, gratitud, contrición, promesas. 6 Y si algunas veces, a pesar de vuestras oraciones, el dolor o la pena persisten, no es porque no os haya escuchado, ni tampoco que no quiera alentaros, es que quiero probaros para Daaros una tras otra mis lecciones, es que mi deber de Padre es corregiros, tocaros y perfeccionaros en ese camino que es la vida. 7 Benditos los que me bendicen en el altar de la creación y los que saben recibir con humildad las consecuencias de sus faltas, sin atribuirlas a castigos divinos. 8 Benditos los que saben hacer mi voluntad y aceptan con humildad sus pruebas. Todos ellos me amarán. 10 Pobres pueblos de la tierra, esclavizados los unos, humillados los otros y despojados los demás por sus mismos conductores y representantes. 12 Pobres pueblos, que llevan sobre sus hombros el trabajo como un fardo insoportable. Ese trabajo que ya no es aquella bendita ley por medio de la cual el hombre obtenía cuanto le era necesario para subsistir, sino que se ha convertido en una lucha desesperada y angustiosa para poder vivir. Y, ¿qué obtienen los hombres a cambio de dejar su fuerza y su vida? Un remedio de pan, un cáliz de amargura. 13 En verdad os digo que no es ese el sustento que yo deposité en la tierra para vuestro deleite y conservación, ese es el pan de la discordia, de las vanidades, de los sentimientos inhumanos, en fin, es la prueba de la escasa o nula elevación espiritual de quienes os conducen por la vida humana. 14 Veo que os arrebatáis el pan los unos a los otros, que los ambiciosos no pueden ver que los demás posean algo, porque todo lo quisieran para sí, que los fuertes se apoderan del pan de los débiles y éstos se concretan a ver comer y gozar a los poderosos. 15 Entonces yo pregunto, ¿cuál es el adelanto moral de esta humanidad? ¿Cuál es el desarrollo de sus más nobles sentimientos? 16 En verdad os digo que en la época en que el hombre vivió en cuevas y se cubría con una piel, también se arrebataban de la boca el alimento los unos a los otros, también los más fuertes se llevaban la mayor parte, también el trabajo de los débiles fue en provecho de los que se imponían por la fuerza, también se mataban hombres con hombres, tribus con tribus y pueblos con pueblos. 17 ¿En dónde está la diferencia entre la humanidad de ahora y la humanidad de aquellos días? 18 Sí, ya sé que me diréis que habéis alcanzado muchos adelantos, ya sé que me hablaréis de vuestra civilización y de vuestra ciencia, mas entonces os diré que todo ello es precisamente la máscara de hipocresía, tras de la cual escondéis la verdad de vuestros sentimientos y de vuestros impulsos todavía primitivos, porque no os habéis preocupado un poco por el desarrollo del espíritu y por cumplir mi ley. 19 Yo no os digo que no busquéis en la ciencia, no, por el contrario, buscad, analizad, creced y multiplicaos en saber y en inteligencia dentro de la vida material, pero tened caridad unos de otros, respetad los derechos sagrados de vuestros semejantes, comprended que no existe ley alguna que autorice al hombre para disponer de la vida de su hermano. En fin, humanidad, haced algo por aplicar a vuestra vida mi mandamiento máximo de amaos los unos a los otros, para que salgáis del estancamiento moral y espiritual en que estáis hundidos, y al caer de vuestra faz el velo de la mentira que la ha cubierto, surja vuestra luz, brille la sinceridad y se establezca en vuestra vida la verdad. Entonces si podréis decir que habéis progresado. 29 Orad directamente hacia mí, sin necesidad de intermediarios, ni palabras, símbolos, ritos o imágenes, ese será el principio de la comunicación de espíritu a espíritu, puesto que vuestro ser interior y superior ha sido el que se ha elevado en busca mía. Vuestra voz espiritual me ha llamado y mi voz divina os responde. ¿Cómo recibe vuestro ser el mensaje de mi espíritu? A través de los dones de intuición e inspiración, es decir, en forma sutil y espiritual. 30 Verdad que esta forma de comunicación es más perfecta y espiritual que la que tenéis por medio de vuestros portavoces. Ahora bien, también os digo que vuestra comunicación espiritual tendrá su grado de perfección según sea vuestra preparación, como ha acontecido también con los portavoces y con las multitudes que le secundan en su preparación. 31 Idé practicando la oración espiritual, para que desde ahora comprobéis su bondad y su verdad, y dé acostumbrándoos a buscar la inspiración y el desarrollo de vuestra intuición por medio de esa forma de oración. Entonces experimentaréis en vuestro entendimiento un torrente de luz que pugna por convertirse en expresiones humanas y en palabras, en sentimientos nobles y en buenas obras. 32 Desarrollada en esta forma la oración, que es el principio de la comunicación de espíritu a espíritu, no tendréis más necesidad de portavoces que os transmitan un mensaje divino, puesto que en lugar de encargar a otra persona que se prepare para recibir y transmitir aquella luz, será cada uno de vosotros el que se prepare para recibir directamente de su padre y según los méritos que haya hecho ante él. 43 Siempre tened presente que todo tiempo puede ser propicio al desarrollo del espíritu y a la meditación. 44 Acaso todos estos labriegos que conmigo han trabajado, no lo han hecho en medio de su lucha y de sus vicisitudes. Pero yo les enseñé a sustraerse a cuánto les rodeaba para entregarse por completo, o sea en espíritu y en materia, a su misión en los instantes de labores espirituales. 46 Si esperáis tiempos de paz para poder penetrar en el cumplimiento de vuestra misión, estáis en un error, porque esos tiempos de paz precisamente vendrán por el trabajo, la lucha, el esfuerzo y hasta el sacrificio de mi pueblo. 47 ¿Qué objeto tendría sembrar sobre un campo en pleno fruto? Si os he nombrado labriegos, es porque tenéis la misión de sembrar, y la semilla que os he confiado es la que os dará la paz deseada, lo cual quiere decir que para recogerla, antes tendréis que sembrarla. 48 Aunque os consideréis muy pequeños, en verdad os digo que llegaréis a ser útiles a la humanidad, útiles espiritualmente, para ello es menester que os preparéis desde ahora. 56 Todo a su tiempo se cumplirá, porque todo lo que se ha profetizado ha tenido siempre una profunda razón de ser, aunque los hombres han dudado cuando aquel anuncio les ha sido revelado mucho tiempo antes de su cumplimiento. 57 Ya veis cómo las profecías de los tiempos pasados se han cumplido en su mayoría, confiad en que lo que ahora os he anunciado y prometido, también se cumplirá. La verdad imperará, mi voluntad se cumplirá, la luz esplenderá. 58 Ved cómo un poder invisible se está manifestando cada día en vuestro mundo. Sentid la presencia del tiempo del juicio entre los hombres, mirad cómo todo está siendo preparado para la batalla final, en la que todas las pasiones humanas que luchan contra el bien y la verdad, serán vencidas, quedando aniquiladas para dar paso a nuevos sentimientos y nuevos ideales. 59 La hoz de mi justicia viene a segar vuestros campos, y os declaro en verdad y en espíritu que todo aquello que no tenga raíces de bien, será segado y todo aquello que esté de más, será quitado. 60 El tiempo en que el mal entorpece el desarrollo del bien, pasará, y aunque esa lucha siempre existirá mientras un espíritu habite en una carne humana, será el bien el que predomine y el que se imponga. 61 Haced méritos para pertenecer a ese mundo de luz que os anuncio. Dejad desde ahora una simiente que mañana de buenos frutos. No penséis en que ya no seréis vosotros quienes podáis recoger y saborear aquellos frutos, apartad de vuestro corazón todo egoísmo y pensad que serán vuestros hijos por la sangre o vuestros hermanos por el espíritu quienes levantarán la cosecha de sus hermanos mayores, a quienes llamarán precursores y les bendecirán en sus oraciones. 63 No, humanidad, mientras no sea el espíritu quien dé esas pruebas de madurez, de elevación, de perfeccionamiento, de adelanto y progreso en los distintos órdenes de vuestra vida, no pasaréis de presentarme obras humanas, solo grandes en apariencia, pero sin consistencia moral, sin solidez por la falta de amor. 64 Creéis que podré recibir de vosotros el fruto que me presentéis si yo os llamase a responder en estos instantes. No, humanidad, nadie podría presentarme un fruto digno de mí, algo que fuese una prueba del amor entre los hombres, de su armonía, de su fe en mí, de su vida elevada por la práctica en el bien. 65 Yo no recibiré a unos para dejar de recibir a otros. Yo esperaré el tiempo para que me entreguéis el fruto de vuestra armonía. Esa será vuestra restitución en la tierra. 66 Me decís que me amáis. Sostenéis que amáis la verdad y la justicia. Pues yo os digo que si todos amaseis la verdad y la justicia, no viviríais como vivís, distanciados por clases, por credos, por razas y costumbres. 67 Si amaseis la verdad y la justicia, os amaríais los unos a los otros, procuraríais destruir las barreras, acortar las distancias y borrar las diferencias. 68 Habéis hecho esto. Bien sabéis que no, más bien habéis luchado porque perduren esas diferencias, que haya fuertes y que haya débiles, ricos y pobres, poderosos y miserables, cultos e ignorantes, y esta mala semilla la encuentro en todas partes. 69 Queréis que os reciba así, manchados con la envidia, con las vanidades y las bajas pasiones. 70 Que poco os habéis compenetrado del sentido de mi venida al mundo en aquel tiempo, cuando aparecí entre vosotros en cuanto hombre, para declararos que todo el contenido de la ley se resumía en dos máximas, el amor a Dios y el amor entre hermanos, porque esa es la esencia de la vida y el lazo divino que une a la familia de Dios. 74 Mi caridad ha venido siempre a deteneros en vuestra insensatez, mas nunca me habéis querido oír. Sodoma y Gomorra también fueron amonestadas para que penetrasen en temor y en arrepentimiento y evitasen su destrucción, mas no quisieron oír mi voz y perecieron. 75 También a Jerusalén la invité a orar y a volver al culto verdadero, pero su corazón incrédulo y carnal rechazó mi paternal advertencia y esperó que los hechos revelasen la verdad. Cuán amargos fueron aquellos días para Jerusalén. 76 Veis cómo es verdad que siempre sois los mismos, porque no habéis querido dejar vuestra infancia espiritual para crecer y elevaros por el camino de la sabiduría que hay en mi palabra. 80 Dentro de lo humano sabéis que día nacisteis, y también sabéis que tenéis que cavar la fosa cuando alguien ha dejado de vivir, pero, ¿quién conoce el instante en que brotó de mi seno vuestro espíritu, la forma en que nace, la forma en que se encarna y cómo es su retorno al seno del que brotó? Algo, pero muy poco, ha habido quienes han presentido sin alcanzar a encontrar toda la verdad, es que el hombre por sí solo no podrá jamás penetrar en el arcano. 83 Si yo prometí al mundo volver para esclarecer con mi luz los misterios y apartar las tinieblas de su entendimiento, este es el tiempo propicio para mi retorno, en que mi espíritu abre nuevamente el libro de la sabiduría, para que en él encuentren los hombres cuanto les corresponda saber, cuanto les esté concedido por mí. 84 Todo este pueblo me ha preguntado por qué elegí en este tiempo la forma espiritual para manifestarme ante los hombres, considerando que para ellos es una forma demasiado elevada y difícil de concebir y sentir. 85 Yo sé que esto me lo dicen los hombres de ahora, porque saben que en tiempo pasado me encarné, haciéndome humano, visible y tangible. Pero este pueblo no se ha puesto a meditar en que antes de que yo viniese al mundo en cuanto hombre, yo ya me había manifestado en espíritu a los hombres y me habían escuchado y me habían creído, mas nunca me pidieron que bajara al mundo para verme. 89 Ahora os digo que cualquier forma que yo tome para manifestarme es justa y es perfecta, y que si no os habéis dado cuenta de que yo estoy presente, manifiesto, tangible en todos los reinos de la naturaleza, es porque no os habéis interesado en conocer el divino lenguaje. 91 Aquí tenéis a vuestro Maestro recordándoos que en el segundo tiempo me encarné en Jesús para hablaros de corazón a corazón, y que también he venido a revelaros que puedo comunicarme a través del entendimiento del hombre, y que os estoy preparando para que os comuniquéis conmigo de espíritu a espíritu. También os estoy enseñando a observar los elementos de la naturaleza, en los que se manifiesta mi poder, mi sabiduría y mi justicia. En fin, discípulos, he venido a enseñaros el idioma espiritual, para que escuchéis y entendáis mi voz, que os habla a cada paso y que os enseña y os guía. De enseñanza 326. 1950. 4 Me preguntáis si es una falta llorar delante de mí. En verdad os digo que quien no experimentase esa necesidad de desahogar una pena o de expresar una suprema alegría, es que en lugar de corazón tiene una piedra, porque no siente en ninguna forma mi presencia. 5 Sí, discípulos, el llanto en los instantes de vuestra meditación es prueba de sincera emoción y cada lágrima es más elocuente que mil palabras, de las más hermosas y expresivas de vuestro idioma. Pero no en todo se manifiesta por medio de lágrimas el llanto del espíritu, el arrepentimiento o el gozo. En muchos de mis hijos ese sentimiento es interior, oculto, callado, visible sólo para mí. 8 Cuando todos hayáis comprendido y estéis viviendo la espiritualidad, también guardaréis vuestras sensaciones espirituales, sin haceros tentación delante de vuestros hermanos, comprendiendo que ante quien debéis confesaros, arrepentiros y purificaros, es ante vuestro Padre y a Él lo llevaréis dentro de vuestro ser. 10 Un mundo os aguarda, una humanidad os espera y es por eso que debéis buscar vuestra purificación, a fin de que cuando quedéis frente al camino convertidos en misioneros de este mensaje, no vayan a mezclarse en vuestro corazón las virtudes con los defectos, porque os veríais traicionados a cada paso por vosotros mismos. Desearéis ser sinceros y la hipocresía surgirá para traicionaros, desearéis ser caritativos y el egoísmo de vuestro corazón se interpondrá. Por eso os digo que vuestra purificación tendrá que ser verdadera, para haceros dignos de poseer esta misión espiritual, mas nadie como la conciencia para hacer que esa purificación interior vaya siendo firme, verdadera, como un fruto maduro, a través de la reflexión, de la experiencia, de la meditación y el ejercicio de mis enseñanzas. 13 Discípulos, La palabra que en este tiempo os he dado, no debéis tomarla como el fundamento para una nueva religión, porque ella es sólo la explicación de la ley que desde los primeros tiempos os revelé. 14 Pensad que si se tratase de una religión, estaría destinada solamente a quienes la profesasen, pero siendo ella la luz infinita de Dios, brilla sobre todos, desciende sobre todos a iluminar los caminos de la humanidad, sin distinción de pueblos, razas, lenguas o credos. 18 No vengo a pedir a los hombres la unificación de costumbres, de leyes materiales o de conocimientos sobre ciencias, que la fin y al cabo llegará el día en que la conveniencia haga que los pueblos se unan. Lo que vengo a inspiraros es la armonía espiritual, la unión de pensamientos, que toda la humanidad llegue a conocer y a practicar la oración espiritual en la que todos podréis elevaros interiormente y recibir directamente de mi espíritu el pan de vida eterna. 23 Ahora parece imposible que este mundo pueda transformarse material y espiritualmente, en vista de lo que el mal ha arraigado en el corazón de la humanidad, mas yo os digo que no pasará mucho tiempo para que veáis el principio de la transformación espiritual de vuestros pueblos. 24 ¿Quién hubiese creído en aquel tiempo que en la Roma pagana, pecadora y sensual, ciudad donde la vida era una constante orgía de vicios y placeres, de pecados y crímenes, habría de encenderse antes que en ningún otro pueblo la fe en la palabra de amor de Cristo? 25 Tuvo que pecar mucho Roma y que llegar al cansancio y al hastío para encontrarse a punto de recibir en su corazón la semilla de mi palabra, mas cuando ella llegó, aquellos corazones fatigados de placer y destrozados por el desengaño y el dolor, se abrieron al contacto de la esencia de mi mensaje, como se abren las corolas marchitas de las flores cuando la brisa desciende a acariciarlas. 28 Comparada aquel imperio de vanidades, de vicios y de amor al mundo, con esta humanidad de ahora y presentiréis que también ella, hastiada y cansada de vanidades y enferma de pecar, va aproximándose al día en que su espíritu sea sorprendido con el soplo de la brisa divina que vendrá a despertarle, brisa precursora del rocío que apagará la sede espiritual que la devora. 29 ¿Cuántas veces en vuestro corazón me habéis preguntado por qué nunca os he presentado con toda claridad la vida espiritual, y os digo que si aquella vida la palpaseis a través de vuestros sentidos materiales, jamás haríais el menor esfuerzo por lograr alguna espiritualidad, jamás desarrollaríais vuestros dones y facultades espirituales, ni procuraríais hacer méritos por merecer mis revelaciones. 30 Entre vosotros y el valle espiritual hay un velo que no permite a nadie profanar la pureza de aquel santuario, y sólo le es concedido traspasar aquellos umbrales a quien llega hasta ellos revestido de respeto y humildad, de pureza y noble ideal, de amor y verdadera fe. 31 Os digo verdadera fe, porque hay fe aparente inspirada en algo imaginario, en algo que por ser falso desaparece y se apaga en cuanto se conoce la verdad. 32 Son muchos los que han tratado de imaginar la vida espiritual para poder creer en ella. Grandes y pequeños, ignorantes y cultos, todos han querido saber cómo es el cielo, cómo es Dios, qué forma tienen los seres espirituales, cómo es la luz y la existencia en aquel mundo. Entonces han imaginado más allá de los astros un hermoso valle, un majestuoso palacio, un trono y en el sentado a Dios en forma humana. A los seres espirituales también les habéis atribuido forma humana y les habéis imaginado volando como aves para trasladarse de un punto a otro. Todo aquello lo miráis lleno de luz, semejante a la que tenéis en la Tierra, todo brillando como el oro y adornado con lo más bello que conocéis en el mundo material, cantos celestiales y músicas divinas llenando el espacio, mientras millones de seres adoran eternamente al Señor, siempre de enojos delante de su trono, alabándole y ofreciéndole incienso. 33 Así es concebida la vida espiritual por la imaginación de muchos hombres, y una vez forjada en su mente aquella imagen, han creído que así es, que así debe ser y en ello han puesto su fe. 34 ¿Qué será de ellos cuando conozcan esta enseñanza y sepan que lo que habían imaginado no corresponde a la realidad? Unos abrirán al instante sus ojos a la luz de la verdad, reconociendo los errores creados por su materialismo. Otros se confundirán y negarán la verdad de mis revelaciones. 35 Yo solo os digo que es necesario que apartéis de vuestra mente cuántas imágenes habéis forjado sobre la vida espiritual, porque ni Dios tiene forma de hombre, ni está en un trono como están los reyes de la Tierra, ni está el cielo situado más allá de los astros, ni su luz es como la del sol, ni los espíritus tienen forma humana. Todo es diferente de lo que habéis imaginado, en tal forma, que aunque os explicase cómo es en realidad la vida espiritual, no lo entenderíais, porque hasta vuestro idioma sería incapaz de expresar la verdad, la grandeza infinita, la belleza y la perfección de lo eterno. 36 ¿Podríais decirme qué forma o volumen tiene la conciencia? ¿Podríais decirme, de qué forma es el amor o la inteligencia? No, maestro me decís. Pues así como no tiene forma la conciencia, ni la inteligencia, ni el amor, tampoco podéis comparar las cosas terrenas con las de la vida espiritual. Sin embargo, nada hay más bello que los atributos del espíritu, el que es un conjunto de dones y virtudes que no necesitan forma alguna para poder existir. 37 Dios no tiene forma, porque si la tuviese, sería un ser limitado como lo es el humano, y entonces ya no sería Dios. Su trono es la perfección, la justicia, el amor, la sabiduría, la fuerza creadora, la eternidad. 38 El cielo es la felicidad suprema a que llega un espíritu por el camino de su perfeccionamiento, hasta elevarse tanto en sabiduría y amor que alcance un estado de pureza, a donde no llega el pecado ni el dolor. 39 En algunas ocasiones mis profetas, al hablar de la vida espiritual lo hicieron a través de formas humanas y de objetos conocidos por vosotros. 40 Los profetas vieron tronos semejantes a los de los reyes de la Tierra, libros, seres con forma humana, palacios con cortinajes, candelabros, el cordero y muchas figuras más. Pero ahora debéis comprender que todo ello sólo encerraba un significado, un símbolo, un sentido divino, una revelación que debió ser expresada a vosotros bajo una forma alegórica, ya que no os encontrabáis capacitados para comprender otra más elevada. 41 Ya es tiempo de que interpretéis justamente el contenido de todas mis parábolas y enseñanzas que por medio de símbolos os he revelado, para que el significado penetre en vuestro espíritu y la forma simbólica desaparezca. 42 Cuando lleguéis a este conocimiento, vuestra fe será verdadera, puesto que la habréis cimentado en la verdad. 43 Humanidad, vengo a profetizaros en mi palabra un mundo mejor que el que vivís, precisamente cuando vuestro corazón haya lavado su impureza en la sangre que derramé en la cruz, sangre que fue la representación del divino amor, del supremo perdón y de la redención de todos los hombres. 44 Vosotros, incrédulos y escépticos, no podéis creer en un mundo de justicia, ni alcanzáis a concebir una vida de amor y virtud en vuestra tierra. En una palabra, no os creéis capaces de nada bueno ni tenéis fe en vosotros mismos. 45 Yo si creo en vosotros, conozco la simiente que hay en cada hijo mío, porque yo lo formé, porque le di vida con mi amor. 46 Yo si espero del hombre, si creo en su salvación, en su dignificación y en su elevación, porque al crearlo, lo destiné a que reinase en la tierra, formando en ella una morada de amor y de paz, y a que su espíritu se forjase en la lucha para llegar por méritos a habitar en la luz del reino de perfección, el cual le pertenece por herencia eterna. 47 Esta tierra, a la que llamáis valle de lágrimas o destierro, fue preparada con infinito amor por mí para ofrecerla a los hijos que habrían de habitarla. Todo en ella rebosaba vida, abundancia, bendición y deleite para quienes vendrían a poseerla. Nada había en ella que hubiese sido creado para causar dolor al hombre, muy por el contrario, todo fue dispuesto en tal forma, que cuando la humanidad con sus errores se causase daño, ella misma encontrase a su paso y por doquiera los medios necesarios para remediar sus penas y para triunfar en sus vicisitudes. 48 Han pasado muchos siglos sobre el hombre en la tierra y aún no ha sabido ser feliz en ella, ¿por qué? Sencillamente porque él ha querido encontrar esa felicidad sin buscarla en el sendero verdadero que es el camino que traza mi ley, ley de amor y justicia, de armonía y pureza. 49 Por ventura creéis que sea indispensable sufrir en la tierra para merecer el cielo. No, humanidad, lo único que lográis con el sufrimiento es cierta purificación, porque la verdadera y absoluta pureza del espíritu se logra por medio del amor que os inspira mi ley. 50 ¿Qué mérito tiene que algunos que han sufrido mucho en la tierra, por ese motivo vivan deseando llegar al cielo? Es natural que si ven que el mundo ya nada tiene que ofrecerles piensen en la vida espiritual. Mérito verdadero es el de aquel que teniéndolo todo en el mundo, en cualquier instante estuviese presto a renunciar a sus posesiones y comodidades, porque entonces si estaría demostrando su elevación espiritual y testificando que el cielo o la gloria no es el lugar determinado creado por la imaginación de los hombres a través de los tiempos y las edades, sino un estado del espíritu que puede vivir, experimentar y gozar desde su vida humana, estado que irá siendo más puro y perfecto a medida que el espíritu vaya ascendiendo por la escala que le conduce desde el mundo material hasta la cumbre de la vida espiritual. 51 Si yo supiese que vuestro destino no es tan alto, no os hablaría en esta forma, como tampoco hubiese enviado mi ley, ni os hubiese entregado mi vida, si hubiese sabido que nunca os redimiríais en ella. 52 El hecho de haber buscado la forma de comunicarme con los hombres en tres eras, es porque sabía que al final de los tiempos os elevaríais sobre las pasiones, la carnalidad y las miserias humanas, viviendo una vida noble, plena de altas inspiraciones, llena de obras reveladoras de vuestra madurez espiritual. 53 Creéis que cuando los hombres vivan de tal modo, sientan hambre y sed de justicia, o tengan necesidad de jueces y gobiernos que les guíen en el mundo y les juzguen y sancionen sus actos. ¿Creéis que en un mundo donde exista la buena voluntad de los unos hacia los otros y donde exista la fraternidad y la justicia, pueda haber guerras, miseria o dolor? No, humanidad, ya entonces veréis cómo esta tierra sólo puede brindaros calor y vida, sustento y bienestar, sabiduría y felicidad, una felicidad que aunque no en su más alto grado porque esa sólo se conoce al llegar a la altura de la perfección si sea una dicha que compense con justicia a quienes luchen por perseverar en la verdad. 54 Hacia allá camináis todos, hacia esa vida de serenidad y de paz, no hacia el abismo o la muerte, como cree presentir vuestro corazón. Cierto es que aún tendréis que beber mucha amargura antes de que el tiempo de vuestra espiritualidad llegue, pero no será la muerte, ni la guerra, ni la peste, ni el hambre las que detengan el curso de la vida ni la evolución espiritual de esta humanidad. Yo soy más fuerte que la muerte y, por tanto, yo os devolveré a la vida si muriese y si os haré tornar a la tierra cuando fuere necesario. Todavía tengo mucho que revelaros, humanidad amada. Todavía guarda muchas sorpresas mi arcano. 55 La naturaleza os reserva muchas enseñanzas y la tierra no os ha dado aún cuanto lleva en su seno. 56 La lucha del espíritu a través de la materia es muy grande, pero es precisamente allí donde él se forja, donde hace sus méritos y donde es probado. 58 Mi divina enseñanza no sólo está destinada al espíritu, no, también ella tiene que llegar al corazón humano, para que tanto la parte espiritual como la corporal lleguen a armonizar. 60 Para que la vida del hombre sea completa, necesita ineludiblemente del pan espiritual, al igual que trabaja y lucha por el sustento material. 61 No sólo de pan vive el hombre, os dije en aquel segundo tiempo, y mi palabra está en pie, porque nunca podrá la humanidad prescindir del alimento espiritual, sin que la sorprendan en la tierra las enfermedades, el dolor, las tinieblas, las calamidades, la miseria y la muerte. 62 Podrán decir los materialistas que ya la humanidad está viviendo sólo de lo que la tierra y la naturaleza le ofrecen, sin necesidad de ir en busca de algo espiritual que la sustente, que la fortalezca a través de su jornada, pero debo deciros que esa no es una vida perfecta ni completa, sino una existencia a la que le falta lo esencial, como es la espiritualidad. 63 Espiritualidad no quiere decir misticismo, ni implica la práctica de algún rito, ni es tampoco un culto externo. 64 Espiritualidad significa desarrollo de todas las facultades del hombre, así las que corresponden a su parte humana, como las que vibran más allá de los sentidos del espíritu. 65 Espiritualidad es la aplicación justa y buena de todos los dones que el hombre posee. 66 Espiritualidad es la armonía con todo cuanto os rodea. 67 La necesidad de alimentarse espiritualmente es cada vez mayor en el hombre, pero éste procura por todos los medios posibles satisfacerse con lo que posee en el mundo. 70 Cierto es que millares y millares de hombres y mujeres profesan un culto y procuran a través de sus diversas religiones alimentar a su espíritu, pero es tan poco lo que hacen y es tan imperfecto, que apenas si llega al corazón a través de los sentidos, porque al espíritu no alcanza a llegar, ya que el espíritu sólo puede comer pan espiritual y beber vino que sea esencia divina. 71 Cuando los hombres que buscan la luz a través de ceremonias y actos litúrgicos prescindan de todo rito y de todo culto exterior, al instante verán surgir ante ellos, en plenitud, la luz de la verdad, como un cesto milagroso de panes y peces, que se desborda inagotable ante la avidez de las muchedumbres. De enseñanza 327. 4 Vuestro espíritu ha escrito su historia y su jornada en el libro de los siete sellos, ahí están anotados por mí todos vuestros actos, cada uno de vuestros pasos, pensamientos y palabras. Los grandes hechos de vuestro espíritu, las grandes vicisitudes y jornadas, sus grandes pruebas, sus cálices de amargura, todo está escrito ahí en verdad. Mucho ha vivido vuestro espíritu, pero vuestra carne no lo sabe. Si vuestra materia ha olvidado los primeros pasos de vuestra infancia, ¿cómo ha de reconocer la evolución de vuestro espíritu a través de su larga jornada? Cinco tiempos llegarán en que la mente y el corazón humanos, purificados, acrisolados en la espiritualidad, sepan recibir por intuición la voz de su propio espíritu, sepan recibir con claridad y pureza toda revelación que el espíritu le haga a su envoltura. Seis hoy todavía no alcanzáis a contemplar el pasado de vuestro espíritu a través de vuestra vida humana, sin embargo, el Padre viene a deciros, cuán larga ha sido vuestra jornada. ¿Cuánto ha luchado vuestro espíritu para sostenerse en el camino? ¿Cuánto se ha herido en los espinos de la vida y cuántos tramos de vuestro sendero han quedado marcados con la huella de sangre de vuestros pasos? Mas a pesar de toda prueba y de toda vicisitud, seguís en pos del Padre, en pos de vuestro Maestro a quien amáis. Y aún ahora, en el tercer tiempo, para seguirme encontráis dificultades, tropezáis con las vicisitudes, a unas les llamáis pruebas y a las otras les llamáis tentaciones. Y si tanto me amáis, y si tanto queréis seguirme en el camino y llegar a mí, ¿por qué vuestro Padre permite que así seáis probados y tentados? 9 Si yo os pruebo no es para deteneros en el sendero de la evolución, porque yo espero vuestra llegada a mi reino, es que quiero que lleguéis a mí victoriosos después de los combates, fuertes después de la lucha, llenos de luz de la experiencia espiritual después de la larga jornada, llenos de méritos en el espíritu. 10 Para vencer en todas las pruebas, haced lo que el Maestro os ha enseñado, velad y orad, para que siempre estéis alerta y no seáis sorprendidos por la tentación. Mirad que el mal tiene gran sutileza para probaros, para haceros caer, para venceros y aprovecharse de vuestra debilidad. Sed perspicaces para que sepáis descubrir cuando os aceche. La lucha espiritual en todo el universo es muy grande, es el tiempo decisivo para mi reinado, para mi justicia, para mi poder. Los que están conmigo, los que han aprendido de mi palabra, los que se fortalecen en mí, deben conocer y comprender todo para poder vencer, para poder salir avante en las grandes pruebas que se acercan para los hombres. Yo os enseño a velar y a orar, no solamente por vosotros sino también por los demás, para que seáis como profetas y transmitáis, con vuestra oración, intuición a vuestros hermanos para que les hagáis presentir los peligros, las tentaciones y con ello podáis evitar las grandes y malas determinaciones de la humanidad. 15 Permitirá el Padre que grandes turbaciones o tentaciones se acerquen a sus discípulos. De cierto os digo, si lo voy a permitir, mas no con la intención de contemplaros vencidos por la tentación en dichas pruebas, no, sino para que vosotros convirtáis las tinieblas en luz y venciendo a vuestros enemigos los convirtáis en amigos y hermanos. Permitiré que las pruebas vengan a vosotros para que vosotros, levantándoos sobre los pecados de los hombres, dejéis huellas de bien y de virtud, convirtiendo a los hombres en buenos. 16 Así como cada día trae a vosotros una satisfacción y un pan, cada día os trae también una prueba. Tomad estas pruebas como grandes lecciones que la vida os da, en las cuales debéis aplicar mis enseñanzas. De enseñanza 328. 15 De cierto os digo, sin llegar a ser santos ni justos, podréis hacer grandes obras de redención, grandes prodigios entre la humanidad y también podréis ser ejemplo entre los hombres. Si yo enviase santos y seres perfectos entre la humanidad para que diesen ejemplo a los hombres, les parecería a estos imposible siquiera asemejarse a ellos. Yo quiero enviar entre los hombres a pecadores convertidos que, sin llegar a ser justos ni santos, sepan dejar un ejemplo de regeneración, de arrepentimiento, de fortaleza, de ahínco en la doctrina del Padre, de anhelo, de progreso y de evolución espiritual y esos sois vosotros. 16 Vuestro espíritu llegará algún día a la perfección, mas no sabéis cuándo. El Padre no os obligará ni vosotros forzaréis vuestros pasos, pero sí, no os detengáis jamás, aun cuando sea lento vuestro paso, quiero que sea siempre firme y ascendente. 20 La virtud se manifiesta solamente en la prueba. La luz brilla más en las tinieblas, la luz no brilla en la luz y así, era menester que vuestro espíritu fuese probado y acrisolado. 22 Probado en todas formas ha sido desde su principio el espíritu. Si ha sido probado con el mal, ¿creéis acaso que el Padre pueda haber creado el mal para tentar a sus hijos? De cierto os digo, no. El mal ha sido creado por la flaqueza, la debilidad del espíritu y de la carne, del espíritu, por no saber hacer uso de su propia fortaleza y de la carne por ceder ante las tentaciones. ¿Qué ha hecho ante esto el Padre? Permitir que los elementos del mal os sometan a prueba. 27 Y aquí porque he venido. Porque vosotros no habéis sabido perseverar ni conservaros en el bien, porque habéis cedido a las flaquezas de la carne, porque habéis caído ante las tentaciones tanto visibles como invisibles, bajo ese poder sobrenatural del mal que existe sobre vosotros. 34 A vosotros os dejaré ir por todos los caminos del orbe, lo mismo que a vuestros hijos, discípulos también del Espíritu Santo y los hijos de ellos llevarán mi simiente. En verdad os digo que no pasarán tres generaciones después de la vuestra, para que no se haya conmovido hasta sus más profundas fibras esta humanidad, ante la venida del Espíritu Santo, ante hechos extraordinarios, unos, que he verificado entre vosotros y, otros, que reservados tengo para el mañana. Así vosotros iréis aboliendo el reinado del mal. Ese poder irá siendo quebrantado por vuestras obras de amor y de justicia. 35 Cada hombre que sea convertido al espiritualismo será uno menos que pertenezca a aquel reinado. Pero si vosotros creéis que os doy la tarea o el cargo de vencer con vuestras obras de amor y de luz el ambiente del mal, en verdad os digo que no es el tiempo aún en que podáis vencerlo por completo, todavía es más fuerte que vosotros. 36 El triunfo absoluto sobre la tentación y el mal no será en vuestro tiempo, mi pueblo. Tendré yo que atar aquel poder por un tiempo, pero vuestros méritos serán tomados en cuenta para ello y ese tiempo en que aquel poder se encuentre atado, servirá para que el bien eche raíces en el corazón de los hombres, para que el bien en todas sus formas tome fuerza. Y cuando fuerte en el bien el hombre se encuentre, cuando en la balanza de mi justicia el bien pese más que el mal, entonces sí, la tentación en todas sus formas será desatada por un tiempo más y ya en ese tiempo no será mi espada la que venza, sino vuestras propias armas. 37 Yo sólo vigilaré desde el infinito, porque vosotros tendréis la fuerza necesaria para vencer al adversario. La virtud en todas sus formas se habrá enseñoreado en este mundo y la tentación no encontrará rincón ni puerta abierta ni cabida, y sus más grandes celadas, sus más grandes lazos serán vencidos hasta el último elemento de aquel poder del mal, y cuando su reinado sea quebrantado y dividido, entonces vendrá el principio de vuestro triunfo y la tiniebla se convertirá en luz, el mal se convertirá en bien y los perdidos serán hallados. 38 He aquí que este será el triunfo en vuestro espíritu, y cuando elevéis vuestro cántico, será el triunfo de la luz de la justicia y del amor. De enseñanza 329. 42 Sabéis cuál es el origen de esa luz que hay en la palabra vertida por los labios de los portavoces. Su origen está en el bien, en el amor divino, en la luz universal que emana de Dios. Es un rayo o un destello de ese todo luminoso que os da la vida, es parte de la fuerza infinita que todo lo mueve y bajo la cual todo vibra, palpita y gira sin cesar. Es eso que llamáis irradiación divina, la luz del espíritu divino que ilumina y vivifica a los espíritus. 43 Esa irradiación lo mismo se manifiesta sobre el espíritu que sobre la materia, lo mismo sobre los mundos que sobre los hombres, las plantas y todos los seres de la creación. Es espiritual sobre el espíritu, es material sobre la materia, es inteligencia sobre el entendimiento, es amor en los corazones. Es ciencia, es talento y es reflexión, es instinto, es intuición y está sobre los sentidos de todos los seres, según su orden, su condición, su especie y su grado de adelanto. Pero el principio es sólo uno, Dios, y su esencia, una sola, el amor. ¿Qué imposible puede ser entonces, que yo ilumine la mente de estas criaturas para enviaros un mensaje de luz espiritual? 44 Las plantas reciben la irradiación de vida que les envía mi espíritu para que den frutos, los astros reciben la fuerza que sobre ellos irradia mi espíritu para poder girar dentro de sus órbitas, la tierra que es el testimonio presente, vivo, al alcance de todos vuestros sentidos, recibe sin cesar la irradiación de vida que hace brotar de su seno tantas maravillas. ¿Por qué ha de ser imposible que el hombre, en cuyo ser brilla como una joya la presencia de un espíritu, que es donde radica su semejanza conmigo, reciba directamente de mi espíritu sobre el suyo la divina irradiación, que es la semilla espiritual que en él tendrá que fructificar? 45 Conocedme todos, para que ninguno me niegue, conocedme, para que vuestro concepto sobre Dios esté fundado en la verdad y sepáis que dónde se manifieste el bien, ahí estoy yo. 46 El bien no se confunde con nada. El bien es verdad, es amor, es caridad, es comprensión. 47 El bien es preciso, exacto, determinado. Conocedlo para que no os equivoquéis. Cada uno de los hombres podrá ir por diverso camino, pero si todos coinciden en un punto, que es el bien, llegarán a identificarse y a unirse. No así cuando se empeñen en engañarse a sí mismos, dándole cariz de malo a lo bueno y disfrazando de bueno a lo malo, como acontece entre los hombres de este tiempo. 52 Oídme nuevamente, humanidad, este es el tercer tiempo en el que me he presentado para deciros que no he venido a borrar una sola de mis palabras reveladas por mí cuando estuve en la tierra, sino a borrar de vuestro corazón todas las interpretaciones erróneas que a mis enseñanzas habéis dado. 53 Cuando renunciéis a vuestro fanatismo, que es lo que os ciega y os impide mirar la verdad, comenzaréis a comprender esta doctrina y ante vosotros miraréis surgir lleno de luz el contenido de mis revelaciones, tanto de este tiempo como de los tiempos pasados. Entonces llamaréis justicia perfecta a lo que hoy llamáis misterio y sabréis dar su valor eterno a lo inmutable y su justa importancia a lo humano, que es pasajero. 54 Así sabréis que una sola existencia en la tierra, por ser tan breve comparada con la vida espiritual, no puede ser decisiva sobre la eternidad de un espíritu, o sea que ni será suficiente para que uno de vosotros alcance dentro de ella la perfección, que os lleve directamente al reino de la más alta espiritualidad que es lo que llamáis cielo, como tampoco los errores de una vida en la tierra podrán determinar que un espíritu se pierda en las tinieblas o en el dolor por una eternidad. 55 Ciertamente, una vida humana concedida a un espíritu tiene un valor tan grande y representa una oportunidad tan propicia al progreso de él, que el hecho de desaprovecharla o de emplearla mal, implica que mi justicia, siempre inexorable, se manifieste en el sendero de quien profana dones tan sagrados como los que yo confío a cada espíritu al enviarle a la tierra, pero que de una existencia tan breve como es la del hombre en el mundo, dependa toda la eternidad de su espíritu, es un error, con mayor razón, si reflexionáis en que los errores son propios de seres que carecen de desarrollo, de luz y elevación. 57 Espiritualidad es la meta que la humanidad debe perseguir, ya que a través de ella llegará a identificarse en plenitud con la conciencia y llegar por fin a distinguir el bien del mal, porque a causa de la falta de elevación espiritual de los hombres, aquella voz interior, profunda y sabia, recta y justa, no ha podido ser debidamente escuchada e interpretada y, por tanto, el hombre no ha llegado a tener un conocimiento absoluto que le permita distinguir verdaderamente el bien del mal. Y no solamente eso, sino que también encuentre en sí la fuerza necesaria para seguir todo impulso bueno y obedecer toda inspiración luminosa, rechazando al mismo tiempo cualquier tentación, pensamiento o sentimiento impuro o malo. 58 Las mejores armas para que el hombre venza a todos sus enemigos las encontrará en su propio espíritu, y será la conciencia la que le revele la forma de combatir y la de defenderse en esa batalla que tendrá que sostener irremisiblemente contra el mal, esa fuerza a la que tan inclinado se siente el hombre, personificándola en un espíritu, al que ha dado tantos nombres y atribuido forma. De enseñanza 330. 9 Mi enseñanza es para todos y en esa llamada de atención a la humanidad, yo haré justicia y recordaré a todos mis hijos su misión. Por su conducto todo lo destruido lo renovaré, todo lo profanado lo dignificaré y pondré los cimientos para una nueva vida en este mundo. Destruiré todo lo inútil y superfluo, destruiré de la vida de los hombres todo lo perjudicial, combatiré todo adulterio y todo vicio, la soberbia, el egoísmo y la hipocresía y mostraré una vez más a la humanidad la ley inmutable, la eterna. 10 Dentro y fuera de vosotros mi presencia será sentida y mirada con profundo respeto, con elevación espiritual, con verdadero amor y culto. Los días felices de los patriarcas volverán, los días en que las familias por largos años vivían unidas en el amor y solamente la muerte les separaba, volverán. Los tiempos en que mandatarios magnánimos y justos gobernaban a los pueblos de la tierra, también han de volver. 13 Para eso os estoy preparando, discípulos, para esos nuevos tiempos que han de venir. Para que el reino de los cielos penetre en el corazón de mis hijos, antes ha de pasar el hombre por mi justicia, antes se ha de purificar hasta el último rincón de este mundo. Y cuando todo sea preparado, mi reino será de lleno entre vosotros. 17 Elías, como en un carro de fuego, pasea su espíritu por todo el universo, dejando una huella de amor, ese amor que es el fuego del espíritu de Dios, luz que ilumina y lumbre que abraza, que calienta a los fríos de espíritu y corazón. Y si Elías ha pasado por todo el universo, habría dejado de pasar por las naciones de este mundo. En verdad no, su luz ha sido con todos, igual que su preparación. Él es el precursor, por eso a su paso despierta a los espíritus y si algunos permanecen aletargados todavía, es que esperan el nuevo llamado de Elías como pastor. Y él, que es incansable, insistirá sobre los profundamente dormidos, hasta despertarlos. 21 144.000 son los marcados en este tercer tiempo. Una legión de espíritus, un grupo que mi caridad ha señalado y entresacado en todos los tiempos para entregarles una misión especial, una responsabilidad ante los demás. 22 Muchos han sido señalados, pero otros, en el camino de su propia existencia, serán sorprendidos y les será revelado, ya por mi divino espíritu o por vuestro conducto, que pertenecen a los 144.000 y la señal que os dé de que el número ha quedado cerrado, causará una gran conmoción en vuestro planeta, y esta conmoción, ese acontecimiento, no tardará mucho en venir. 23 Hay, hay del universo en ese instante, en verdad os dice el Padre, porque con ello haré comprender a los hombres que algo sobrenatural acontece, que algo más allá de los elementos, de la voluntad del hombre, está aconteciendo, y la mayor parte de la humanidad, temerosa, penetrará en oración y en arrepentimiento. 24 Escrito estaba por la misericordia de Dios y anunciado por el profeta Juan, que en la plenitud del sexto sello serían señalados los escogidos del Señor. He cumplido lo escrito y dicho por el profeta, tened certeza también de todo cuanto yo os digo ahora. De enseñanza 331. 2 Negar que yo me comunique por medio de vuestro entendimiento o de vuestro espíritu, es negarse a sí mismo y colocarse en el lugar de las criaturas inferiores. 4 Si yo soy inteligencia, os busco por medio de vuestro entendimiento, si soy espíritu, os busco a través de vuestro espíritu. Mas, ¿cómo van a comprender y aceptar esta verdad los que, negando mi comunicación, nunca han querido mirarme y conocerme como espíritu? En su corazón han dado cuerpo a muchas creencias erróneas, como la de pensar que yo soy un ser divino con forma humana, al que hay que representar con símbolos e imágenes para comunicarse conmigo a través de ellas. 5 En el transcurso de los siglos la humanidad que así me ha buscado, se ha acostumbrado al mutismo de sus imágenes y formas ante las cuales ora y ofrece ritos. Y ha llegado a formarse en su corazón la idea de que nadie es digno de mirar, oír ni sentir a Dios. Con decir que yo soy infinitamente alto para aproximarme a los hombres, creen estos rendirme un homenaje de admiración y se equivocan, porque quien diga que yo soy muy grande para fijarme en criaturas tan pequeñas como es el hombre, ese es un ignorante que está negando lo más hermoso que mi espíritu os ha revelado, la humildad. 6 Si sostenéis que sois cristianos, si creéis en Cristo, no debéis alimentar ideas tan absurdas como la de pensar que sois indignos de que vuestro Señor se acerque a vosotros. Olvidáis que precisamente vuestra fe cristiana está cimentada en aquella prueba de amor divino, la de hacerse hombre el verbo de Dios. ¿Qué aproximación más palpable y humana podíais pedir de mí? ¿Qué comunicación más al alcance de los hombres pecadores y carnales, oscuros de espíritu y cerrados de entendimiento que aquella, en que les hacía escuchar mi voz divina traducida en palabra humana? 7 Aquella fue la prueba más grande amor, de humildad y de piedad divina hacia los hombres, la que vine a sellar con sangre, para que eternamente tuvieseis presente que nadie es indigno de mí, ya que ciertamente por quienes más perdidos se encontraban en el fango de las tinieblas y los vicios, vine a humanizar mi verbo y a derramar la savia de mi sangre. 9 Vosotros, pecadores, es natural que en vuestro pecado os sintáis alejados de mí, en cambio, yo siento que a medida que más errores cometéis y más mancháis vuestro espíritu, más necesito acercarme a vosotros, para daros la luz, para tenderos la mano, para sanaros y poneros a salvo. 10 Yo sabía que cuando volviese a comunicarme con mis hijos, muchos me negarían y por eso, desde entonces anuncié mi retorno, pero al mismo tiempo podía comprender que mi presencia sería en espíritu. Mas si lo dudáis, recurrid al testimonio de aquellos cuatro discípulos que en los evangelios escribieron mis palabras. 11 ¿Cómo habría de volver al mundo en cuanto hombre y derramar mi sangre nuevamente? Sería como considerar estéril mi obra y mi sacrificio de aquel tiempo y sería tanto como juzgar que, desde entonces hasta ahora, la humanidad no habría evolucionado nada espiritualmente. 13 Aquí me tenéis, en espíritu, desde la nube luminosa, enviándoos mi palabra, humanizándola a través de estos portavoces, como una lección preparatoria para aquella comunicación a la que todos habréis de llegar, la comunicación de espíritu a espíritu. 21 La esencia y la verdad que en mis revelaciones de los tiempos pasados os hice conocer, no podía perderse en libros olvidados donde quedó escrita mi palabra, ni podía perder su sentido por el hecho de sufrir alteraciones por parte de los hombres. La verdad está por encima de cualquier pequeñez humana y ella se manifiesta en todo instante, pero su luz es más claramente percibida cuando el hombre ha logrado dar un nuevo paso, definitivo y trascendental en su camino de evolución. 22 Los símbolos, la parábola y el sentido figurado con que fueron revelados los misterios de la vida espiritual en las primeras eras, serán comprendidos en este tiempo en que la luz de una larga experiencia espiritual os ayudará a todos a interpretar justamente la ley, la doctrina, la profecía, la revelación y las promesas. De enseñanza 332. 10 Os he dicho, discípulos, que tendréis que miraros frente a frente con las grandes religiones y con las sectas menores, pero ante unas y otras no temáis. La verdad que os he confiado es diáfana, la palabra que os he enseñado es clara y sencilla en su superficie, pero profunda hasta lo infinito en su contenido, y son armas fuertes con las que vosotros lucharéis y venceréis. Mas os digo, se levantará un pueblo de la tierra, pleno de materialismo e incredulidad, para negaros el derecho de llamaros Israel, para negar vuestro testimonio de haber recibido la nueva venida del Mesías, y ese pueblo es el judío. ¿No habéis pensando en él? Ese pueblo espera en su seno la llegada de su Mesías, de su Salvador, del que le haga justicia y lo coloque nuevamente sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Sabe ese pueblo que siempre he venido a él y en este tercer tiempo? Dirá, ¿por qué habría de venir Dios a otro pueblo, mas he aquí mis enseñanzas? 11 Desde los primeros días de vuestro mundo yo comencé a formar la simiente de Israel en el género humano, de generación en generación le fui pulimentando, le fui perfeccionando, hasta que llegó el instante en que formé una familia de espíritus escogidos entre todos, para dar principio a la formación de un pueblo. Con sabiduría escogí a cada espíritu, a cada ser humano, para integrar mi pueblo. 12 Una vez formado y fortalecido por mi caridad cada espíritu, desarrollado en sus dones de acuerdo con aquellos tiempos, cada materia preparada con gracia, le dejé multiplicarse sobre las de la tierra. Y a ese pueblo siempre le hablé, siempre busqué la forma de estar con él y de comunicarme con él a través de sus patriarcas, hablé con las tribus del pueblo a través de sus reyes y sus profetas, me comuniqué a través de sus guías para conducirlo siempre por el sendero recto, para recordarle que yo estoy sobre todo lo creado, para recordarle la justicia entre ellos mismos con el fin de que ese pueblo fuera el baluarte de los demás pueblos de la tierra, fuera la antorcha viva que iluminara hasta el último rincón del planeta, fuera la bendición de todas las naciones y el oasis de paz para todos los tiempos. 13 Por eso lo agracié en el espíritu y en la materia, por eso le concedí tierra fecunda que manaba leche y miel. En sus grandes faltas lo probé para fortalecerlo, para templarlo, para que pudiese reconocer el bien y el mal, la luz y la tiniebla, la abundancia y el hambre, la libertad y la esclavitud y permití además que fuese tentado y en las grandes tentaciones y perturbaciones que llegaron, unos cayeron y otros me fueron fieles. Por los que cayeron sufrieron los otros, por los débiles fueron tocados los fuertes. Mas cuál fue la debilidad de los unos y la fidelidad y constancia de los otros. Los débiles cayeron en el amor desenfrenado por los bienes terrestres, en las bajas pasiones, en las ambiciones sin límite, en los malas costumbres, en los cultos hipócritas. Los perseverantes lo fueron en su humildad, reconociendo y amando a su Creador, por medio del culto sencillo y las costumbres sanas. 15 Cuando llegó el Señor como Mesías, como Salvador entre su pueblo, unos lo esperaban hacía mucho tiempo como el Dios de amor, de justicia y de paz, como el Padre de todo consuelo y de todo bálsamo, otros lo esperaban como un soldado invencible, como un guerrero que levantando a su pueblo, lo llevase a exterminar a los pueblos enemigos, a aquellos que habían cautivado y dominado al pueblo del Señor, esperaban que sus manos trajesen las grandes riquezas terrestres, los bienes temporales para donar a cada uno de sus hijos y de sus tribus. Así, cuando el Mesías apareció en la tierra lleno de mansedumbre y de pobreza humana, en la más completa humildad, sólo fue sentido y reconocido por los fieles y perseverantes, por los que tenían sensibles el espíritu y el corazón a las lecciones elevadas, al mensaje divino que traía el Señor a través de Jesús. 16 Y en los que esperaban al Dios rico y poderoso de la tierra, al guerrero vencedor de todos los agravios que el pueblo había sufrido, su decepción fue grande y su negativa también, pero aquel maestro del bien y de la humildad, envolvió a todo su pueblo en el mismo amor, encontrando que él se había dividido en dos reinados, lo mismo en Samaria que en Judea entregó su palabra, lo mismo en una tribu que en la otra derramó su amor, su bálsamo, sus milagros, enseñanzas y profecías. Mas a pesar de ello, siguió siendo negado por los judíos carnales, por los materializados, por los que temblaban ante las revelaciones del Espíritu, por los que no querían contemplar el camino que conduce al más allá, y fue en cambio reconocido y amado por los que esperaban la venida del reino de los cielos, el pan de vida eterna, la verdad sobre todos los hombres, el amor sobre todas las criaturas y desde ese tiempo, ese pueblo caminó en división. 18. En pleno tercer tiempo vivís y en este tiempo mi mirada contempla a mi pueblo de Israel dividido todavía en dos bandos, uno, materializado, enriquecido con los bienes de la tierra para su propia restitución, haciendo estremecer hasta los cimientos al mundo con su poderío, porque su fuerza, su talento, las gracias que el Padre derramó sobre su espíritu, las ha puesto al servicio de sí mismo, de su ambición, de su grandeza. 19. Y contemplo también la otra parte de mi pueblo, la de los perseverantes y fieles, de los que siempre han sabido sentir mi presencia, de los que siempre han reconocido mi llegada entre los hombres, de los que han creído en mis revelaciones y a pesar de todo me han obedecido y me han cumplido. Y esa otra parte no solamente sois vosotros que habéis sido testigos de mi comunicación por conducto del entendimiento del hombre en este tiempo, sino que parte del pueblo de Israel espiritual está diseminada por todo el orbe y en el lugar donde cada quien se encuentra, recibe mi caridad, siente mi presencia, se sustenta con mi pan y me espera, sin saber por dónde he de llegar ni en qué forma, pero me espera. 20. ¿Creéis que mi pueblo siempre va a estar dividido? En verdad os digo que no. Para vosotros ha llegado la enseñanza, la luz y las pruebas. Para aquellos ha llegado mi justicia y las pruebas también, les estoy conduciendo a grandes pasos hacia el despertar para su espíritu y aunque, de cierto, en el primer momento van a negar mi tercera venida al mundo como negaron la segunda, yo os digo, no está ya lejano el instante de su conversión. 22. Dividido el pueblo no ha podido triunfar sobre los demás pueblos de la tierra, pero os digo en verdad, así como aquellos han dado en el tercer tiempo grandes pruebas de su fortaleza y de su luz dentro de la vida humana, quiero que también vosotros deis pruebas de vuestra espiritualidad, deis pruebas de que la fuerza del espíritu es mayor que las fuerzas humanas, para que en la contienda venza sobre éstas. No se llenaría de gozo vuestro espíritu y corazón, si por vuestro amor se lograra convertir a aquel pueblo tan tradicionalista y espiritualmente estacionado, a la doctrina espiritualista. No habría fiesta entre vosotros si el antiguo Israel se convirtiera por el nuevo Israel, o sea que el primero alcanzará gracia por el postrero. Hasta ahora, nada ha convencido al pueblo judío de que debe de romper con antiguas tradiciones para alcanzar su evolución moral y espiritual. Es el pueblo que en apariencia se ajusta a las leyes de Jehová y de Moisés, pero que realidad sigue adorando al becerro de oro. Ya está próximo el tiempo en que ese pueblo errante y diseminado por el mundo, deje de mirar hacia la tierra y eleve sus ojos hacia el cielo, en busca de aquel que, desde el principio, les fuera prometido como su Salvador, y al que desconoció y dio muerte porque le creyó pobre y sin bien alguno. Se acerca la hora en que aquella cruz que por sentencia me dieron, se torne en vara de justicia sobre cada una de aquellos espíritus hasta que por fin sus labios exclamen, Jesús fue el Mesías. 33 De cierto os digo que el espíritu es como una simiente, es como la semilla que vosotros conocéis os hablo en sentido figurado. También germina, echa raíces y crece, florece y fructifica. Pero algo más tengo que deciros, no todos los espíritus germinan al mismo tiempo, ni fructifican en tiempo determinado. Unos lo hacen antes y otros después, aun cuando hayan sido sembrados en el mismo instante. Esto comprendedlo y aplicadlo vosotros al pasado, al presente y al futuro vuestro y de toda la humanidad, porque de ello entresacaréis grandes conclusiones, grandes revelaciones y grandes contestaciones a las interrogaciones y dudas de los hombres. De enseñanza 333. 7 Aprended a orar y a meditar a la vez, para que surja en cada uno de vosotros el conocimiento y la comprensión. Sólo el que sabe no duda, ni desconfía. La duda proviene de la ignorancia y yo no quiero que viváis más en las tinieblas de la ignorancia. ¿Veis por qué no he querido realizar ante vuestros ojos esas obras que llamáis maravillosas? ¿Por qué con ellas sólo lograría que creyeseis en que yo las había hecho, pero vuestra ignorancia seguiría siendo la misma? Yo he preferido ofreceros el milagro oculto en la esencia de mi palabra para que, buscándolo, halléis sabiduría y luz, conocimiento, revelación y verdad, porque entonces se disiparán todas las incertidumbres y las dudas. 14 Os vuelvo a decir que yo no vine en este tercer tiempo a realizar el milagro inexplicable o el prodigio exterior para impresionaros o sorprenderos, sino a traeros una palabra sencilla en su forma, pero profunda en su contenido, para que sea estudiada ante la luz de la conciencia. En ello os doy una prueba más de mi verdad, porque debéis tener presente que en aquel segundo tiempo previne a la humanidad, anunciándole que en el mundo surgirían falsos profetas haciendo prodigios para engañar a los hombres, haciéndoles creer que soy yo. 15 Yo no he traído esa clase de milagros, ni he venido a obligar a nadie a creer en esta palabra, ni he tratado de sembrar temor si no me seguís. Sólo he venido a cumplir una promesa hecha a los hombres, enviar el Espíritu de verdad a explicarles todo aquello que no hubiesen comprendido bien o hubiesen interpretado mal. 51 Dichoso este pueblo, porque en él se cumplirán las profecías de los tiempos pasados, en que fue dicho que surgiría en la tierra el pueblo de Dios, y bienaventurados quienes lo sepan reconocer y lo reciban, porque ellos quedarán unidos a mi pueblo. 52 Nada es imposible a mi poder, por tanto, yo os moveré de un punto a otro, os conduciré y os haré llegar a donde vuestra presencia sea necesaria, porque en cada hijo de este pueblo enviaré un consuelo a los que sufren, a los que hace mucho tiempo están esperando el advenimiento de la justicia y de la paz en la tierra. 59 Vuestra labor ha comenzado hoy, no esperéis mañana para iniciar la jornada, porque podrá ser tarde, ya que a cada quien le ha sido fijado un corto tiempo en la tierra, para aprovecharlo en beneficio del Espíritu. 64 El camino está preparado y la puerta abierta para todo el que quiera venir hasta mí. 65 Es estrecho el sendero, eso ha mucho tiempo que lo sabéis, nadie ignora que mi ley y mi enseñanza son infinitamente limpias y estrictas para que alguien pensara en reformarlas a su conveniencia o voluntad. 66 El camino espacioso y la puerta amplia no son precisamente los que llevan a vuestro Espíritu a la luz, a la paz y a la perfección. El camino amplio es el del libertinaje, la desobediencia, la soberbia y el materialismo, camino que los hombres en su mayoría siguen, buscando huir de su responsabilidad espiritual y del juicio interior de la conciencia. 67 Ese camino no puede ser infinito porque no es verdadero ni perfecto, por tanto, al encontrarse limitado como todo lo humano, un día llegará el hombre a su final, donde se detendrá para asomarse horrorizado al abismo que marca el límite del sendero. Entonces surgirá el caos en el corazón de los que por mucho tiempo se apartaron del camino verdadero. 68 En unos habrá arrepentimiento, por lo que encontrarán luz suficiente para salvarse, en otros surgirá la confusión ante un final que ellos considerarán injusto e ilógico, y en otros habrá blasfemia y rebeldía, mas de cierto os digo que ese será el principio del retorno hacia la luz. 71 El pueblo escogido, encargado de hacer luz en el mundo, está diseminado en todas las naciones, recibiendo el llamado para que viva atento a mi voz. Unos oirán mi palabra a través de mis portavoces y otros serán instruidos espiritualmente y todos seréis testigos de la verificación de las profecías anunciadas para este tiempo. Yo conduciré vuestros pasos por la misma senda y un día os encontraréis y os reconoceréis unos a otros. 73 Os confío un gran cargo y espero vuestra comprensión. Basad todos vuestros actos en la ley que es rígida y estricta y, así preparados, caminad con seguridad. El único temor que sentiréis será el de infringir, de no obrar conscientemente, mas también tened confianza, porque yo soy guía y sostén en la senda de cada uno de vosotros. 75 Sufrid con paciencia las penalidades, y si no alcanzáis a comprender el significado de vuestras pruebas, orad y yo os revelaré su sentido para que seáis conformes. 80 Mi manifestación a través del hombre terminará en 1950, mas la era del espíritu continuará y después de ese año vendrá el desatamiento de los dones espirituales y con esto la conversión de muchos espíritus. 82 Velad por mis revelaciones, para que mi doctrina se mantenga limpia e intocable. El hombre está cansado de cultos limitados y busca el todo, anhela una enseñanza divina que lo salve hoy en su condición humana y mañana en su espíritu. 83 Todo aquel que se levante con anhelos o aspiraciones elevados será ayudado y yo le mostraré el camino más corto para llegar a mí. 84 Cumplid la ley, aun cuando tengáis que sacrificar vuestro corazón o cambiar las costumbres establecidas en este mundo. No tendréis templos ni lugares de adoración, no limitaréis mi doctrina ni vuestro campo de trabajo, vuestro hogar será el universo, vuestra familia la humanidad y vuestro templo mi espíritu divino. De enseñanza 334. 3 Observad todos los casos de miseria humana, de dolor, de necesidad y dejad que ante la vista del dolor que por todas partes os rodea, vuestro corazón se vaya sensibilizando. 4 Cuando ya sintáis en lo más profundo de vuestro ser un generoso y noble impulso de hacer el bien, dejad que ese impulso se desborde y manifieste, es el espíritu que va a entregar su mensa je porque ha encontrado preparado y dispuesto a su cuerpo. 5 Comprended que si os levantáis a sembrar la semilla de mi enseñanza, ha de ser por ese amor que nazca de lo más sensible de vuestro ser, mas no volváis a intentar hacer el bien o realizar actos, según vosotros meritorios, si ellos están inspirados en el temor a un castigo en caso de no hacerlos. Eso no tiene mérito, ya no digáis ante mí, ni siquiera ante vuestro espíritu, que no podrá conformarse con pequeñeces. Cuando vuestro espíritu se despoje de la capa humana y en el santuario de la vida espiritual se recoja en el fondo de sí mismo para examinar su pasado y examinar su cosecha, muchas de sus obras que aquí en el mundo le habían parecido perfectas, dignas de ser presentadas al Señor y merecedoras de un galardón, resultarán pequeñas en los instantes de aquella meditación, el espíritu comprenderá que el sentido de muchos actos que en el mundo le parecieron buenos, no fueron más que rasgos de vanidad. De falso amor, de caridad no sentida por el corazón. 7 El santuario de que acabo de hablaros es el de la conciencia, ese templo que nadie podrá profanar, en el que habita Dios y de donde se il su voz y brota la luz. 8 En el mundo nunca habéis sabido penetrar en ese santuario interior, porque vuestra personalidad humana siempre procura los medios de evadir la voz sabia que en cada hombre habla, os digo que, al despojarse vuestro espíritu de su envoltura, al fin podrá detenerse ante el umbral de ese santuario para disponerse a entrar en el y ante ese altar del espíritu postrarse, oírse a sí mismo, examinar sus obras ante esa luz que es la conciencia, oír hablar dentro de sí la voz de Dios, como padre, como maestro y como juez. 9 Ningún mortal puede imaginar en todas sus solemnidades e instante por el que habréis de pasar todos, a fin de conocer lo que lleváis de bueno para conservarlo y lo que debéis rechazar, porque no podéis llevarlo por más tiempo en el espíritu. 10 Cuando el espíritu siente que está frente a su conciencia y ella se hace presente con la claridad de la verdad, ese ser se siente sin fuerzas para escucharse a sí mismo, quisiera no haber existido nunca, porque antes y en un instante pasa delante de su mente toda su vida, la que dejó atrás, la que poseyó y fue suya y de la cual ha llegado por fin a rendir cuentas. 11 Discípulos, Humanidad, preparaos desde esta vida para ese instante, para que cuando vuestro espíritu se presente ante el umbral del templo de la conciencia, no vayáis a transformar ese templo en tribunal, porque el dolor espiritual será tan grande que no hay dolor material que se le parezca. 12 Velad y orad, meditad, practicad mis enseñanzas y nunca os dejéis engañar por vuestra vanidad que pretenda haceros creer que obráis con verdad, con caridad o con amor, cuando en el fondo no existe ninguna de esas virtudes. 13 Jamás anotéis en vuestro corazón las buenas obras que vayáis haciendo, y nunca os conforméis con lo primero que hagáis, a fin de que en vuestro camino vayáis ascendiendo sin cesar. 14 Quiero que meditéis en cuanto os he dicho en esta enseñanza, para que comprendáis cómo se verifica en lo espiritual vuestro juicio. Así haréis desaparecer de vuestra imaginación aquel cuadro en que os representáis un tribunal presidido por Dios en forma de anciano, haciendo pasar a su diestra a los hijos buenos para gozar del cielo y colocando a su siniestra a los malos para condenarlos a un castigo eterno. 26 Ha descendido mi rayo en vuestro entendimiento para preparar a vuestro espíritu y he derramado entre vosotros mis complacencias, para que os hagáis dignos de estar conmigo en mi reino. 27 La tentación lucha entre vosotros para apartaros de mi senda, mas yo, cual buen pastor, os he entresacado de todos los caminos y sin pedir que lleguéis hasta el sacrificio, espero vuestra enmienda para que recibáis de lleno mi gracia y os convirtáis en los buenos discípulos que entreguéis mañana mi enseñanza a la humanidad. 28 Os he resucitado porque estabais muertos a la vida de la gracia, os he perdonado y preparado para que mañana vayáis a hablar a la humanidad que se ha levantado negando a su Dios. Yo soy el peregrino necio que toca las puertas de cada corazón, porque quiero haceros sentir mi amor. 29 La humanidad me desconoce y niega mi presencia en este tiempo, mas le haré reconocer que con amor y caridad manifiesto mi justicia, que no vengo con el látigo a entregarle dolor, que solo vengo a levantarle a la vida de la gracia y a purificarle con el agua cristalina que es mi palabra, mi verdad. 30 El mundo no ha aprendido mi enseñanza y ha alimentado su idolatría y fanatismo, por ello está pasando por el gran crisol y apurando el cáliz de amargura, porque su materialismo lo ha alejado de mí. 32 Los que se dicen pastores de la humanidad no han sentido mi presencia, aún me están esperando, mas yo contemplo que van entregando distinta enseñanza de la que el maestro ha confiado al enseñaros a amaros los unos a los otros. 33 No es mi voluntad que el mundo alimente ideologías distintas a mi doctrina de amor, porque eso daña al espíritu y por ello me desconocéis. No habéis sabido analizar mi doctrina, despreciáis el pan de vida eterna, y la humanidad me busca en sus sinagogas, en los templos materiales que sus propias manos han formado según su entendimiento y, hasta cuando la humanidad me comprenderá y escuchará mi llamado. 35 Discípulos, aquella máxima que os enseñé en el segundo tiempo de amaros los unos a los otros, es aplicable a todos los actos de vuestra vida. Hay quienes me dicen, Maestro, ¿cómo podré amar a mis semejantes, si soy un ser insignificante, que vive entregado al trabajo material, a estos pequeños míos yo les digo, que aún dentro de ese trabajo material, en apariencia sin importancia, podéis amar a vuestros semejantes, si vuestras labores las hacéis con el deseo de servir a vuestros hermanos? 36 Imaginaos lo hermosa que sería vuestra vida si cada hombre trabajase pensando en hacer bien y en unir su pequeño esfuerzo al de los demás. De cierto os digo que la miseria no se conocería, mas la verdad es que cada quien trabaja para sí, pensando en sí y si acaso en los suyos. 37 Todos necesitáis saber que nadie puede bastarse a sí mismo y que necesita de los demás, todos debéis saber que estáis íntimamente ligados a una misión universal que debéis cumplir unidos, no por obligaciones materiales, sino por intención, por inspiración e ideal, en una palabra, por el amor de los unos hacia los otros. El fruto entonces será en beneficio de todos. 44 Otra vez, como en tiempos pasados, en que del Oriente avanzaban los misioneros de mi doctrina extendiendo el conocimiento de mi palabra hacia el Occidente, así en este tiempo volverá el mundo a ver a mis emisarios, llevando a los pueblos y a los hogares la luz de este mensaje. 45 Les extrañaría a los hombres que ahora la luz vaya de Occidente hacia Oriente. Irán por esta causa a desconocer el mensaje que mis portadores les llevan en mi nombre. 46 En verdad os digo que la única luz que miráis surgir por el Oriente es la que alumbra vuestro mundo, la luz del astro rey, porque la luz divina que ilumina al espíritu, esa brota de mí, y está en todos los sitios y puntos del universo. 47 Ciertamente que en los tiempos pasados os hablé mucho a través de formas y símbolos, mas ha llegado el tiempo de que miréis frente a frente a la verdad, sin necesidad de interponer formas o símbolos entre ellas y vosotros. 60 Yo os hago caminar con certeza para que cumpláis mi voluntad, porque todo lo que hagáis a mi voluntad, será para el adelanto de vuestro espíritu. Yo os entrego potestad y mi paz, para que sea el testimonio de mi presencia entre vosotros. No quiero que nada turbe la paz que yo os entrego y con ella seguid preparándoos y trabajando, mas si llevaseis amargura por la causa que en vuestras manos os he confiado, yo os digo, regocijaos, porque un gran galardón entregaré a vuestro espíritu. 61 Sabed que así como hay espíritus que en restitución son enviados nuevamente a encarnar para habitar la tierra y recoger en justicia el fruto de lo que antes sembraron, otros no llegan a reencarnar, pero invisiblemente se quedan en la tierra hasta lograr la espiritualidad o elevación que les haga apartarse de cuanto ya no les pertenece. 62 Toda restitución es dura, es amarga y dolorosa, pero mi doctrina viene a enseñaros la forma de evitar a vuestro espíritu el que, en vez de encontrar la paz después de haber sufrido en la tierra, tenga que encontrarse ante una prueba de purificación y restitución. 68 Ya habéis aprendido de mí que la elevación del espíritu se logra por el amor, porque el que ama desarrolla todos los dones y potencias de su ser. No aspiréis a llegar a las altas cimas de la luz tan solo por el desarrollo de la mente, sino buscad siempre la forma de armonizar la inteligencia con los sentimientos para que, al mismo tiempo que estudiéis la lección, la llevéis a la práctica. 69 Es tan claro el camino de la verdad, que nadie que venga por él puede perderse. 70 No vais solos, porque mi aliento y mi luz van con cada uno de vosotros, pero si ello os pareciese poco, he puesto junto a cada criatura humana a un ser espiritual de luz para que vele por vuestros pasos, para que os haga presentir algún peligro, para que os sirva de compañía en vuestra soledad y os sirva de báculo en la jornada. Son aquellos seres a quienes llamáis ángeles custodios, ángeles de la guarda o protectores. 71 Nunca os portéis como ingratos ante ellos, ni seáis sordos a sus inspiraciones, porque vuestras fuerzas no os bastarán para haceros salir avante en todas las pruebas de la vida, necesitáis de aquellos que van más adelante que vosotros y que conocen, porque yo se lo revelo, algo de vuestro futuro. 72 La lucha de esos seres es muy ardua mientras no alcancéis la espiritualidad, porque muy poco ponéis de vuestra parte para ayudarles en su delicada misión. 73 Cuando vuestra espiritualidad os permita sentir y comprobar la presencia de aquellos hermanos vuestros que invisiblemente, sin ostentación alguna, trabajan por vuestro bienestar y progreso, entonces sentiréis pesar de haberlos obligado a trabajar mucho y a padecer también mucho por vuestros pecados. Mas cuando esta comprensión surja en vosotros, será porque ya la luz se hizo en vuestro entendimiento y brotará la caridad hacia ellos, la gratitud y la comprensión. 74 Que dicha tan grande habrá en aquellos guardianes vuestros, cuando vean que su labor es secundada por vosotros y que su inspiración armoniza con vuestra elevación. 75 Tenéis tantos hermanos y tantos amigos en el valle espiritual a quienes no conocéis. 76 Mañana, cuando el conocimiento sobre la vida espiritual se haya extendido por el orbe, reconocerá la humanidad la importancia de esos seres a vuestro lado y bendecirán los hombres mi providencia. 77 Quien ha imaginado las batallas que esas legiones de luz sostienen contra las invasiones de seres turbados que os amenazan a cada paso. No hay mirada humana que haya descubierto esa lucha que sin cesar libran unos y otros, sin que os percatéis de ello. 78 Vuestra ignorancia sobre la existencia de todo esto que acontece sin que os deis cuenta, ha sido una de las causas por la que he ordenado en este tiempo que el mundo espiritual se comunique con vosotros a través de cerebros destinados por mí para desempeñar esa misión. Así, aquellos seres han tenido oportunidad de venir hacia vosotros a dar testimonio de su existencia y aprobaros con su amor, con su caridad, con su humildad y su paciencia, que viven consagrados a velar por vosotros. 79 Orad, pueblo, y en vuestra oración uníos a ellos. Tened confianza en su protección, son seres radiantes de luz, capacitados para desempeñar a vuestro lado la delicada misión de conduciros y acompañaros a lo largo de todo el sendero hasta que lleguéis a mí. De enseñanza 335. 6 Esta palabra es la misma que escucharon los profetas, la misma luz que inspiró a Moisés para que reuniera al pueblo escogido y lo preparase para la comunicación con su Señor. Yo descubro entre vosotros a los primeros israelitas, los que marcharon al frente en la jornada del desierto, en el primer tiempo, a los valerosos y esforzados hijos de Judá, a los fieles levitas celosos del culto a Jehová, a los infatigables hijos de Zabulón, encargados de conseguir el sustento para la caravana, y así a todos los que me dieron grandes pruebas de fidelidad, de amor y de confianza. 7 Mi mirada se detiene también con amor en aquellos que supieron esperar al Mesías en el segundo tiempo, en los mártires, a quienes la espada del verdugo no pudo arrancar la creencia de que yo me había hecho hombre, para redimir al género humano. En este pueblo se encuentran mis discípulos y mis testigos de todas las eras. Y después de este tiempo de comunión con su Señor, cuando mis enseñanzas concluyan por este medio que he elegido, mi espíritu vendrá en plenitud sobre todos mis hijos y cada uno de vosotros sentirá que sus dones y potencias se desarrollan, para asombro de sus hermanos y aún de vosotros mismos. 8 Brotarán de vuestro espíritu, vigorosos y fuertes, vuestros dones, no como adorno motivo de vanidad, sino como virtudes y ejemplos que mostraréis a la humanidad. El don de profecía se desarrollará grandemente entre vosotros. Los hombres de ciencia os interrogarán sobre el futuro, acudirán a vuestras reuniones para oír vuestros testimonios y hacer frente a las graves pruebas y resolver los conflictos que se les presentarán. 10 En verdad os digo que yo soy quien os entrega la profecía. Esta no ha brotado jamás del hombre, éste solamente ha sido un conducto. La profecía viene de mí y yo os concedo hasta cierto límite la posibilidad de interpretarla, pero aquellas que encierran mayor sabiduría, sólo yo os las esclarezco. 11 Yo os anuncié los acontecimientos que hoy miráis verificarse. Es éste un tiempo de gran cumplimiento, son los hechos los que han venido a dar la interpretación de todos los anuncios que os di en el primero y segundo tiempos. 13 Dejad que la profecía pase por vuestro espíritu y materia, aunque no la entendáis. Vuestro deber es darla a conocer, serán otros los que comprendan mejor lo que vosotros testifiquéis. 14 Creéis que Joel, uno de los grandes profetas del primer tiempo, comprendió lo que anunció a las multitudes. Recordad lo que dijo, y sucederá que vendrán tiempos en que vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños reveladores. Habrá maravillas en el cielo y grandes señales en la tierra. El sol se pondrá negro y la luna como sangre, de la tierra subirán vapor y humo y ese entonces estará muy presto a llegar el gran día del Señor. 15 El profeta no comprendió la trascendencia de lo que habló, pero lo hizo con verdad. Así llegó aquel mensaje al corazón de los hombres y se conserva limpio. Unos lo han interpretado en una forma, otros en otra y yo en verdad os digo que ese gran día profetizado está próximo a llegar. 38 Todavía en Israel no son benditos los pueblos de la tierra, porque éste me presenta su cisma, como ocurrió en el segundo tiempo. Los unos viven para la materia, los otros para el espíritu, unos forman un reino y otros otro. Mas cuando yo haya reunido a este pueblo, a esa gran legión de espíritus responsables de la paz y de las revelaciones divinas, entonces este orbe y aún los cielos se conmoverán, porque su unión ejercerá tanta fuerza, tanta influencia sobre el mundo, que no habrá quien no la sienta. Vuestra misión será conocida y vuestro mensaje que os confío desde ahora, reunirá el testamento que he legado a la humanidad en los tres tiempos. De enseñanza 336. 41 Cada vez que vuestros labios o vuestro pensamiento me dice, Señor, ten misericordia de mí. Padre, apiádate de mi dolor. Señor, no me niegues tu perdón, estáis probando vuestra ignorancia, vuestra confusión y lo poco que me conocéis. 42 Decirme a mí que me apiade de vuestro dolor. Pedirme que tenga misericordia de mis hijos. Suplicarme a mí que perdone vuestros pecados. A mí, que soy el amor, la clemencia, la caridad, el perdón y la piedad. 43 Bien está que tratéis de conmover a quienes en la tierra tengan duro el corazón y que tratéis de mover a piedad con lágrimas y súplicas a quienes no tengan un átomo de caridad hacia sus semejantes. Pero no uséis esas frases o pensamientos para tratar de conmover a quien os creó por amor y para amaros eternamente. 44 Comprendéis ahora por qué os decía que muy poco sabéis de mí. A veces, cuando el cáliz se hace muy amargo en vuestros labios, o la prueba dolorosa se prolonga hasta el extremo de agotar vuestras fuerzas, clamáis mi nombre, diciéndome, y con acento Señor, apartad de mí este castigo, ya no me hagáis sufrir. Ah, humanidad, que en vuestras tinieblas no os dais cuenta de que no soy yo quien quiere teneros en el dolor, sino que sois vos misma la que os labráis el sufrimiento, la que colmáis de amargura vuestro cáliz y después me culpáis a mí. De enseñanza 337. 29 Mi doctrina os preparará de tal modo, que todo el que asimile su esencia, aprenderá a relacionarse con sus semejantes con un trato especial para cada quien, niños, jóvenes o ancianos, hombres o mujeres. 30 Al hablaros de trato especial para vuestros hermanos, quiero que comprendáis que hablo de trato espiritual, porque es necesario que lleguéis a tener muy presente cada vez que os relacionéis con vuestros semejantes, que al ir a ellos vais a comunicaros con su espíritu. 31 Entonces sabréis descubrir en el niño a un espíritu que empieza una lucha, que empieza una vida a través de un corazón limpio y de un entendimiento virgen. Vuestro corazón, al entrar en estas consideraciones sentirá ternura y caridad hacia aquellos espíritus. 32 Al encontraros ante el joven, podréis ver en su energía, en sus ilusiones y en sus ambiciones, la presencia de un espíritu en la plenitud de su lucha en la tierra, en esa época en que el espíritu combate sin tregua contra las pasiones de la carne y los peligros que a cada paso lo acechan. 33 Para la juventud tened comprensión, sabed ayudarla y velad por ella, para que salga avante en la difícil jornada de la vida. 34 Hacia los hombres maduros y los ancianos experimentad respeto y amor. En ellos podréis descubrir al espíritu que ya traspuso la cumbre de la montaña de la vida. Lo que había de darles la tierra, poco o mucho, ya lo recibieron, ya de ella nada esperan. Todo lo cifran en el futuro que espera a su espíritu, pero, de todos los hombres, son ellos los que más tienen que dar, porque ya recogieron la cosecha de cuanto sembraron a lo largo de la existencia. A ellos y de, de ellos tomad. Si necesitan báculo, cuidados o ayuda, no es su espíritu el que amenester de vuestra solicitud, es su carne cansada, gastada por la lucha. Tened para con ellos atenciones, ternura y respeto, porque los necesitan y los merecen. Después de tantas amarguras y fatigas, una gota de miel es muy grata a esos corazones. 35 Así quiero que miréis vosotros a la humanidad, pueblo amado, espiritualmente, para que a cada uno de vuestros hermanos le otorguéis el valor que tiene y le deis el lugar que merece. Si olvidáis vuestra esencia y os seguís tratando como seres materiales únicamente, os estaréis negando el verdadero valor que en cada ser humano existe y que es el espíritu. 43 Yo reservo para vosotros grandes mandatos en el futuro, según vuestra preparación. La influencia vuestra será decisiva en la marcha de este mundo. Predicaréis la igualdad, respetaréis la misión que yo he entregado a mis hijos, porque todos poseen virtudes y derechos sagrados que os he concedido sin distinción. 44 Para que podáis llegar al triunfo, debéis unificaros, sentir caridad por la humanidad, perdonadla, como yo la he perdonado. Vais a contemplar sus innumerables faltas, sus enfermedades morales y espirituales, su decadencia, mas vosotros solo entregaréis luz, vuestra misión es dar, explicar mi doctrina y mostrar buen ejemplo. Lo demás me lo dejaréis a mí, las grandes causas que encontraréis en vuestros hermanos me las presentaréis y yo juzgaré a aquello según mi voluntad. Después de 1950, no forméis dentro de mi doctrina teorías ni ciencias, no hagáis dogmas o ritos, tan solo permaneced en la fe, llevad la señal en vuestro espíritu y practicad las virtudes que yo os he enseñado. Acumulad fuerzas para la lucha, porque la humanidad os espera. Los unos iréis más allá de las fronteras de vuestra nación, los otros a cercanas comarcas, otros más retornaréis ahí donde visteis la luz primera en este mundo. Yo os diseminaré, mas orad y preparaos para que conozcáis mi voluntad y sepáis acatarla. 47 Seréis juzgados y escudriñados, mas cuando contemplen en vosotros el ideal de servir, se inclinarán ante vosotros y os amarán, quedarán sorprendidos ante vuestra transformación y vuestra espiritualidad y os imitarán. De la enseñanza que vosotros entreguéis, yo seré testigo en el más allá. De enseñanza 338. 55 Escucharéis como vuestros hermanos negarán la veracidad de mis mensajes por vuestro conducto y dirán que sois los falsos, los hombres imperfectos que no podéis llevar en vosotros mismos mi presencia en lo más íntimo de vuestro ser, porque son los que quieren contemplarme como un rey más de este mundo. 56 En el segundo tiempo reiné lleno de humildad para entregar a los hombres mi doctrina, mas no creyeron en la venida del unigénito del Padre. Así en este tiempo vuestros hermanos negarán que sois mis enviados, mis escogidos en los que he derramado mis complacencias para que deis a conocer mi obra con toda claridad, porque os contemplarán humildes y sabrán que formasteis parte de los hombres confundidos, que el ayer también estabais en el fango y la iniquidad. Mas vosotros les hablaréis de mi amor y les invitaréis a recibirme en su corazones para que ellos también puedan encontrar el puerto de salvación. 57 De esta manera iréis por los caminos y cuando hayáis hablado grandemente, cuando hayáis manifestado incansablemente mi amor y mi caridad para la humanidad, cuando le hayáis mostrado el culto verdadero que deben elevar a su Dios, entonces esta humanidad contemplará mi juicio desatado y empezará la gran purificación de la humanidad hasta que quede limpia y pura como el oro en el crisol. Su iniquidad terminará con el fuego y los poderosos reconocerán que mi poder es más grande que el suyo y que mi justicia está sobre todas sus leyes, sus odios serán exterminados y abolidos, porque mi amor será el fuego que purificará el corazón de la humanidad y entonces las grandes multitudes sentirán mi presencia y será, Israel, cuando vuestro trabajo, vuestra labor empezará a florecer, las tierras serán fértiles y mi semilla se multiplicará el ciento por uno. 58 Vuestra lucha seguirá aún después de que hayáis dejado vuestra materia, vuestro espíritu seguirá llevando la vida de mi santo espíritu, vida de gracia, vida eterna, y seréis imitando a mis ángeles trabajando para que las generaciones venideras sean hombres de buena voluntad que se amen y alimenten mi paz y glorifiquen con sus obras a su Dios. 61 El dolor que por mi causa hayáis apurado, yo lo bendigo y lo santifico porque todo lo que sufráis por mi causa, os dignificará eternamente. 62 Doy fortaleza a vuestro espíritu y dejo en vuestras manos armas de luz para que venzáis las acechanzas que la tentación levantará como barrera, y así seguiréis adelante en pos del reino que os tengo prometido. De enseñanza 339. 1950. 4 Vais penetrando insensiblemente en el sendero espiritual, en la vida de sencillez y de pureza que os he pedido y os sentís satisfechos en esta nueva vida, ya no os preguntáis por qué he vuelto a vosotros o si acaso mi palabra os señala un nuevo camino. Hoy sabéis que lo que os dije en el segundo tiempo no era todo lo que habría de enseñaros, que la lección no estaba concluida y que os tenía reservado un tiempo de gracia en el que había de reanudar mis enseñanzas, para mostraros el camino que conduce a la vida espiritual, la verdadera comunicación conmigo y la explicación de mis palabras dadas en aquel tiempo en que habité entre vosotros y que no han sido comprendidas aún. 5 Meditad y llegaréis a comprender que ni en el primero ni en el segundo tiempo estabais capacitados para comprender, sentir y creer una lección tan grande, mas el Padre, que posee los tiempos y la eternidad, os ha llevado de la mano por el camino de la vida, con suma paciencia y sabiduría, sin precipitación alguna, y hoy habéis penetrado en una nueva era. 6 He aquí el tiempo del Espíritu Santo, próximo a llegar a su plenitud, el tiempo de las grandes revelaciones y la justicia, en que serán rotos los velos de muchos misterios para ser todo luz y claridad. 9 No me manifesté en plenitud en los primeros tiempos porque vuestra razón se hubiese turbado y todo vuestro ser hubiese sentido quebranto. Por eso os he preparado a través de largas eras, y os he puesto en el principio del camino para recorrerlo paso a paso, y así lleguéis a esta etapa en que podréis comprender y amar mejor a vuestro Padre. 10 En todos los tiempos he enviado a este mundo emisarios que han hablado de la supervivencia del Espíritu, de su inmortalidad y de la vida superior que éste alcanza cuando ha llegado a perfeccionarse. Desde los primeros días en que el hombre habitó la Tierra dando muestras de inocencia, como en los de mayor pecado y ahora en estos de materialismo y de falsa ciencia, mis mensajeros espirituales han dado pruebas del alto grado de elevación en que vive el Espíritu que ha sabido mantenerse en comunicación constante con su Señor. 11 Más Los emisarios de los primeros tiempos no supieron explicar a la humanidad las grandes etapas que atraviesa el Espíritu y su vida en el más allá. Los patriarcas, que sabían conservarse en la virtud, en el amor a su Creador, se concretaban a conducir a su familia, a su tribu o pueblo, por la senda de la justicia y la rectitud, y aunque tenían el conocimiento de la existencia de su Dios espiritual, universal y la intuición de una vida superior para el Espíritu en el más allá, con toda su luz y su virtud no pudieron revelar el camino de evolución del Espíritu y el porqué de sus grandes pruebas. 12 Los profetas hablaron con gran verdad, casi siempre vinieron a la tierra en tiempos de confusión y de desvío, amonestando a los pueblos, invitándolos al arrepentimiento y a la enmienda, anunciando grandes pruebas de justicia si no tornaban al bien y otras veces prediciendo bendiciones por el acatamiento y obediencia a la ley divina. Más lo que aquellos profetas hablaban, era una exhortación a las prácticas del bien, de la justicia y del respeto entre unos y otros. No venían revelando la vida del Espíritu, su destino y su evolución, ni el mismo Moisés, a quien escogí para convertirlo en representante mío y por cuyo conducto entregué la ley para todos los tiempos, os habló de la vida espiritual. 13 La ley del Padre encierra sabiduría y justicia, enseña al hombre a vivir en paz, a amarse y a respetarse unos a otros, y a hacerse dignos delante de mí, como hombres, pero Moisés no mostró a la humanidad lo que hay más allá de los umbrales de la muerte corporal, ni cuál es la restitución de los espíritus desobedientes o el galardón para los prudentes y celosos de su misión. 14 Después reinó David, pleno de dones y de inspiración, y en sus momentos de elevación, en sus éxtasis, escuchaba himnos y cantos espirituales con los que formó los salmos con que habría de invitar al pueblo de Israel a orar y atributar a su Señor la mejor ofrenda de su corazón. Y David, con todo su amor e inspiración, no pudo revelar al pueblo la maravillosa existencia de los espíritus, su evolución y su meta. 15 Y Salomón, que sucedió aquel en el reinado y que también demostró los grandes dones de sabiduría y de poder que le habían sido concedidos, por los cuales fue amado y admirado, y del que aún hoy son recordados sus consejos, sus juicios y proverbios, si su pueblo se hubiese acercado a él para preguntarle, Señor, cómo es la vida espiritual. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es el espíritu, Salomón, con toda su sabiduría, no hubiese podido contestar? 16 Pero en verdad os digo, Moisés con su celo y obediencia, los profetas con sus amonestaciones, los patriarcas con sus ejemplos, los consejeros, los sabios y los jueces con sus sanos consejos y sus buenos juicios, os dejaron su ejemplo, para que siguiéndolo hicieseis que vuestros primeros pasos fuesen firmes desde esta tierra en el camino hacia la tierra prometida del más allá. Debíais empezar por practicar el bien sobre este mundo, teníais que ser justos entre vosotros para hallar justicia en la tierra. Aquí encontrabais el fruto o la cosecha de vuestra labranza. Esta morada fue para el hombre en aquellos tiempos un reflejo, una imagen de la vida eterna del espíritu. 17 Más tarde vino el Mesías haciéndose hombre, para abrir un nuevo tiempo y dar a la humanidad una nueva lección en la que habría decirle, Vosotros sois los hijos de la luz y os convierto en mis discípulos. En verdad os digo que todo lo que veáis que yo hago, podéis hacer vosotros en el nombre del Padre. Y en verdad el Mesías, que es mi verbo, traía las llaves para abrir las puertas de la segunda era y la potestad para desatar los sellos que cerraban el libro de la vida, de la sabiduría, de la justicia y de la eternidad. 18 Desde antes de su advenimiento permití que el mundo de los hombres fuese visitado por el mundo espiritual. En torno al Maestro se agitaron espíritus de luz y gran elevación y también aquellos de escasa elevación. Unos y otros estuvieron presentes en ese tiempo, los primeros se manifestaron como siervos humildes llenos de sumisión. Entre ellos estuvo aquel que anunció a María su alto destino de concebir en su seno purísimo a Jesús, en quien habría de encarnar el Verbo del Padre. Otro visitó a los pastores de Belén para darles la noticia del nacimiento del Salvador, y otro emisario más previno a la bendita familia del peligro que la amenazaba y los guió y protegió en la huida a Egipto. 19 Muchas manifestaciones fueron miradas en ese tiempo con regocijo y fe de muchos, y otros, reacios e incrédulos para la vida espiritual, dudaron y negaron esa verdad, pero mis huestes espirituales que estuvieron desatadas, eran atraídas por la luz que irradiaba el Maestro. 20 seres de luz al servicio de la obra divina y otros rebeldes e ignorantes surgieron por doquier, y aparecieron entre aquella humanidad los poseídos, a quienes la ciencia no acertaba a liberar y eran repudiados por el pueblo. Ni los doctores de la ley, ni los hombres de ciencia acertaban a devolver la salud a aquellos enfermos. 21 Mas todo estaba dispuesto por mí para enseñaros y daros pruebas de amor, y os concedía a través de Jesús la curación de esas criaturas, con asombro de muchos. Los incrédulos, los que habían oído hablar de la potestad de Jesús y sabían de sus milagros, buscaban las pruebas más difíciles para hacerlo vacilar un instante y demostrar que no era infalible, y esta liberación de los poseídos, el hecho de volverlos a su estado de seres normales con sólo tocarlos o mirarlos o dirigirles una palabra de orden, para que aquellos seres espirituales abandonasen su mente y unos y otros quedasen libres de su pesada carga, confundió a aquellos. Ante este poder, los fariseos, los hombres de ciencia, los escribas y publicanos tuvieron diferentes reacciones, unos reconocían la potestad de Jesús, otros atribuían su poder a extrañas influencias, otros nada acertaban a decir, pero los enfermos que habían sido sanados bendecían su nombre, unos habían sido poseídos por un solo espíritu, otros por siete como María de Magdaala y otros por un número tan grande, que ellos mismos decían ser una legión. 28. En el segundo tiempo, durante los años que viví en este mundo, estuve rodeado de acontecimientos, de hechos y criaturas que llamáis sobrenaturales, y todo esto hablaba de la importancia de esa etapa, de la realización de mis promesas hechas desde el principio de los tiempos a la humanidad. 29. La humanidad de hoy, tan grande como la consideráis en número, es pequeña comparada con el mundo de seres espirituales que la rodea, y con cuánta fuerza esas legiones invaden los caminos de los hombres y éstos no perciben, no sienten ni oyen ese mundo que se agita en torno suyo. 41. Sobre los seres y elementos de la naturaleza podéis obrar en múltiples formas para llevar a todos el consuelo. Mas también os digo, no temáis a las enfermedades y sed con todos pacientes y misericordiosos. En cuanto a los poseídos y confundidos en su mente humana, también podéis curarlos, porque tenéis esa facultad y debéis ponerla al servicio de esos seres que han caído en la desesperación y el olvido. Libertadlos y manifestad esa potestad ante los incrédulos. 42. A los que creyendo pertenecer a este mundo vivan turbados y confundidos en su espíritu, ayudadles con amor a salir de su gran error. No uséis la violencia, llenad de ternura y de compasión vuestro corazón para tratar a todos los seres. 44. La lucha en la cual serán abatidas las tinieblas ya se ha entablado de un mundo a otro. La gran batalla está en el universo y es necesario que el hombre se convenza de ello para que pueda esgrimir sus armas. En tanto que el mundo se prepara y penetra en la prueba final que ha de darle la luz, vosotros orad, velad y llevad el bálsamo a todos los necesitados, a ellos y dé en vuestra oración y protegedlos bajo vuestro manto espiritual, que cuando vosotros así estéis derramando en amor vuestro ser, yo estaré envolviendo en mi espíritu a todo el universo. 46. No intentéis siquiera saber quiénes fuisteis ayer y quiénes seréis mañana, sólo pensad que fuisteis, que sois y que seréis, y que llegaréis a mí por el camino que os he trazado, que sois el Espíritu de Israel, el pueblo escogido para poseer altos cargos dentro de mi obra. 47. Trabajad para que alcancéis paz en la tierra y gloria en el más allá. De enseñanza 340. 43. Si aprendieseis a meditar unos instantes cada día y que vuestra meditación fuese sobre la vida espiritual, descubriríais infinidad de explicaciones y recibiríais revelaciones que por ningún otro medio podríais obtener. 44. Vuestro espíritu tiene la luz suficiente para interrogarme, así como para recibir mi respuesta. El espíritu de la humanidad ha alcanzado ya gran elevación. Observada hermanos vuestros de condición humilde quienes, a pesar de su pobreza de conocimientos materiales, sorprenden con sus profundas observaciones, así como la forma clara con que explican lo que para muchos otros es algo inexplicable. ¿Acaso ellos acuden a libros o a escuelas? No, pero han descubierto por intuición o por necesidad el don de la meditación que es parte de la oración espiritual. En su soledad, aislados de influencias y prejuicios, han descubierto la forma de penetrar en comunión con lo eterno, con lo espiritual, con lo verdadero, y unos más, otros menos, todos los que han meditado en la verdadera esencia de la vida, han recibido luz espiritual en su entendimiento. 45. El hombre, a través de su espíritu, encontrará la verdad, todos palparán mi presencia, porque ya os había dicho desde aquel tiempo que todo ojo me vería, llegad a la hora propicia. 50. Abrid todos vuestros ojos y justificad con vuestra fe que sois los hijos de la luz. 51. Todos podéis mirarme, mas para ello es indispensable que tengáis voluntad y fe. 52. Las puertas del reino, de aquella morada espiritual a donde debéis llegar para conocerlo todo, están abiertas en espera de vuestro espíritu. 53. Sed lo más grande que podáis en esta vida, pero grandes en amor y en perdón, en caridad y en sabiduría, para que tengáis la fuerza necesaria para escalar hacia la luz cuando sea la liberación de vuestro espíritu. Así cuando suene la hora en que debáis dejar la materia, fácilmente os despojaréis de vuestra carga terrestre, y ya libres en el camino de ascensión, llegaréis sin tropiezos a la mansión de la paz. 54. Para ayudaros en vuestra evolución, nuevamente mi palabra desciende hacia los hombres para indicarles la senda salvadora. Dulcemente tomo de la mano a los hombres de buena voluntad para encaminarlos hacia la luz, mostrándoles a cada paso en el sendero las bellezas nunca antes descubiertas. 55. Al hablaros de bellezas, no me refiero a las de la naturaleza, que para ello tenéis despiertos y desarrollados vuestros sentidos, os hablo de las bellezas de la vida espiritual, las cuales no conocéis, porque cuando no habéis sido fríos o indiferentes ante ellas, os conformáis con imágenes o formas creadas por la mente humana. 56. Yo os doy las llaves para que abráis las puertas de vuestra felicidad eterna. Esas llaves son el amor, de donde procede la caridad, el perdón, la comprensión, la humildad y la paz con que debéis transitar por la vida. De enseñanza 341. 7. Los hombres de buena voluntad que exhortan a la humanidad, absteniéndose de todo beneficio personal y de toda vanidad, aquellos que verdaderamente conocen que la humanidad está alejada de su padre espiritual y que es necesario que vuelva en sí, que recapacite y escuche la palabra de luz para que se espiritualice, aquellos que luchan por el bien de sus hermanos, no importa a qué religión o doctrina pertenezcan, ellos estarán manifestando la verdad y la verdad es Dios. 23. Yo derramo sobre todos los espíritus la esencia de mi palabra, mi amor y mi luz y todo aquel que me busca me encuentra. En todas las religiones, doctrinas y credos que hay sobre la tierra, yo he encontrado seres elevados que me buscan en la espiritualidad, espíritus que se han despojado de todo materialismo y me han formado un templo en el interior de ellos mismos. Por intuición han recibido de mí, porque yo les he revelado, como a vosotros, todo lo que pertenece al tercer tiempo. Ellos también han leído en las escrituras, en mi palabra dada en el segundo tiempo y en sus análisis y meditaciones, que yo estoy derramando mi luz entre vosotros y ha recibido con amor los frutos de su espíritu. 24 grandes obras preparan, al contemplar a la humanidad perdida y desorientada, ellos se han elevado, han hecho méritos y me han dicho, perdona a los que no saben. Nosotros llevamos tu luz, los dones, la fortaleza para poder cumplir con tus preceptos. Se basan en la ley, en mi palabra dada en los tiempos pasados y penetran en las profecías y en los anuncios dados por mí a mis discípulos y se dicen, este es el tiempo. Así me buscan y así me tienen con ellos, porque no me han ocultado ante los hombres. Todo el que me busca, me tiene en él. 25 Yo soy el Padre Universal, mi amor desciende a todos los corazones, yo he venido a todos los pueblos de la tierra, mas si he escogido esta nación mexicana para desatar en toda plenitud mi palabra y mis revelaciones, es porque la he encontrado humilde, porque he encontrado en sus moradores las virtudes y he hecho encarnar en ellos a los espíritus del pueblo de Israel. Mas no todos pertenecen al número de los escogidos. Ellos han sido señalados, he abierto sus ojos, he sensibilizado su corazón y de espíritu a espíritu se comunican conmigo. 38 Hoy me escuchan los niños y les hablo igual que a los hombres de edad madura o a los ancianos. ¿Por qué no hablo en otro lenguaje a los niños, si son pequeños sus entendimientos? ¿Por qué su espíritu es grande al igual que el de vosotros, porque ellos pueden comprenderme, porque no es a la carne a la que vengo a hablar sino al espíritu? Por eso os digo, no menospreciéis a los niños ni los dejéis creyendo que ellos no me ven. Hacedlos venir. Su espíritu está hambriento. Yo voy a cultivarlos en igual forma que a vosotros. Son las generaciones del mañana, las que han de poner sobre los cimientos vuestros, una piedra más en la obra de edificación, en la obra de espiritualidad. De enseñanza 343. 8 Os he anunciado que entre los hombres surgirán los falsos cristos y también de entre vosotros muchos se confundirán y darán acceso a la tentación para confundir a la humanidad, mas ante mi tribunal comparecerá todo espíritu y entonces le preguntaré qué hizo con mi mandato, con mi enseñanza, también les preguntaré cuál es el amor y la caridad que han entregado al mundo. Mi luz disipará las tinieblas para salvar a la humanidad de su pecado y para quitar de sus ojos la venda de obscuridad. Así mi amor será ayudándoos a rechazar la tentación para que todos contemplen el camino de la luz que yo os he trazado. 23 No todos comprendéis lo que significan para los espíritus encarnados cada uno de los siete peldaños de la escala. Significan la evolución que debe alcanzar cada espíritu, porque tendréis que retornar a mi limpios, como brotasteis de mi espíritu. Mas en vuestras distintas reencarnaciones habéis manchado vuestro espíritu y desobedecido mis mandatos, por ello, hijos amados, habéis venido nuevamente al mundo a restituir. 24 Yo os he escuchado en aquellos valles espirituales, arrepentidos de no haber cumplido con mi ley. Me habéis dicho, Padre, concededme una materia para cumplir vuestros mandatos a través de ella. Y yo os he concedido esa oportunidad, os he enviado a este mundo para que en un nuevo cuerpo podáis cumplir. 36 Mi ley no ha sido dictada por el hombre, ella ha brotado de mí, mas el mundo ha forjado en torno a mi enseñanza distintas religiones, credos y ritos, conforme a su entendimiento, para decir a la humanidad, este es el camino verdadero, mas yo no he formado religiones, solo os he mostrado la ley en todos los tiempos. 42 No temáis a los dardos de la humanidad, entregadle mi enseñanza y decidle que mi reino no es de este mundo. El Dios que ha forjado este mundo, no les oye ni les habla, ni le ven en la forma que las religiones creen. Mas yo todo escucho, todo contemplo y todo lo sé. Sé lo que cada corazón me pide a través de las imágenes. Hoy os digo como dije en el segundo tiempo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De enseñanza 345. 7 Elías se presenta en la senda de los espíritus siempre como un precursor y aparejando los senderos, apartando los espinos y pedruscos para que la planta de mis hijos no se lastime en el camino, echando a vuelo la campana espiritual que os habla a través de la conciencia hasta lo más profundo del espíritu. 8 Porque Elías es aquel que ha estado con vosotros siempre y al que muy pocas veces habéis sentido. 9 ¿Es acaso el vuestro Padre? No. ¿Es acaso el Espíritu Santo? Tampoco. ¿Quién es entonces Elías? Elías es el gran espíritu que está a la diestra de Dios, que en su humildad se nombra siervo del Padre y por su conducto, como por el conducto de otros grandes espíritus, muevo al universo espiritual y llevo a cabo grandes y altos designios. Sí, mis discípulos, a mi servicio tengo multitudes de grandes espíritus que rigen la creación. 10 Entonces os preguntáis, el Padre no es aquel que todo lo hace, y yo os contesto, yo soy el que todo lo hago, porque sin mí nada se movería, pero así como he dado vida a muchos espíritus, a todos les he dado parte en mi obra, en mi trabajo, sitio en mi creación, lugar digno a mi diestra. 15 La vida desde la aparición del hombre no la podéis imaginar ni calcular. Lo que antes de vuestra existencia haya pasado en otros mundos, en el más allá insondable para vosotros, no lo conocéis, mas recordad mis enseñanzas, ellas son vuestro camino. 16 Hay fuerzas invisibles a la mirada humana e imperceptibles a la ciencia del hombre, que influyen constantemente en vuestra vida. Las hay buenas y las hay malas, las hay de luz y también obscuras. 17 ¿De dónde surgen esas influencias? Del espíritu, de la mente, de los sentimientos. 18 Unas y otras vibraciones invaden el espacio, luchan entre sí e influyen en vuestra vida, esas influencias lo mismo brotan de espíritus encarnados que de seres sin materia, porque lo mismo en la tierra que en el más allá existen espíritus de luz así como turbados. 19 Si me preguntáis cuál fue el principio, el origen de esas fuerzas, el Padre os contesta. 20 Antes de que los mundos fuesen, antes de que toda criatura y lo que es materia surgiera a la vida, ya existía mi espíritu divino. Mas siendo el todo, experimentaba en mí un inmenso vacío, porque era como un rey sin súbditos, como un maestro sin discípulos, por ese motivo concebí la idea de crear seres semejantes a mí, a quienes dedicaría toda mi vida, a los que amaría tan profunda e intensamente que, llegado el momento, no titubearía para ofrecerles mi sangre en la cruz. Y no os confundáis si os digo que antes de que existierais, ya os amaba. 22 Para que Dios pudiera nombrarse Padre, hizo brotar de su seno espíritus, criaturas semejantes a él en sus divinos atributos, este fue vuestro principio, así surgisteis a la vida espiritual. 23 Más, En virtud del libre albedrío del que fueron dotados, hubo espíritus que, alejándose del camino de perfección que su Padre les había trazado, decidieron crear sus propios senderos, alejándose del seno de Dios, mas el Padre, siendo infinito y anhelando ser comprendido por todos sus hijos, formó la vida material como un apoyo para esas criaturas, y dentro de ella creó una de vuestras moradas pasajeras, el mundo. 24 El Padre con paciencia perfecta, infinita, fue forjando y preparándolo todo, para que el hijo no encontrara imperfección alguna, sino que a cada paso y en cada obra encontrara la huella de su Padre, porque todo quedó dispuesto desde el principio como un libro, a través de cuyas páginas y con el paso de los tiempos encontrarais la respuesta anhelada a la pregunta que me haríais, ¿Quién soy, de dónde he venido y a dónde voy? 25 Y cuando todo estuvo preparado doté a vuestro espíritu del cuerpo que le serviría de báculo, de vestido para habitar un mundo maravilloso, creado con sabiduría y perfección para él, como un libro que con todas sus lecciones y belleza se ofrecía a los hijos del Señor, como una escala que comenzaba en ese mundo y se perdía en lo infinito. 26 Y cuando todo estuvo preparado, dije al Espíritu encarnado, al hombre, he ahí vuestra morada pasajera. Cruzad los caminos, bebed de las fuentes, probad y saboread los frutos, conocedme a través de todo. 27 Este fue vuestro principio en la vida material, pero esto que os relata el Padre ha quedado muy atrás, ha quedado oculto con el paso de los tiempos. 28 Vuestros números, vuestras ciencias más elevadas para medir y calcular los tiempos, no os bastarían para dar principio a una labor que solamente Dios puede llevar a cabo, por ser el único que estará siempre más allá de los tiempos. 32 Y, hijos míos, la consecuencia de todos los pensamientos, palabras y acciones que el Espíritu tuvo en su principio por razón del libre albedrío, dio origen a las fuerzas invisibles, a esas vibraciones del bien y del mal. 33 Los que en el uso del libre albedrío comenzaron a vivir en forma sana, tratando de alcanzar su bienestar y el del semejante, crearon vibraciones saludables, benéficas, y los que en el mismo uso del libre albedrío desoyeron la voz de la conciencia y se orientaron por las inclinaciones egoístas, propias de su soberbia, crearon fuerzas maléficas, engañosas. 34 Unas y otras vibraciones que quedaron en el espacio, prestas a aumentar o disminuir su intensidad e influencia, atraídas según fueran los pensamientos de los hombres, según sus obras posteriores, pero esas fuerzas invisibles no habrían de quedar aisladas de la evolución de los espíritus. No, discípulos, esas vibraciones quedarían latentes sobre todos los seres. 35 Los que eran inspirados por la luz de la conciencia, sabían rechazar las malas influencias y buscaban las vibraciones benéficas y saludables, y los que en el uso del libre albedrío hacían obras opuestas al dictado divino, atraían las vibraciones perversas, insanas, aumentando su confusión, y de ese equilibrio provienen las enfermedades y las bajas pasiones que atormentan al hombre hasta vuestros días. 36 Yo que conozco vuestro principio y vuestro futuro en la eternidad, di a los primeros hombres armas con las que lucharán contra las fuerzas del mal, pero las despreciaron, prefirieron la lucha del mal contra el mal en la que nadie triunfa, porque todos resultarán vencidos. 37 Si me preguntáis cuáles fueron las armas que di a la humanidad para luchar contra el mal, os diré que fueron la oración, la perseverancia en la ley y el amor de los unos a los otros. 38 Os he hablado del origen de las fuerzas del bien y del mal, ahora os digo, esas vibraciones habrían de llegar a todos los mundos que habría de formar, para probar a los hijos del Señor, mas con ello no buscaba vuestra perdición sino vuestro perfeccionamiento. Prueba de ello es que yo siempre me he manifestado a mis hijos, ya hablándoos a través de la conciencia, ya doctrinándoos a través de mis enviados o haciéndome hombre entre mis hijos, como en aquel segundo tiempo a través de Jesús. 39 No hay raza o tribu por inculta que os parezca, aun aquellas que no conocéis porque habitan en selvas impenetrables, que no hayan tenido manifestaciones de mi amor. Ellos en el momento de peligro han escuchado voces celestiales que les protegen, que les amparan, que les aconsejan. 45 Velad y orad, venced en mi nombre y entonces si habréis alcanzado vuestra apoteosis espiritual, la gloria vendrá a vuestro encuentro y habrá sonrisas de paz y de júbilo verdadero. El hijo pródigo de la parábola retornará al hogar paterno y conquistará al fin la paz prometida a los hombres de buena voluntad. 51 Pero en verdad os digo, Elías ha sido siempre antes. Antes de que el hombre llegase a morar el planeta, Elías vino para darle ambiente espiritual, para inundar de esencia espiritual todos los ámbitos de vuestra morada, para dejar convertido este planeta, no solamente en un paraíso terrestre, sino en un santuario para el espíritu, para que el hombre no se inclinara solamente ante la naturaleza para adorarla, sino que por medio de la naturaleza descubriera la presencia de su Dios. Aun antes de que vosotros llegaseis, Elías ha sido. ¿Por qué? ¿Por qué habría de llegar el Padre a hacer reconocer su voz, desde los primeros moradores hasta los últimos, y en verdad que los primeros me escucharon, y si no me vieron en todo mi esplendor y no contemplaron mi divino espíritu en alguna forma simbólica, si supieron que yo era espíritu y sintieron mi presencia, supieron que yo era, que yo hablaba, que era su Padre, que yo les contemplaba y les juzgaba, que yo ofrecía todo el bien y les tocaba y reprendía por todo lo malo. 52 Más para que vosotros pudieseis dar testimonio de la existencia de Elías, lo envié en el primer tiempo a encarnarse, para que diese testimonio de él y de su Padre. Y en verdad él fue uno de aquellos espíritus extraordinarios que sorprendió a la humanidad, que asombró a los hombres por sus manifestaciones, por sus obras, por sus palabras, un varón que sin ser hombre de ciencia tenía en sus manos los elementos, un ser que siendo humano, sabía sobreponerse a la muerte y pasar sobre ella, un hombre que con su invocación atraía los elementos para sorprender la incredulidad y el materialismo de la humanidad, un hombre que sin ser hechicero sabía en verdad tener potestad sobre los espíritus desencarnados, y de todo ello dio grandes muestras a los que le rodearon. 53 Elías se levantó como profeta entregando profecías próximas a cumplirse y que los mismos testigos que las oyeron las vieron realizadas, y profecías también dadas para largos tiempos, que las nuevas generaciones testificaron. Y lo mismo fue defendiendo a los siervos del Señor que tocando con mano de justicia a los paganos y gentiles, lo mismo estimuló la buena fe de los que creían en su Dios invisible y a él adoraban, que fustigó el materialismo, la superstición y el paganismo de los gentiles. Yo por su conducto me manifesté, yo por su boca hablé a los hombres, yo en su brazo diestro puse mi potestad, y para que vosotros fueseis testigos de que Elías pasaba por sobre la misma muerte y estaba él en la verdadera vida, le hice volver. 54 Habría de venir el antes que el Mesías, a preparar los caminos, a despertar a los hombres de su profundo letargo, a avivar las esperanzas de aquel pueblo que día tras día y generación tras generación, de padres a hijos, venía esperando con tanto amor la llegada del Maestro, del Mesías. Hice que Elías en verdad y en espíritu fuese el Bautista, el precursor, aquel que venía a deciros, preparaos, penetrad en arrepentimiento y en oración, porque el reino de los cielos se acerca. Y el pueblo de Israel, el que creía en las profecías del Bautista, el que sentía temor ante su palabra, se entregaba a la vigilia y a la oración, despejaba su espíritu y su corazón y en ello sentía la proximidad de la buena nueva del reino del Maestro. 55 Hice que la vida del Bautista fuese extraordinaria, desde antes de hacerse hombre, desde antes de venir al mundo en el seno de su madre y después en su niñez y en su juventud y hasta su último instante, para que su presencia os despertara como despierta la campana al que duerme, para que os reuniera como el pastor reúne a su rebaño, os condujera a la ribera del río para purificaros, para lavar vuestros cuerpos, como un símbolo de la purificación del espíritu que solamente así puede recibir. La comunión con su Señor. 56 Cuando Elías ha cumplido su misión de prepararlo todo como un siervo dócil y humilde, deja entonces la causa en manos del Señor y le dice, Padre, he aquí a la muchedumbre, he aquí a la multitud espiritual, la cual dejo en tus manos, porque allí está segura, porque es el redil más seguro tu propio corazón de Padre. 57 Hice volver a Elías en el tercer tiempo y así lo había yo anunciado como maestro en aquel segundo tiempo, diciendo, en verdad, Elías ha estado entre vosotros y no lo habéis sentido. Yo volveré al mundo, pero en verdad os digo, antes que yo, vendrá Elías. Y como toda palabra del maestro se cumple, en el tercer tiempo Elías ha sido antes que yo para venir a despertar a los espíritus, a hacerles presentir que la hora del Espíritu Santo abría sus puertas, para decir a todo espíritu que abriera sus ojos, que preparara su calza para traspasar el umbral de la segunda era hacia la tercera y para que fuese más palpable la manifestación de Elías en este tercer tiempo, yo le hice comunicarse a través de un varón recto, Roque Rojas. 58 Elías, desde el más allá, espiritualmente iluminó al varón, le inspiró, le fortaleció y le guió en todos sus pasos de principio a fin. Más de cierto os digo, no vine a escoger de entre los hombres a Roque Rojas. Yo le envié con su espíritu ya preparado por mi caridad, le entregué materia preparada también por mí, y vosotros sabéis que fue humilde, que a través de su humildad y de su virtud el Padre manifestó grandes obras. Fue profeta, portavoz, vidente y guía. De todo ello dejó un claro ejemplo al pueblo. Fue burlado y mofado por su mismo pueblo, como lo fue Moisés en el desierto, fue perseguido como Elías, el profeta, y tuvo que buscar las cumbres de los montes para desde allí orar y velar por su pueblo. Fue escarnecido y juzgado por sacerdotes y escribas, como su maestro, fue creído, seguido y circundado por unos cuantos, también como su maestro, sus manos repartieron bálsamo, hicieron prodigios que levantaban fe en unos y confusión en otros, sus labios hablaban de lecciones proféticas para unos que se realizaban al pie de la letra, así como sabían decir consejos llenos de consuelo para los corazones enfermos, su mente sabía concebir grandes inspiraciones y sabía extasiarse con el éxtasis de los justos, de los apóstoles, de los profeta, su espíritu sabía desprenderse de este mundo y de su carne, para penetrar en el valle espiritual y humildemente llegar hasta las puertas del arcano del Señor, y por medio de esa elevación, el espíritu de Elías se manifestó a los primeros testigos, antes de venir el rayo del maestro. 59 Fue la luz de Elías quien preparó a Roque Rojas, quien le iluminó y le dio certeza delante de los presentes, quien dio testimonio diciendo, yo soy el profeta Elías, el de la transfiguración sobre el monte Tabor. Habló de justicia, de cargos y de muerte y se estremecieron los presentes en verdad, y aquel estremecimiento fue de fe, de confianza y de entrega para el Señor. Más después de que Elías hubo preparado ese camino de la nueva comunicación para que fuese la presencia del Padre en el tercer tiempo, una vez que hubo preparado esa senda para que el Señor llegara a este mundo por el conducto humano, y preparó el oído, el corazón y todo el ser del hombre para escuchar con atención al verbo del Espíritu Santo, Elías quedó presente espiritualmente entre la humanidad, para despertar a todos los dormidos, para purificar a todos los manchados, para envolver en él fuego de su espíritu a todos los fríos, para trazar sendas, veredas y caminos que atrajeran a todos los espíritus hacia el camino de verdad. ¿Por qué Elías no solamente trabaja en este pueblo, su espíritu en su lucha abarca a toda la humanidad, y cuando él se hubo manifestado a través de roques rojas, se abrieron las puertas del tercer tiempo para el mundo, porque es el tiempo en que comenzaron a llegar aquellos espíritus de los 144.000 que habrían de encarnar? 60 roques rojas fue el primer marcado. De espíritu a espíritu le hablé diciéndole, en verdad, en torno a mi palabra vendrán las grandes multitudes a recrearse, más como son pequeños todavía, tendré que manifestar mi palabra y mis obras a través de los portavoces, quienes, por mi mandato, señalarán en su frontal material un triángulo para hacerles reconocer que son de los 144.000, que son de aquellos que yo anuncié a través de otro profeta desde el segundo tiempo, para venir a cumplir en este tiempo una delicada y gran misión entre la humanidad, misión de redención, de espiritualidad y de elevación. 61 A través de roques rojas os hice comprender que estabais presenciando la apertura del sexto sello, que se abría para vosotros el libro en su sexto capítulo, en su sexta parte. Ese libro de los siete sellos es la historia anticipada de la existencia de la humanidad, porque solamente Dios podía escribir la historia de los hombres antes de que ellos la vivieran, y estando ese libro encerrado en el misterio, para ser revelado su contenido a la humanidad, solamente una mano podía abrirlo, una mano santa y pura, una mano perfecta, y esa fue la del Cordero, la del mismo Dios, que conocisteis a través de su enseñanza y su sacrificio en el segundo tiempo, sacrificio sublime. De amor, era la única digna de abrir aquel libro, porque no hubo en la tierra, ni en el cielo, ni en el espacio, ni en ningún mundo, espíritu que fuera digno de abrir y revelar el libro y su contenido a los espíritus. 63 Los siete sellos son vuestra vida, son vuestra historia, vuestras luchas, vuestros triunfos y caídas, vuestros sufrimientos, combates y, al final, vuestra redención, llena de gloria, llena de himnos, llena de festín espiritual a la diestra de vuestro Señor, en su propio seno, pero ha habido confusiones entre mi pueblo, y después de esas confusiones no he encontrado la verdadera preparación en mis portavoces, para que yo como maestro, como Espíritu Santo, os saque de ellas. 64 Elías no desató los siete sellos, ni vino a implantarlos a vuestra nación. Roque Rojas no desató los siete sellos. El libro de los siete sellos lo desaté yo mismo. Solamente Dios podía revelar a sus hijos las intimidades, los arcanos de él mismo, bien está que a través de mis profetas y de mis apóstoles, el Espíritu Santo os reveló grandes lecciones, pero solamente vuestro Señor es aquel que puede abrir su corazón para que vosotros contempléis su interior. Los profetas os han hablado en sentido figurado y el Padre ha traído para vosotros la realización y el cumplimiento de las profecías. 65 Ya veis cómo en todos los tiempos he estado con vosotros dando lustre a vuestras armas primitivas, a vuestras armas originales, para que podáis vencer al mal que existe desde antes que vosotros vinieseis, para que deis siempre acceso a las buenas inspiraciones, para que atraigáis siempre con vuestra oración y virtud las buenas emanaciones del mundo espiritual de luz, para que en vuestro sueño, en vuestro trabajo, en vuestras pruebas o trances difíciles no caigáis nunca en las redes de la tentación que siempre os ha acechado, que siempre os ha prometido el camino del mal lleno de placeres y riquezas pasajeras, de luces falsas, de vano saber y honores, que hoy son y mañana no existen, pero que dejan gran amargura. 66 Ya veis cómo siempre habéis tenido un pastor que os ha preparado el camino y os ha seguido siempre, Elías. Y si vosotros me decís, Maestro, en estos últimos tiempos hemos carecido de grandes ejemplos para seguir tu huella, el Maestro os responde, Tomad de Roque Rojas el buen ejemplo. Él es una imagen de Elías, Él veló por vosotros como pastor, Él consagró su vida a mi servicio y en él hubo limpidez, elevación y amor, porque supo conservarse fiel a la misión que desde el más allá le entregué como el buen enviado. 71 Ya os he dicho que después de haberme tenido por el conducto del hombre, me tendréis de espíritu a espíritu. Acaso al día siguiente de mi partida, ya vuestra comunicación será perfecta. Desde el nuevo día después de mi partida comenzará ya el pueblo de Israel a tener las grandes inspiraciones y comunicaciones perfectas con mi divino espíritu. Desde ahora os digo que no. Ya os he anunciado y ordenado un tiempo de meditación y preparación en estas prácticas, pues de cierto os prevengo que en ese tiempo Elías será con vosotros, pero será espiritualmente. La mirada espiritual de los videntes dará testimonio de ello y vuestros corazones sentirán su presencia, su calor, su profecía y su aliento. 72 Cuando mi pueblo ya esté preparado, vendrá el Maestro sobre la nube, sobre esa nube espiritual y universal, ya no a posarse sobre el cerebro del portavoz, sino a comunicarse con todo aquel que en verdad esté preparado, a ayudar en su preparación al que no lo esté y a despertar a los que lejos de esta enseñanza se encontraren, y entonces no solamente tendré acceso entre vosotros, no sólo entre este pueblo doctrinado hallaré puertas abiertas para mi comunicación espiritual. De cierto en todo el orbe ya me están esperando, no estarán todos preparados como os he dicho, pero están los fieles, los perseverantes, los que mucho han sufrido y se han convertido y los que han conservado su preparación, allí están esperándome. Yo los contemplo y no los defraudaré, en ellos seré en espíritu y en verdad. 73 Surgirán los videntes en todo el mundo, los profetas, los que se comuniquen de espíritu a espíritu, los hombres y mujeres de diferentes edades y nacionalidades, hablando de grandes inspiraciones. Ese tiempo ya está próximo, oh pueblo, por eso os pongo alerta, os preparo y enseño, para que no caigáis en tentación ni en confusión, porque grandes confusiones van a levantarse en tiempos venideros entre esta humanidad. 74 La espiritualidad, que es mi propio reino, se acerca a grandes pasos, como esos vientos que vienen del norte arrasando todo, estremeciendo todas las arboledas, conmoviendo todos los bosques, llamando a las puertas y azotando los rostros de todos los seres, así también el espiritualismo viene como un vendaval de luz y de amor, vendaval que arrastra y arrasa todo, y él llegará a establecerse en el corazón del hombre, en el corazón de todas las instituciones, en el seno de todas las naciones y de todas las razas. Es mi reino, el reinado del Espíritu Santo, reinado de elevación espiritual, de paz y de amor. 75 En verdad veréis entonces como la humanidad, despertando de hombre en hombre, de corazón en corazón, tendrá que penetrar en el templo, en el santuario, en la verdadera iglesia del Espíritu Santo que es la obra universal, que es la ley de Dios, ley de justicia y de amor. Pero vosotros veréis a los hombres tomar un falso espiritualismo como verdadero, aún buscando éste, aún persiguiéndolo y alegrándose de haberlo encontrado, veréis a los hombres caer en confusión espiritual, en gran fanatismo porque para que una doctrina se establezca en verdad en el corazón del hombre, antes tendrá que ser como un pasto del fanatismo y de la idolatría de la humanidad. Será muy grande el fanatismo espiritual de los hombres en el tercer tiempo, con tanta fuerza a él querrán entregarse, que desconocerán la misma vida material, desconocerán su materia, desconocerán muchas leyes materiales para entregarse de lleno solamente a lo espiritual, para pensar, para soñar, para vivir solamente la existencia del Espíritu, olvidándose de lo material, pero entonces las mismas leyes que rigen la materia y tienen principio de justicia en lo espiritual, se encargarán de despertarlos, de tocarlos, de reprenderlos y de corregirlos. 81 Está mi palabra la oís vosotros en la Tierra a través del entendimiento humano, y en la escala superior a vosotros, otros espíritus moradores de ella la están escuchando, así como en otras escalas aún más altas los espíritus que allí moran también la están oyendo, porque este concierto, que el Padre en el tercer tiempo entabla con los espíritus, es universal. Yo lo he dicho, mi rayo es universal, mi palabra y mi esencia universales también son, y desde la escala más alta que hayan alcanzado los espíritus, allí me oyen. Vosotros me oís ahora en esta comunicación a través de la forma más imperfecta, que es a través del hombre. 82 Por eso os estoy preparando para comunicaciones superiores y para que cuando penetréis en espíritu, dejando de lleno esta tierra, podáis entonces reuniros en una nueva escala a escuchar el concierto que el Padre entable con vuestro espíritu. Hoy estáis vosotros en materia, recreando vuestro corazón y espíritu con esta palabra, y aquellos seres que os pertenecieron en la Tierra, a los que llamáis todavía padre, esposo, esposa, hermano, hijo, pariente o amigo, están en otras escalas escuchando la misma palabra, mas para ellos es otro su sentido, su esencia, aun cuando experimenten el mismo gozo, el mismo recreo, el mismo aliento, el mismo pan. 83 No es por ventura, os dice el Maestro, maravilloso este concierto. No se recrea, no goza vuestro espíritu pensando que lo que aquí estáis recibiendo como sustento espiritual, es causa también de alegría y vida espiritual en otros orbs, en otros mundos donde habitando están seres que vosotros amáis, seres que conocisteis y que por medio de la espiritualidad están tan cerca y distantes al mismo tiempo de vosotros. 89 Velad y orad, o pueblo, porque así como la simiente de restauración, la semilla de redención está entre vosotros y muy cerca de la humanidad, la semilla que propaga la cizaña está también germinando grandemente en el corazón de mis hijos muy amados. 90 Velad y orad para que la hoz se acerque. No está la hoz en la mano del hombre, está en la mía. 91 Yo permitiré que la mano del hombre lleve la destrucción, la muerte y la guerra, pero hasta un límite solamente. De ese límite la justicia la perversidad, la ofuscación y la ambición de los hombres no podrán pasar. Vendrá entonces mi hoz y ella segará con sabiduría lo que sea mi voluntad, porque mi hoz es de vida, es de amor y es de verdadera justicia, pero vosotros, pueblo, velad y orad. 92 Así quiero contemplaros. En vuestras peticiones yo encontraré bálsamo para llevarlo a los que lloran, en vuestra elevación de espíritu yo encontraré también motivo para detener la destrucción que hacen los hombres. De enseñanza 347. 35 Amor es el principio de mi ley. Amor es la finalidad de todas las obras, es lo que he venido a enseñaros en todos los tiempos. El amor, la paz y la caridad, estas virtudes están en vosotros, ni siquiera tendréis que aprender a amar. 36 El amor no se aprende sino que se siente, se lleva dentro de vosotros, como en todas las criaturas que al ser formadas han recibido todos sus dones y atributos, entonces, penetrad en vosotros mismos, buscad las virtudes que he dejado en vuestro ser y practicadlas en vuestros caminos. De enseñanza 349. 1950. 4 He llegado entre vosotros en silencio, sin hacer alarde, mas la forma en que me he manifestado ha sorprendido a muchos, ha sido motivo de duda para unos y aún de mofa para otros. Sólo los que supieron perseverar con el espíritu despierto y la mente despejada me sintieron, como podrían sentirme en cualquier forma que yo eligiese para manifestarme, mas la promesa fue hecha a todos y su cumplimiento es presentado a todos también. 5 Esta es mi revelación de este tiempo, el hombre ha sido en todos los tiempos mi portavoz. Lo he elegido porque lleva en sí el espíritu y este es mi hijo, es mi obra y esta es la razón. Y aun cuando ese hijo se sienta indigno de mí, porque no se ha perfeccionado, yo veo más allá de esas imperfecciones a esa partícula de luz que es parte de mi espíritu, a la criatura predilecta, al ser inteligente y capaz de transmitir mi palabra. 6 Vosotros como humanos, ¿amáis acaso sólo a vuestros hijos buenos, yo he mirado a los padres ayudar con más solicitud a los hijos enfermos o descarriados, a fin de librarlos de sus sufrimientos? En este tiempo he escogido para desempeñar esta misión a hombres y mujeres humildes, sencillos, pecadores y rudos, porque en ellos he encontrado gracia y éstos han sabido purificarse y elevarse para llevar dignamente su cargo. 7 Si no he venido a encarnar en este tiempo para hablaros como lo hice por medio de Jesús, ¿es por qué acaso podríais oír mi voz espiritual, percibir y comprender el lenguaje divino, hoy que os habéis materializado tanto, que no sabéis oír ni obedecer la voz de vuestro espíritu que se angustia y desfallece en ese mundo en que vivís? 8 Por eso escogí al hombre y lo doté de virtudes espirituales para que pudiese ser mi portavoz. Y a través de esta comunicación he sido creído y comprendido por muchos, mas otros han persistido en su incredulidad. 9 He permitido al mundo espiritual comunicarse con los hombres en la misma forma, y he unido a esos seres en espíritu y a los otros en materia. 10 Es preciso que probéis el sabor de todos los cálices de amargura, que sepáis del dolor y también de la paz, para que lo conozcáis todo y ello forme parte de vuestra experiencia. Porque quiero que seáis verdaderos discípulos míos, que enseñéis con obras más que con palabras. El ejemplo tiene más fuerza que la palabra y es menester que hagáis llegar a todos vuestros hermanos mi obra, y esa es la mayor forma de propagarla. 12 En el segundo tiempo, cuando Jesús dirigía su palabra a las multitudes que le seguían, en una sola lección hablaba a todos y a cada uno y descubría la vida interior de aquellas criaturas que se acercaban a él, y a pesar de las diversas peticiones, necesidades o intenciones que le presentaban, su palabra sabia, precisa y clara iba siempre a consolar una pena, a resolver un problema o a disipar la duda. Y aun cuando el corazón impreparado de algunos no sabía recibir aquella palabra e interpretar su sentido, el espíritu, más accesible que la carne, más sensible a las emanaciones divinas, aceptaba aquellas lecciones, y después de meditar y sostener un combate con su materia, terminaba creyendo, porque sólo un maestro superior, el padre de infinita bondad, podía conocer el drama que se agitaba en su interior y aquietar y consolar su espíritu. 13 Muchos hombres al ver a los discípulos convivir con el maestro, esperaban recibir de éstos las mismas obras que Jesús realizaba, y muchas veces se decepcionaron al ver que eran sólo pequeños párvulos que empezaban a elevarse espiritualmente y luchaban por comprender las grandes lecciones de su Señor. Mas Jesús no había dicho todavía a las multitudes, oída a estos discípulos, él no los presentó como maestros en el tiempo de su predicación. Eran las rocas que estaban siendo pulidas para brillar después. 15 El pueblo que seguía a Jesús estaba siempre atento, juzgando sus obras y las de sus discípulos. Cuando uno de ellos trató de defender a su Señor usando la espada, su acto fue censurado por su maestro. Jesús corregía y preparaba a sus fieles discípulos hasta el día en que les dijo, os dejo en mi lugar para que hagáis con la humanidad lo que yo he hecho con vosotros. 16 Después de la partida de su maestro, cuando llegó el día de Pentecostés, todas las imperfecciones, los errores, la ignorancia, cayeron de ellos como una vestidura inútil, para ser revestidos con los dones y potestad de aquel que los enviaba, ya podían representar a su maestro, y aun cuando fueran escudriñados severamente por el pueblo, éste no encontraba en ellos motivo de censura. Cuánto tuvieron que luchar con ellos mismos, para alcanzar el grado de elevación que era necesario para predicar la enseñanza de su Señor. Y en verdad os digo que su ejemplo es imborrable. Cuánta humildad y cuánto amor derramaron a su paso para dar testimonio de mi obra, y cuán fructífero y benéfico fue su ejemplo para esta humanidad. Aún después de muchos siglos su nombre y su memoria viven en el corazón de los hombres, y yo doy testimonio en el tercer tiempo, una era después, de su gran obra, por haber sabido testificar mi verdad. 17 Ahora que estoy rodeado una vez más de discípulos y de párvulos, como lo estuve en el segundo tiempo, os preparo en igual forma y os revisto de gracia y potestad. Quedaréis al igual que ellos como ovejas entre lobos, pero no os acobardéis, ni os parezca imposible realizar una obra grande y dejar un ejemplo a la humanidad. 18 Iréis penetrando insensiblemente en una vida virtuosa y vuestros pasos siempre os llevarán a la mayor comprensión y desarrollo de vuestra misión. No sabéis la fuerza que tendrá vuestro ejemplo y la influencia que ejerceréis cuando estéis consagrados a vuestro cumplimiento. 20 ¿Cuántas tinieblas disiparán vuestras obras de amor y caridad y cuántos altares de fanatismo caerán ante la fuerza de vuestra espiritualidad? ¿Por qué llevaréis mi doctrina de paz y amor en la mirada, en los labios, en el corazón y en todas las potencias de vuestro espíritu? 22 Al estudiar mi enseñanza oíd de toda discusión o violencia para que no turbéis jamás vuestra mente. Que la espiritualidad, que es recogimiento y elevación, presida siempre vuestras reuniones. Y no sólo penséis en vosotros, e itrada vuestro seno a los enfermos, a los débiles o cansados en la vida, a los que sufren el desengaño en los diferentes cultos que practican, a los que tienen hambre y sed del sustento espiritual, a los humillados e indefensos porque su causa no es comprendida, a todos amad y eitrad, y ahí en vuestras reuniones dadles consuelo, sanad sus heridas, ayudadlos a orar y unidos todos en una sola oración venid a mí. Buscadme como padre y como doctor, y ese acto será suficiente para que yo derrame el bálsamo y os conceda prodigios. 23 Cuanto más espiritual sea vuestra reunión, mayores prodigios veréis realizarse. Se levantarán entre vosotros los buenos analizadores de mi enseñanza, y cuando éstos estén hablando para dar o usa conocer su análisis, yo los iluminaré y dirán lo que en ese momento les será inspirado. Mas nadie hable por vanidad, para que no se despoje de sus dones preciosos. 31 Comprended que la humanidad está despertando para la vida espiritual y muy pronto veréis grandes acontecimientos que revelarán su adelanto, veréis naciones que por mucho tiempo fueron enemigas, unirse y reconocerse, muchas razas opuestas se fusionarán. Las doctrinas que no tienen raíces de espiritualidad y que han dominado pueblos, serán destruidas por esos mismos pueblos que antes las proclamaron como salvadoras y nuevas doctrinas surgirán tendiendo a lo elevado. Yo permitiré que se establezcan, porque serán movimientos precursores de la más pura espiritualidad. Y cuando veáis aparecer estas obras en la Tierra, sabréis que el espíritu de los hombres está presto a llegar al final de otra gran etapa. 32 Muchos que hoy son llamados sabios, se quebrantarán y confundirán en ese tiempo, como otros que han sido perseguidos y humillados por su amor a la justicia, verán brillar en esos días de equilibrio y de restauración moral sus anhelos, sus ideales sanos. 33 La vida espiritual se manifestará en plenitud en este planeta y hará sentir su influencia en todos los seres, y los que han sido materialistas callarán sus labios, cerrarán sus libros y abrirán sus ojos espirituales para contemplar esa vida que habían negado y abrirán las puertas que habían cerrado a las grandes multitudes. 35 Cuando la humanidad conozca mi enseñanza y penetre en su sentido, depositará en ella su confianza y se afirmará en la creencia de que es el certero camino, la guía para todo ser que quiera vivir en la justicia, en el amor y en el respeto hacia sus semejantes. Cuando esta doctrina se asiente en el corazón de los hombres, se iluminará la vida del hogar, fortaleciendo a los padres en la virtud, a los matrimonios en la fidelidad, a los hijos en la obediencia y colmará de sabiduría a los maestros, hará magnánimos a los gobernantes e inspirará a los jueces, para que hagan verdadera justicia, los científicos se verán iluminados, y esta luz les revelará grandes secretos para el bien de la humanidad y para su evolución espiritual. Así empezará una nueva era de paz y de progreso. De enseñanza 351. 51. La humanidad se ha purificado y más se purificará en su dolor para que los espíritus despierten y vean que sus frutos llevan amargura y muerte. Ellos buscarán a su Redentor y encontrarán el camino que han extraviado, más este mensaje de luz y de amor, yo lo daré al mundo a través de mis escogidos. 64. Yo os anuncio que aún veréis presentarse sobre este mundo las grandes calamidades que serán la consecuencia del egoísmo y la ambición humanas, de la falta de amor y de caridad. ¿Qué haréis en ese tiempo, Israel, cuando veáis desatadas las fuerzas de la naturaleza, azotando a vuestros hermanos? Verá este mundo la presencia de grandes terremotos, las aguas saldrán de su cauce y partes del mar se convertirán en tierra y otras tierras serán invadidas por las aguas. Los hombres saldrán de sus comarcas y aún de sus países en busca de salvación. Las lluvias devastarán muchas ciudades como en el diluvio del primer tiempo y sólo unos cuantos escaparán a estos rigores. 65. ¿Cómo recibiréis a esos seres que vendrán huyendo de tanta miseria y dolor, buscando en esta nación el arca salvadora? Sabréis acatar mi voluntad y compartir vuestro pan y vuestro hogar con ellos. 66. Pronto principiará un tiempo de grandes acontecimientos para el mundo, la tierra se estremecerá y el sol hará caer sobre este mundo, rayos candentes que quemarán su superficie, los continentes, de un punto al otro serán tocados por el dolor, los cuatro puntos de la tierra sufrirán la purificación y no habrá criatura que no sienta el rigor y la expiación. De oriente a occidente se levantarán las naciones, desconociéndose, y del norte al sur también se levantarán para encontrarse todos en la encrucijada, con ese choque se producirá una inmensa hoguera en la que arderá el odio, se extinguirá el orgullo y se consumirá toda la mala hierba. 67. Y después de este gran caos volverán las naciones a recobrar la calma y los elementos naturales se aquietarán. Después de esa noche de tempestad en que vive este mundo, aparecerá el iris de la paz y todo volverá a sus leyes, a su orden y armonía. 68. Veréis de nuevo el cielo limpio y los campos fecundos, las aguas en su corriente volverán a ser puras y el mar será clemente, habrá frutos en los árboles y flores en los prados y las cosechas serán abundantes. Y el hombre, que habrá sido purificado y sano, volverá a sentirse digno y verá preparado su camino para su ascensión y retorno a mí. 69. Todo será limpio y desmanchado desde su principio, para que sea digno de poseer el nuevo tiempo que se acerca, porque he de cimentar sobre bases firmes a la nueva humanidad. 70. Hay muchos seres que sólo esperan el resurgimiento de la virtud en este mundo para descender y cumplir la misión que yo les he encomendado. 72. El reinado del mal, que por tanto tiempo ha imperado en este mundo, está próximo a desaparecer, para dar cabida al reinado del espíritu, al desatamiento de los dones y potencias espirituales que hay en el hombre, por los cuales tiene un destino muy alto. De enseñanza 352. 35. Yo sé aprovechar el instante en que sorprendo a un hombre entregado a la meditación, al examen de su conciencia o a la oración, para anunciarle que es llegada la hora de su resurrección a la vida verdadera. Es el momento en que el espíritu rompe las cadenas que lo han atado al mundo y desde lo más puro de su ser deja escapar el grito de libertad. 36. Yo os digo que las pruebas que el hombre se ha preparado a sí mismo en este tiempo son muy grandes, porque así le son necesarias para su salvación. 37. Por lo más querido de cada hombre llegará la eterna justicia a tomar cuenta de la obra de toda criatura humana. 42. Cuán importante es que esta humanidad llegue al conocimiento de lo que significa la restitución espiritual, para que así, pensando que el espíritu tiene un pasado que sólo Dios conoce, acepte con amor, paciencia, respeto y hasta alegría su cáliz de amargura, sabiendo que con ello está lavando manchas pasadas o presentes, está saldando cuentas y está haciendo méritos ante la ley. 43. No habrá elevación en el dolor mientras no se sufra con amor, respeto a mi justicia y conformidad ante lo que cada quien se ha labrado para sí, más esa elevación en medio de las pruebas, sólo el conocimiento sobre lo que es la ley de la restitución espiritual podrá dársela a los hombres. 44. No temáis ante estas revelaciones, por el contrario, gozad pensando en que esta palabra viene a destruir el concepto que del castigo y del fuego eternos teníais. El fuego es símbolo del dolor, de los remordimientos y el arrepentimiento que atormentarán al espíritu, purificándolo como se purifica el oro en el crisol. En ese dolor está mi voluntad y en mi voluntad está el amor por vosotros. 45. Si fuese verdad que el fuego es el que castiga los pecados humanos, entonces todos los cuerpos de los que han pecado tendrían que ser arrojados al fuego aquí en la tierra, en vida, porque muertos ya no sentirían y porque los cuerpos nunca se elevan al espacio espiritual, sino que una vez concluida su misión, descienden a las entrañas de la tierra, donde se funden con la naturaleza de donde tomaron vida. 46. Más si creéis que lo que llamáis fuego eterno no es para el cuerpo sino para el espíritu, ese es otro grave error, porque en el reino espiritual no existen elementos materiales ni el fuego material tiene acción alguna sobre el espíritu. Lo que es nacido de materia, materia es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 48. ¿Qué valor tendrían mi ley y mi doctrina si no fuesen capaces de salvar del error y del pecado a los espíritus? ¿Y qué objeto habría tenido mi presencia como hombre en el mundo si iba a haber muchos que habrían de perderse para siempre en una expiación sin fin? De enseñanza 354. 13. Antes de partir de este mundo dije a mis discípulos, vendrá el Consolador entre vosotros, el espíritu de verdad que os revelará lo que hay en su arcano. 14. Aquí la continuación de mi obra, mi venida en el tercer tiempo como espíritu de consolación, rodeado de mis grandes ejércitos de ángeles, como estaba escrito. Esos espíritus seguidores míos forman parte de ese consuelo que yo os había prometido, y ya habéis tenido pruebas de su caridad y de su paz, en sus sanos consejos y ejemplos de virtud. A través de ellos os he concedido beneficios, y han sido intermediarios entre vosotros y mi espíritu. Cuando habréis percibido la gracia y los dones de que están revestidos, así como su humildad, os habéis sentido inspirados a hacer obras tan puras como las que ellos han realizado en vuestra vida, cuando han penetrado en vuestro hogar, os habéis sentido honrados con su presencia espiritual. 15. Creéis que ellos siempre han sido seres virtuosos. No sabéis que un gran número de ellos ha habitado la Tierra y ha sabido de la debilidad y de las grandes faltas. Miradlos ahora, no conservan mancha alguna, pero es que oyeron la voz de la conciencia, despertaron para el amor y se arrepintieron de sus pasadas faltas y en ese crisol se han purificado para levantarse dignos y hoy me sirven, sirviendo a la humanidad. Su espíritu se ha impuesto, por amor, la tarea de ayudar a sus semejantes para restituir todo aquello que no hicieron cuando habitaron la Tierra, y han aceptado como un regalo divino la oportunidad de venir a sembrar la semilla que antes no sembraron y a destruir toda obra imperfecta que hubiesen hecho. Por eso miráis ahora con sorpresa su humildad, su paciencia y su mansedumbre y en ocasiones les habéis visto padecer por su restitución, pero su amor y reconocimiento que es mayor que los obstáculos que se les presenten, lo vencen todo y están dispuestos a llegar hasta el sacrificio. 16 Así como son ellos hoy, seréis vosotros mañana. También habitaréis ese mundo y vuestro amor, esfuerzo y arrepentimiento lavarán las manchas que hayan quedado en vosotros, para que seáis limpios y puros como ellos. Vuestra constancia y vuestro amor al bien os harán enviar vuestra oración sobre los que dejéis en la Tierra envueltos en vicisitudes y maldad y pediréis al Padre, Señor, permítime volver aunque en forma invisible e intangible para mis hermanos, a llevar un mensaje de paz y de salud a los que sufren. Y yo os concederé esa gracia. Entonces seréis como ángeles y nada os impedirá visitar los mundos de expiación, llevando en vosotros todo ese manantial de gracia y de bondad que os he confiado como hijos míos. De enseñanza 355. 8 Esta etapa que vivís es pasajera, es un instante en medio de la eternidad, por eso os aconsejo que la toméis como una profunda lección, porque es una de tantas que forman el libro de la sabiduría espiritual que cada uno de vosotros poseerá. Recoged en esta vida toda la experiencia y méritos que os sea posible para que acortéis el camino, la senda que tenéis que recorrer es larga y es menester que apresuréis el paso. 9 No arraiguéis en la tierra más de lo que os dicte vuestra conciencia, tomad con medida los frutos que os ofrece para que podáis vivir también para el adelanto espiritual. Esta vida con toda su belleza, con toda la riqueza que os presenta, es sólo un débil reflejo de aquella que viviréis en otros valles de mayor perfección. 10 Os he dado la tierra por habitación temporal y al encarnar habéis formado parte de esta humanidad, más para que seáis el timón de la carne que dirija sus pasos y ella, como dócil barquilla, deje conducirse en este gran océano, os he dado la luz del espíritu para que sigáis a través de la ruta que os he trazado, obedientes siempre a las señales que marcan vuestros destinos, hasta llegar al puerto que os espera. De enseñanza 356. 1950. 450. 4 Después de mi partida en el segundo tiempo, de generación en generación era esperada mi llegada entre los que guardaban fe en mí. De padres a hijos se iba transmitiendo la divina promesa y mi palabra mantenía vivo el deseo de contemplar mi retorno. Cada generación creía ser la agraciada, esperando que en ella se cumpliese la palabra de su Señor. 5 Así los tiempos pasaron y las generaciones también, y de los corazones se fue borrando mi promesa, olvidándose la oración y la vigilia. 6 Los siglos pasaron y cuando la humanidad ni siquiera tenía en cuenta que algún día, en el momento menos presentido, podría llegar yo, cuando los hombres se encontraban más alejados de la verdad, hice sentir mi presencia espiritual en cumplimiento a mi palabra. 7 La forma que elegí para comunicarme con los hombres de este tiempo, a muchos ha sorprendido, atreviéndose aún a juzgarla sin antes haber meditado en mis pasadas revelaciones. 8 Os digo que cualquier forma que yo hubiese elegido para comunicarme, habría confundido a todos los que no hubiesen estado preparados para recibirme. En cambio, para el que ha sabido mantenerse en vigilia y preparado, ninguna forma que yo hubiese empleado para mi manifestación le habría sorprendido, porque a través de cualquier forma me hubiese sentido. 10 Mi promesa en aquel tiempo no fue para un solo pueblo, sino para toda la humanidad, por lo que os digo ahora que mi luz no sólo ha descendido entre las multitudes que me escuchan a través del entendimiento de los portavoces, sino que bajo mil formas me presento en la senda de todos los hombres, para hacerles sentir la llegada de un nuevo tiempo. También debo deciros que ha habido quienes, habiéndome esperado un día tras otro y una vida tras otra, al verme llegar en la forma en que me tenéis, no pudieron creer, negaron mi presencia y se alejaron. ¿Por qué? ¿Por qué ellos forjaron en su imaginación durante mucho tiempo una forma que no fue precisamente la que yo elegí? 13 Algo de lo que más ha confundido a algunos hombres, es mi doctrina expresada a través de humildes entendimientos humanos. Mas si quienes se sienten por esa causa confundidos tratasen de compenetrarse en mi palabra, de cierto os digo que pronto encontrarían las razones que tuve para elegir precisamente al hombre rudo y hasta impuro para hacer oír mi enseñanza. Entonces descubrirán que las razones que tuve al elegir este medio fueron mi amor, mi justicia y la ley eterna de que el espíritu humano llegaría a comunicarse directamente con su Padre, forma en la que participarían al mismo tiempo los atributos del espíritu y los dones del cuerpo. 14 Es natural que quien se sabe pecador, se juzgue indigno de poseer una gracia como esta, pero es justo que también sepáis que yo veo más allá de vuestro presente y que estoy por sobre vuestras imperfecciones. 15 Si sois parte mía, comprended que lo único que vengo a hacer es a ayudaros a purificaros y perfeccionaros para que viváis en mí. 19 Sabed, por tanto, que a nadie juzgo indigno de mí, y que por eso el camino de salvación eternamente os está invitando a recorrerlo, así como las puertas de mi reino, que son la luz, la paz y el bien, están perennemente abiertas en espera de la llegada de quienes estaban alejados de la ley y la verdad. 22 Yo anuncié que mi nueva venida sería en espíritu, y así lo cumplí en este tiempo. ¿Por qué habría de escoger otro medio que no fuese el humano para comunicarme, si es a los hombres a quienes he venido a buscar? Ha bastado que estas multitudes se espiritualizasen un poco, para que su sensibilidad les permitiese percibir mi presencia y mi esencia, encontrando justa y natural esta forma de comunicación. 93 Esta es mi doctrina, por tanto, no permitáis que ella sea confundida con aquellas ciencias a través de las cuales los hombres sólo buscan la manifestación y la materialización de los espíritus. 94 He llamado a mi doctrina espiritualismo, porque enseña la elevación del espíritu y revela al hombre todos los dones que posee para su perfeccionamiento. De enseñanza 357. 1 Se presentan ante mí en este día, un mancebo y una doncella para pedirme que su unión sea bendecida y sancionada por mi amor. 2 Yo os recibo, hijos míos, no solamente en esta hora porque siempre habéis estado conmigo y yo con vosotros. 3 Venís a celebrar vuestra unión y yo os digo, ha mucho tiempo que estáis unidos por el destino, pero es menester todavía que los hombres celebren un acto que atestigue la comunión, el matrimonio de dos seres, para que sea reconocido y respetado espiritual y humanamente. 7 Vais a penetrar en esa institución de amor, de sacrificio y de vida, de renunciación y de obediencia al destino en cumplimiento de un ideal. Y para que vuestro paso sea firme en la nueva senda, venís en pos de luz y ésta la derramo a raudales sobre vosotros. 8 Varón, los dones que concedí al primer hombre en la tierra os los he dado a vos, el talento, la voluntad y la energía, también la fuerza, la vida y la simiente. Lleváis en vuestra diestra simbólicamente una espada y en la siniestra un escudo, porque la vida terrestre os ofrece una lucha en la cual los hombres debéis ser soldados, guardianes de la paz, la justicia y la virtud, defensores de la humanidad. Yo os hago soldado de esta lucha y pongo a vuestra siniestra, junto a vuestro corazón, a una doncella. Ella es espiritual, moral y corporalmente, una flor cultivada por mí en un huerto ameno, jardín codiciado por las pasiones humanas, el cual María, la Madre Divina, cuida y protege siempre y riega con las aguas cristalinas y puras de su virginidad y castidad. 9 Me habéis pedido con humildad esta flor y yo os la entrego con amor. Esto es lo más grande que puede poseer el hombre en esta vida. No estáis ligados a vuestros padres, porque para cumplir este destino os alejáis de ellos y quedáis en la senda de la lucha. Vuestros hijos también, cuando se ha llegado el tiempo de ir en busca de su destino, se alejarán de vosotros, abandonarán el hogar paterno y sólo quedará cerca del corazón del varón la compañera de su vida, la mujer que eligió, la que ha compartido sus alegrías y sufrimientos y cuya unión sólo la muerte puede separar. 11 Sed el uno para el otro como un báculo, sed un manto amoroso que enjugue el llanto, os digo a los dos, porque espiritualmente ambos sois iguales, no existe sexo o diferencia en el espíritu. No está alguno de los dos antes que el otro, pero ya encarnados, he colocado primero al varón y después a la mujer. 12 Ser varón, para un espíritu, es prueba a que yo lo someto. Ser mujer para un espíritu, es restitución también. 13 En el varón está la fuerza y debe éste usar siempre la comprensión. En la mujer, preparada con ternura y sensibilidad, anida el amor y el sacrificio, y así, ambos se complementan. De esa unión, de esa comunión de espíritus y cuerpos, brota la vida como un río inagotable, de esa semilla y de esa tierra fecunda surge la simiente que no tiene fin. 16 No ha sido la mano de un ministro la que ha sancionado vuestra unión, sino mi ley eterna, mi amor. Yo os conduzco por el camino del cumplimiento y al finalizar vuestra jornada rendiréis cuentas a vuestro señor. 17 Hoy os doy la simiente, una sola, y mañana me la entregaréis multiplicada. 19 Cómo celebraremos en el futuro este acto de unión matrimonial, me preguntáis, discípulos amados y yo os contesto, hacedlo en el seno de vuestra congregación. Uníos delante de los que se hayan preparado como apóstoles de esta doctrina, mas no os unirán ellos, porque este cargo no lo he conferido a hombre alguno. Yo poseo vuestro destino y os recibo espiritualmente para penetrar en comunión conmigo y vuestra alianza quedará escrita imborrablemente en el Libro Eterno. 20 Si en ese instante solemne en que dos seres se funden para formar uno solo y marchar por esa senda de amor, de abnegación y de sacrificio, queréis dar lectura a mis enseñanzas, aquellas que hablan de estos casos, podéis hacerlo y, ante mi palabra, vuestro corazón se fortalecerá en su propósito y vuestros pasos se afirmarán. 21 Quiero que viváis dentro de esta sencillez y llamo bienaventurados a aquellos que celebren su acto llenos de conformidad y alegría, porque recibirán gracia y bendiciones para su jornada. 22 Vendrán hermanos vuestros de diferentes religiones a escudriñaros, y mientras unos comprenderán la verdad de este acto espiritual, otros se escandalizarán. Pero vosotros demostraréis con vuestras obras virtuosas que habéis sido bendecidos por mí y vuestra unión es indisoluble. 24 Todavía la elevación y la intuición del hombre no es tan grande como para contemplar que dos seres se unan en santo lazo en el nombre mío, sin haber sido unidos por un representante o un ministro. Pero ese tiempo vendrá y entonces no habrá duda en el varón ni en la mujer cuando se encuentren, ellos conocerán la hora destinada por mí y sabrán prepararse para penetrar con confianza y firmeza en su unión matrimonial, y la sociedad no los juzgará mal por no haber sido aquella sancionada por un ministro ante un altar. Ese tiempo llegará, más por ahora, mientras el mundo se eleva espiritualmente, practicad como os he enseñado en este día. 25 En el segundo tiempo penetré en el hogar de muchos matrimonios unidos por la ley de Moisés y sabéis cómo encontré a muchos de ellos. Riñendo, destruyendo la simiente de paz, de amor y de confianza. Miré guerras y discordia en los corazones, en su mesa y en su lecho. Penetré también en el hogar de otros que, sin haber sido su matrimonio sancionado por esa ley, se amaban y vivían como lo hacen las alondras en el nido, acariciando y protegiendo al ser querido. 26 Hoy, ¿cuántos hay que, viviendo bajo un mismo techo, no se aman y al no amarse, no están unidos y no están distantes espiritualmente? Mas no hacen pública su separación por temor a un castigo divino, a las leyes humanas o al juicio de la sociedad, y eso no es un matrimonio. Sin embargo, presentan su falsa unión, visitan los hogares y los templos, van por los caminos y el mundo no los juzga porque saben ocultar su falta de amor. En cambio cuantos que se aman, tienen que esconderse, ocultando su verdadera unión y sufriendo incomprensiones e injusticias. 27 La humanidad no se ha elevado para penetrar y juzgar la vida de sus semejantes. Los hombres que llevan en su mano las leyes espirituales y humanas, no usan la verdadera justicia para sancionar estos casos. Pero esos tiempos de comprensión y prudencia que os anuncio vendrán y entonces veréis que, así como en los tiempos patriarcales antes de Moisés en que la unión de los seres se hacía como lo he hecho en este día con mis hijos, espiritualmente, lo haréis vosotros también en esos tiempos por venir, ante la presencia de los padres de los que van a unirse, de los amigos y parientes, en medio de la mayor espiritualidad, fraternidad y regocijo. 28 Cuando los hombres de paz y buena voluntad abunden en la tierra, veréis florecer mis divinas instituciones y mis leyes endulzarán vuestra vida. Los tiempos de paz, concordia y bienestar volverán, sin mengua de vuestra civilización y vuestra ciencia. 43 La luz vino simbólicamente de Oriente a Occidente y ahora, este mensaje que os he traído irá del Occidente al Oriente y se fundirán los dos en uno solo, así como el conocimiento de la verdad, las civilizaciones y las razas. Y cuando os hayáis unificado, reconoceréis que la luz no ha venido de los hombres a los hombres, sino del Espíritu Divino a sus hijos. 45 Si anheláis paz para un pueblo, no es necesario que vayáis hasta él, haced la paz en vuestro corazón y en vuestro hogar y esto bastará para que reflejéis en el espíritu de ese pueblo la concordia y la unificación. 46 El bien, como el mal, puede ser transmitido a distancia, por eso os he enseñado a socorrer con el Espíritu preparado a quienes necesitan vuestra ayuda, sea que estén cerca o distantes. Mas cuidaos de enviar pensamientos que provoquen la guerra. 48 Haced que vuestro hogar sea un templo del cual se desprenda luz para envolver a los que os rodean, y más allá de esos límites experimenten bienestar otros seres y compartan vuestra preparación. De enseñanza 358. 18 Los hombres exclaman, si hay un Dios de misericordia y de amor, porque entonces tienen que sufrir los buenos por los malos, los rectos por los pecadores, en verdad os digo, mis hijos, cada hombre viene a este mundo no sólo para alcanzar la salvación de sí mismo, no es un individuo aislado sino que forma parte de un todo. 19 Acaso en un cuerpo humano, un órgano sano y perfecto no sufre cuando los demás órganos están enfermos. Esta es una comparación material para que comprendáis la relación que tiene cada uno de los hombres con los demás. Deben sufrir los buenos por los malos, pero los buenos no son completamente inocentes si ellos no luchan por el adelanto espiritual de sus hermanos. Como individuos cada uno tiene su propia responsabilidad y al ser parte de mi espíritu y semejante a él, posee voluntad e inteligencia para ayudar al progreso de todos. 48 ¿Quién puede daros la paz en este mundo y apaciguar las guerras que envuelven a las naciones? Esos dones los poseéis vosotros, esa es vuestra verdadera grandeza, basada en la humildad, en la mansedumbre. 50 El Maestro os dice, no os baste no hacer el mal, debéis hacer el bien para que seáis dignos de mi gloria. 53 Pueblo, el tiempo en que debéis orar ha llegado entre vosotros. Hoy no vengo a deciros que os postréis en tierra, no vengo a enseñaros a que oréis con vuestros labios o que me claméis con palabras floridas en oraciones hermosas en lo material. Buscadme con el pensamiento, elevad vuestro espíritu y siempre os haré sentir mi presencia. Si no sabéis hablar con vuestro Dios, me bastará el arrepentimiento, vuestro dolor, vuestro amor. 54 Este es el lenguaje que yo escucho, el que yo entiendo, el lenguaje sin palabras, el de la verdad y la sinceridad. Esa es la oración que he venido a enseñaros en este tercer tiempo. De enseñanza 359. 3 Cada ser tiene una cita conmigo y todos llegaréis a mí. 4 En ese tiempo en que he de llamar a todos, los reacios se tornarán sumisos, los de duro corazón serán tiernos y los soberbios sabrán inclinarse con verdadera obediencia. En esos días penetrarán en este planeta espíritus de gran virtud y los que aquí ya hayan sido convertidos, irán a otras moradas espirituales con un gran anhelo de perfeccionamiento. 68 El hombre en su parte espiritual está hecho a imagen y semejanza de su Dios, pues está dotado de las mismas facultades del Espíritu Divino. Vuestro cuerpo pertenece a la Tierra, mas vuestro espíritu ha brotado de mí y a mí tiene que volver puro y perfecto. Por ello el camino del espíritu es de larga evolución. 69 No basta a vuestro espíritu una sola materia en su existencia eterna, como tampoco es suficiente para vuestro cuerpo un solo vestido durante su vida en este mundo. 70 En diferentes etapas habéis conocido la riqueza y la pobreza, la salud y todas las enfermedades que afligen a la humanidad. Conocéis el egoísmo, la soberbia, la iniquidad y la falta de caridad y también el perdón y el amor, la nobleza y la generosidad. 86 Por lo noble y generoso que hay en vuestro espíritu os digo, practicad mi doctrina, haced el bien, no juzguéis a nadie. Cuidad que vuestro cuerpo no sea el instrumento que os lleve a la degeneración y a la impureza, sino que os ayude a la elevación de vuestro espíritu para que aun cuando tengáis tentaciones podáis salir triunfantes de ellas. 87 Tomad vuestro cuerpo como algo delicado que se le ha dado al espíritu para su evolución. 92 El principio cristiano prevalecerá y la espiritualidad servirá de guía a los hombres para que establezcan las leyes justas que rijan a la humanidad. Sólo así será la paz en el mundo. De enseñanza 360. 1950. 6 Es tiempo decisivo para los espíritus, es tiempo de contienda en verdad. Todo es combate y lucha. Esa guerra está en el corazón de cada uno de los hombres, en el seno de los hogares, en la raíz de todas las instituciones, en todos los pueblos, en todas las razas. No solamente en el plano material se combate, también en el valle espiritual. Es la gran batalla contemplada en forma simbólica por los profetas de otros tiempos, y vista a través de mirajes por los profetas o videntes de este tiempo. Mas este combate que agita, que conmueve a todo, no es comprendido por la humanidad, aun siendo ella elemento y testigo de esa misma batalla. Es apresurado el paso de la humanidad en estos días y hacia dónde va. Hacia dónde camina con tanta premura el hombre. ¿Acaso por esa senda vertiginosa va a hallar felicidad, va a alcanzar la paz deseada, la grandeza que egoístamente anhela cada corazón? 7 Yo os digo que lo que en verdad el hombre va a alcanzar con su paso presuroso, es la fatiga total. Hacia el hastío y el cansancio avanza el espíritu y el corazón de la humanidad y ese abismo ha sido preparado por el mismo hombre. 8 En ese abismo caerá y en esa fatiga total, en ese caos de odios, de placeres, de ambiciones no satisfechas, de pecado y adulterio, de profanación a las leyes espirituales y humanas, encontrará una muerte aparente para el espíritu, una muerte pasajera para el corazón. Pero de esa muerte yo haré que el hombre se levante a la vida, yo haré que tenga su resurrección y en esa nueva vida luche por el renacimiento de todos los ideales, por el resurgimiento de todos los principios y de todas las virtudes, que son atributos y patrimonio del espíritu, que son su principio, su alfa, porque de mí el espíritu brotó, de mí tomó vida, de mi perfección bebió, de mi gracia quedó saturado. 9 En este tiempo de la gran lucha espiritual, acompañada a los hombres con vuestra oración. Si los veis llorar, no unáis vuestro llanto a la causa que a ellos hace llorar, pero llorad por ellos, porque son vuestros hermanos y que vuestras lágrimas de amor sean bálsamo y consuelo. Si los miráis intranquilos, no participéis en su intranquilidad, porque vosotros sois los hijos de la paz, pero velad por ellos y convertíos todos en ángeles de paz, dejad caer como un rocío de vuestro espíritu, la paz, que es fruto del amor, sobre todo el universo. 10 Si sabéis que ellos entablan discusiones y deliberan exponiendo razones que se oponen a otros análisis, vosotros estad sobre todo ello, penetrad en mi obra, en mi palabra en ese instante y derramad sobre las razones que asistan a los hombres para sus luchas y sus guerras, la luz del Espíritu Santo con vuestra oración, vuestro ejemplo y vuestra palabra. Si los veis caminar con las armas al hombro y después esgrimirlas sin misericordia contra su propio hermano, esgrimid también vosotros vuestras armas de amor, de caridad, de perdón, de vida eterna. 19 Seguid penetrando con mansedumbre en oración, para que yo pueda seguir modelándoos, para que presto pueda dejaros convertidos en los siervos y en los apóstoles de esta obra que sabéis he denominado como espiritualista trinitaria mariana, nombres que, en verdad os digo, deberán desaparecer cuando el mundo cumpla mis leyes. No habrá entonces necesidad de nombres ni de símbolos, porque todos íntimamente la llevaréis en vuestro ser como una piedra espiritual que, unida a las de todos los demás, formará el verdadero templo, el verdadero santuario, donde mor vuestro Padre y Creador. 20 Acaso toda la humanidad es trinitaria. No, discípulos. No todos llevan en su espíritu el legado de los tres tiempos. Hay muchos que ni siquiera conservan el testamento de los dos tiempos pasados y hay quienes ni siquiera el del primer tiempo, pero la semilla trinitaria, mi ley, doctrina o lección, como queráis llamarla, que en tres tiempos os he confiado, la llevaréis como siempre al corazón de todos los pueblos y de todos los hombres. No vais a imponer mi enseñanza con anatemas, con amenazas ni dolor. Solamente vais a exponerla, a presentarla limpia y pura como ella es. Vais a ofrecer esta fuente de sabiduría eterna y a dejar que lleguen los sedientos a beber de sus aguas cristalinas, de cierto os digo que los que sientan haber calmado su sed, estarán ya entre vosotros. Los que beben y no hayan sabido mitigar su sed, esos negarán, pero vosotros me dejaréis esa causa, y habrá otros que se negarán a beber y vosotros esperaréis, porque la fuente es eterna. Si aquellos que reniegan hoy, no quieren tomar de estas aguas, mañana su sed será mayor, su sed los abrazará y entonces vendrán a la fuente y si no la encuentran próxima, la buscarán a través de desiertos y largos caminos, recordando que era fresca e incitante, hasta que la encuentren, porque si a mí me fue negada el agua, yo nunca os la negaré a vosotros. 22 Contemplo congregaciones, pequeñas sectas y grandes conglomerados de hombres que buscan la espiritualidad, que penetran en el santuario espiritual, en la morada de los espíritus, los unos por caminos próximos al de la intención espiritual, que es la que llega a mí, yo la premiaré un día y el verdadero espiritualismo, la doctrina profunda, plena de enseñanzas y revelaciones, de consuelo y sustento espiritual del Espíritu Santo, llegará a ser revelada a todos, a los ansiosos, a los sedientos y a los fríos e indiferentes. 23 Es Mariana toda la humanidad. En verdad os digo, no, muchos ni siquiera conocen a María. Contemplo una parte de la humanidad que ni su nombre conoce, otra gran parte que ha caído en gran fanatismo por ella, en la más grande idolatría, en la profanación, en el lucro, y otra parte de la humanidad y de las religiones que no la reconocen como madre espiritual de la humanidad. 24 A vosotros os he nombrado Pueblo Mariano, porque vais a enseñar a la humanidad quién es María. 25 Yo os digo, oh pueblo, que María no es solamente la mujer que en el segundo tiempo concibió al Redentor. Yo digo a todas esas partes de humanidad que os he mencionado, a todas las sectas y religiones, a todas las razas y a todos los seres, que María es la esencia maternal divina que siempre ha existido, es la esencia femenina universal que podéis descubrir y contemplar en todas las obras de la creación, es el espíritu maternal, es la ternura, es la intercesión y el seno que amamanta. Desde los tiempos pasados os fue revelada la existencia de María y su advenimiento material, porque en verdad desde los primeros hasta los postreros, a todos he hablado como padre, como juez y como maestro. 26 Desde el primer tiempo los patriarcas y profetas comenzaron a hablar del advenimiento, de la venida del Mesías. Mas el Mesías no vino solamente en espíritu, vino a encarnarse, vino a hacerse hombre y a tomar carne de una mujer. La esencia maternal divina tuvo que encarnarse también, hacerse mujer, como una flor de pureza, para que de su corola brotase la fragancia, el perfume del verbo de Dios que fue Jesús. 27 Cuando aquella mujer hubo llegado a su edad de doncella, fue desposada. El padre envióle un ángel para anunciarle su misión. Mas, como la encontró el ángel, como sorprendió a la virgen desposada. Orando, y al encontrarla preparada, le dijo, Salve, oh María, que has hallado gracia delante de Dios. No temáis, que tu seno concebirá a aquel que ha de reinar en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. 28 Sabía María que iba a concebir a un rey más poderoso y grande que todos los reyes de la tierra, y acaso por ello se coronó reina entre la humanidad. 29 Sus labios acaso pregonaron por las plazas, por las calles, por los hogares humildes o en los palacios, que ella iba a ser la madre del Mesías, que el unigénito del padre iba a brotar de su seno. No, en verdad, humildad, pueblo, la más grande humildad, mansedumbre y gracia hubo en ella y la promesa se cumplió su luz, en el instante y después, a lo largo de la vida del hijo, fue madre amantísima, que conocía espiritualmente el destino de Jesús, la misión que habría de desempeñar entre los hombres y para que había venido. Jamás se opuso a ese destino, porque ella era parte de la misma obra. Treinta si a veces derramó su llanto, era llanto de madre humana, era carne que sentía el dolor de su propia carne en el hijo. Mas, fue discípula del maestro, su hijo. No, nada tenía María que aprender de Jesús. Ella estaba en el mismo padre y había venido a encarnarse sólo para cumplir aquella hermosa y delicada misión, y aquel corazón de madre insigne se concretó a amar solamente a su hijo amantísimo. No, en verdad. A través de aquel pequeño corazón humano se manifestó el corazón maternal en consuelo y en palabras sublimes, en consejos y en caridades, en prodigios y en luz, en verdad. Jamás la ostentación fue en ella, jamás turbó la palabra del maestro, pero así como fue a los pies del pesebre que le sirvió de cuna, así fue a los pies de la cruz donde expiró el hijo, el maestro, dando el último suspiro en cuanto hombre. Treinta y uno así cumplió ella su destino de madre humana, dando un ejemplo sublime a todas las madres y a todos los hombres, y para que ella fuese tenida en cuenta por la humanidad, para que ella fuese también amada y para que su ejemplo no se borrara del corazón de los hombres, el maestro, sangrando en el madero, dedicó una de sus siete palabras a la madre, diciéndole, madre, he ahí a tu hijo, y diciendo al hijo, que en ese instante era Juan, el apóstol del Señor, hijo, he ahí a tu madre. Treinta y dos con esto quiso el maestro dejar a Juan representando a la humanidad y crear en el corazón de los hombres un santuario de amor y de respeto para la madre universal. Treinta y tres acaso Juan, el apóstol, tomó aquella maternidad solamente para sí. No, en verdad, llegó entre los suyos, entre los compañeros de lucha y enseñanzas, entre los demás discípulos y les dijo, el maestro dijo esto antes de partir y quedaron entonces los discípulos en torno a María, hasta que ella hubo de elevarse al infinito. Treinta y cuatro el día del Pentecostés, aquella fiesta que el pueblo celebraba desde el primer tiempo, se encontraban reunidos los discípulos y en el seno de ellos estaba María. Y el Espíritu Santo, simbolizándose en una blanca paloma, se acercó y los bañó en su luz y los llenó de su gracia. Treinta y cinco los discípulos sintieron el más profundo respeto y amor por María, y si aquellos sembradores, aquellos doctores del Espíritu sintieron esa veneración por la Madre del Redentor en cuanto hombre, porque no habían de sentirla las generaciones de los tiempos que les sucedieron. Yo os he dicho que María es eterna y si vosotros la buscáis, en verdad os digo, muchos la encontraréis. Treinta y seis cuando Juan, mi discípulo, se encontraba en su retiro solitario en la isla de Patmos donde recibió las grandes revelaciones de los tiempos venideros, donde penetró espiritualmente en el más allá, contemplando los grandes misterios del Señor encerrados en símbolos, representados por figuras, allí también contempló la figura de María. En esa gran revelación confiada por el Padre a Juan para los hombres de las eras venideras, ahí el profeta, después de una gran señal, contempló a una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y una corona formada sobre sus cien por doce estrellas. Aquella mujer sentía dolores de parto, y cuando aquel dolor era más intenso vio Juan a la maldad en forma de dragón acechándola, esperando solamente el nacimiento del hijo para devorarlo. Y el Maestro os dice, si esa revelación, dada por el Padre a Juan, hablaba de los tiempos venideros, yo os digo, él vio a María en el tercer tiempo próxima a dar a luz al pueblo mariano y a la maldad acechando al pueblo del Señor. Juan contempló también que en el instante del nacimiento se entablaba una gran batalla de ángeles contra el dragón que simbolizaba la maldad humana, una batalla que es la que ahora tenéis, porque el pueblo mariano ha nacido, ya ha surgido sobre el haz de la tierra y hoy se encuentra recibiendo su escudo y su espada de amor para penetrar en la gran batalla final. 37 Eso significa esta revelación, oh pueblo amado. Por eso el Padre os ha dicho en este día, los que dicen conocer a María, no la conocen en su verdad, la miran solamente como mujer, la contemplan solamente como madre humana y en torno a ella han creado cultos, ritos, festines y fanatismos. Por esa adoración idolátrica se han olvidado del cumplimiento de las leyes del Señor, de la palabra del Maestro y de amárselos unos a los otros. 38 No es así como el Padre quiere que el mundo conozca a María, ni es así como quiere que la amen. No es María solamente la mujer, ya os lo he dicho, María es la esencia maternal que existe en lo divino y que se manifiesta en todo lo creado. 39 Si la buscáis vosotros en la soledad de la noche, en el silencia que nada perturba, allí en el cosmos, su imagen encontraréis, y si la buscáis en la fragancia de las flores también la encontraréis, y si la buscáis en el corazón de vuestra madre, allí la tendréis. Si vosotros la queréis encontrar en la pureza de la doncella, allí la miraréis también, y así como en ella, en tantas y tantas obras donde se refleja la imagen del eterno femenino que existe en Dios y está en toda la creación. 40 Cuando vosotros levantéis vuestra envoltura por los caminos del cumplimiento, de la predicación de la enseñanza, tropezaréis con los duros corazones, con aquellos que han puesto una puerta hermética para no dejar penetrar la esencia del amor de María ni su nombre, para muchos, esa esencia no existe. ¿Qué vais a hacer, oh pueblo? ¿Vais por la fuerza a derribar aquel muro, aquella puerta para hacer penetrar la enseñanza mariana en aquellos hombres y pueblos? No, os he dicho que solamente vais a exponer mi obra, a presentar mi lección, pero hablaréis con tanto espíritu, con tanto corazón, con tanta verdad, que muchos de aquellos reacios se convertirán y dirán, en verdad, la esencia de la Madre Universal flota en el universo, la doctrina es clara y comprensible, es como una fuente de vida que invita a beber, pero que no fuerza a tomar de ella. 41 En verdad os digo que si eso fuera, ha mucho tiempo que con mi poder hubiera atraído a todos los espíritus, para lavarlos en esas aguas, para hacerlos beber de ella y para llevarlos al fin a que habéis sido destinados todos. Pero es que no habréis de llegar a mí solamente por mí, sino también por vosotros. Por eso os he confiado espíritu, voluntad, inteligencia, potencias y sentidos, es por eso que os he revelado mi ley y os he confiado el tiempo y he dejado en un camino de evolución a vuestro espíritu, de progreso y redención del mismo, quiero que vuestro corazón y vuestra palabra sean como una fuente, como un manantial inagotable entre los hombres y que vuestra voz humildemente invite a beber de mi palabra que vosotros vais a derramar. 43 Vuestro paso manso y humilde va a conmocionar religiones, va a conmover cimientos y principios. Vuestra palabra, que será siempre la mía, va a derrumbar falsos santuarios y de ellos no va a quedar ni piedra sobre piedra, va a derrumbar los ídolos, toda esa idolatría que en torno al culto a Dios se ha hecho, igual que sobre María y sobre su nombre, hasta haber llegado a las más grandes exageraciones. Todo ello tendrá que desaparecer calcinado por el fuego de la palabra del Espíritu Santo, que yo he puesto y seguiré poniendo en vosotros. De enseñanza 363. 1950. 9 El espiritualismo no es una doctrina nueva que venga a lograr la evolución de las creencias de eras pasadas, no, es la misma revelación del primero y segundo tiempos, es la base de todas las religiones, la que en estos momentos de división he venido a recordar a la humanidad, para que no se olvide de sus principios. Las obras del hombre, sus costumbres y formas de impresionar los sentidos para halagarse y envanecerse en sus distintas religiones, están en contra de lo que mi obra viene a mostrar al mundo. 13 La espiritualidad que vengo a enseñaros nuevamente es la obra divina que, siendo tan grande, puede limitarse para manifestarse en un acto de amor, mas no vayáis a equivocaros y quedéis sujetos a las prácticas de alguna religión, ni tampoco sigáis las ideas que otros hombres han establecido como inmutables. 18 Os he entregado mi obra, cada uno de vosotros tiene un camino a seguir, una obligación que cumplir, ajustad vuestras necesidades a las enseñanzas de mi doctrina. En todos vuestros actos encontraréis la oportunidad de amar y perdonar a vuestro prójimo, de perdonar a vuestros hermanos, no bajo un aspecto místico, sino como un acto natural, de acuerdo con el momento de evolución que vivís. De esta manera el mundo poco a poco irá comprendiendo, mi obra. De enseñanza 364. 1950. 8 Si la humanidad viviese dentro de mi ley no sería esclava de sus pasiones, ni apuraría el cáliz de amargura. 9 Por su desobediencia ha convertido esta tierra en un valle de lágrimas, por doquiera se escucha el hay, de dolor, no hay unidad de pensamientos en las sectas y religiones, ni hay fraternidad entre ellas. 19 No temáis vosotros al juicio ni a la censura de los hombres. A mí también en este tiempo me llevarán al juicio, a la discusión, al cadalso, mas no a la muerte, no será vencida mi obra, mi luz ni mi verdad. El espiritualismo, que es mi doctrina, no podrá morir, se seguirá manifestando a pesar de la incomprensión, de la desobediencia, de la ingratitud, de la incredulidad y de las vanidades humanas. Mi divino espíritu y mi doctrina se seguirán manifestando y avanzando de corazón en corazón, de espíritu en espíritu, de pueblo en pueblo y de mundo en mundo, sin detenerse, porque no hay fuerza, no hay poder ni ley, no hay barrera que pueda detener a mi espíritu ni a mi luz, no hay sombra que pueda opacar mi luz universal, por tanto, yo seré siempre luz, seré verdad, seré siempre espíritu. 25 En este tercer tiempo mi espíritu santo ha abierto las puertas del más allá plenamente, para permitir que mi mundo espiritual de luz, lleno de evolución, ansioso de cumplimiento, llegara entre vosotros a comunicarse a través del entendimiento humano, para conversar con la humanidad, para explicar mi divina palabra y sanar las enfermedades espirituales y corporales con el fluido espiritual, ese fluido con el que Jesús, vuestro Maestro, en el segundo tiempo sanaba a los enfermos, fluido de amor, de vida y de salud espiritual. 26 Mi mundo espiritual ha sido vuestro amigo, vuestro médico, vuestro hermano, pero un hermano perfecto, lleno de amor, de paciencia y de caridad. 28 En vosotros he derramado mis complacencias espirituales, sois mi templo en donde está mi luz y mi amor, sois los, que llenos de humildad, tendréis que ir a levantar a las multitudes que han caído en el fanatismo y en la idolatría, a mostrar mi luz a los que han ocultado mi verdad y han adulterado mi ley. 33 Bienaventurado aquel que habiendo recibido mi amor, mi paz y mi luz, sabe salvar al que perece y aun con su oración sabe iluminar a aquellos seres que moran el valle espiritual, aquellas fuerzas obscuras que no supieron recibir la luz del Espíritu Santo. 54 Si dos o tres de mis escogidos se reúnen y elevan su espíritu a mi divinidad, yo estaré con ellos y los inspiraré, en cualquier lugar donde me invoquéis, yo estaré presente, porque yo os he dicho que todo ojo pecador y no pecador me verá y todos sentirán mi presencia. De enseñanza 366. Diciembre de 1931, 1950. Uno desde lo alto del monte de la Nueva Sion os envío mi palabra, oh pueblo amado. En esencia, presencia y potencia me tenéis por vez postrera comunicado a través del entendimiento humano, medio que elegí por mi divina voluntad en este tercer tiempo para manifestarme aquí, para derramar el verbo entre los hombres y prepararlos para la perfecta comunicación de espíritu a espíritu y por medio de esta preparación recibir del hombre el culto perfecto a mi divinidad. 12 Desde el principio de mi comunicación a través del entendimiento humano, de portavoz a portavoz, de generación en generación de labriegos, os fui anunciando el día, la hora marcada por mi justicia para el final de mi manifestación. Un instante en medio de la eternidad ha sido este tiempo para el Padre, pero fue un tiempo vasto y suficiente para este pueblo, para su preparación, su transición espiritual, su resurgimiento entre la humanidad y el final de esta etapa quedó señalado en 1950 por mi voluntad. 15 Después de recibir vuestro fruto, después de colmaros de bendiciones, os digo, lo espiritual no puede morir, solamente desaparecerá el pecado. Morirán las pasiones, las soberbias potencias de esta humanidad caerán también y de ellas ni piedra sobre piedra quedará. La ciencia humana puesta al servicio del mal y del exterminio, destruida por mi justicia quedará. Yo también aboliré vuestra mentira, vuestra impreparación y desunión y solamente conservaré vuestro espíritu, en el cual he depositado la luz del sexto sello, de ese capítulo que se ha abierto en este tiempo y en el cual escrito estaba que en él habríais de encontrar el gran día de la justicia divina del Señor. 16 Este es el gran día y no está compuesto de 24 horas, porque el día del juicio no sabéis cuánto se prolongue, no sabéis cuándo termine, pero de cierto que estáis ya en la culminación de los tiempos y estáis viviendo bajo el juicio del Señor. 20 ¿Cuáles señales os daré para que podáis mundialmente reconocer que el séptimo sello se abre para el hombre? Cuando se haya hecho un gran silencio en el universo, esa será mi señal. ¿Y cómo será ese gran silencio, o pueblo, con el cual podáis vosotros testificar ante la humanidad asombrada que es el final de una etapa y el principio de otra? 21 Cuando hayan cesado por un momento las guerras, cuando los elementos se hayan apaciguado, cuando la persecución de mis leyes y mi doctrina se haya detenido, entonces, habrá como un gran silencio entre la humanidad y ese silencio será el anuncio de que el séptimo sello se abre para revelar sus misterios a esta humanidad. Es la última parte del libro que habréis de conocer, que ha de poseer vuestro espíritu para que conozca al Padre y se conozca a sí mismo. 23 Quiero encontrar entre la humanidad la iglesia que fundó Pedro y veo que sobre aquella piedra fundamental no se edificó ningún santuario. Cuán pocos llegaron al sacrificio siguiendo sus pasos. Veo los grandes templos, las grandes organizaciones religiosas, la pompa y la riqueza, el esplendor y el poder, pero no veo pompa espiritual, no veo galas de virtud, no descubro poderío que sea parte de mi poder universal. Y veo, en verdad os digo, que los primeros seguidores de Pedro sollozan en el valle espiritual contemplando a los que les han sucedido, conduciendo a la humanidad al desastre y a la muerte, que los labios de los que se dicen apóstoles en este tiempo y sucesores de Pedro, hablan de amor, hablan de Cristo, hablan de paz universal, mas detrás de sus palabras fomentan las guerras fratricidas. Pedro no sembró muerte, yo a su mano le quité la espada, yo le enseñé a dar la vida para dar vida a los demás, yo le enseñé a derramar su sangre para que ella fuese como semilla de amor, como testimonio de verdad, como sello verdadero de sus propias obras y él cumplió hasta el final de su jornada. 24 Por eso, en este tercer tiempo, cuando vengo a juzgar la simiente de aquellos que dejé como ejemplo, como emisarios entre la humanidad, no puedo menos que decirle a los hombres que han edificado sobre arena como necios y que no han sabido construir sobre la roca inconmovible de Pedro, sobre la cual deberían haber levantado la verdadera iglesia a su Padre y Señor. Y os digo también, de toda esa grandeza, de todo ese poderío no quedará ni piedra sobre piedra. ¿Y qué harán las multitudes después? ¿Qué harán los rebaños sin pastor y sin aprisco? ¿Hacia dónde conducirán las ovejas sus pasos cuando las campanas no las llamen ya al redil? 25 Es entonces, pueblo, cuando las ovejas exhalarán su valido o hacia el más allá, cuando busquen en la cumbre del monte a su pastor y entonces vendrá mi reino sobre todos, vendré entre nubes, según mi promesa, según la palabra de mis profetas, ya no a posarme sobre el entendimiento del portavoz sino sobre vuestro espíritu y todo ojo pecador y no pecador me contemplará. Entonces será cuando los hombres, conmovidos ante lo espiritual, estremecidos por la verdad, verán hacia arriba y olvidarán todo lo que su planta hollará, y no contemplarán más santuarios de granito ni escucharán más los bronces. 29 Se acerca el tiempo en que los libros del primero y segundo tiempos vuelvan a vuestras manos, a vuestros ojos, a vuestro espíritu y entonces podréis comprender lo pasado por lo presente y confirmar lo presente con las enseñanzas reveladas en los tiempos pasados. 30 Yo he permitido que manos humanas de mis enviados escriban la historia, que es vuestro pasado. Yo he venido a comunicarme en este tercer tiempo por conducto de estos portavoces elegidos y preparados por mí, para hablaros de las nuevas revelaciones. Este es vuestro presente. Os he hablado también en tono profético y he preparado profetas en este tercer tiempo para que os hablen de los acontecimientos que han de ser, y la profecía es vuestro porvenir. El pasado, el presente y el futuro son con vosotros, todo lo abarcan, es la eternidad que yo os concedo, en la cual vivís, de la cual yo quiero que seáis dueños, para que ya no poseáis solamente el tiempo material, ni seáis dueños solamente de este mundo. 40 Voy a dejaros una vez más como ovejas entre lobos, pero estas ovejas están preparadas, no caminan sin pastor, conocen el camino seguro y saben dónde está el aprisco. Mientras caminéis dentro del sendero nada podréis temer, pues es más fácil que un lobo se convierta en oveja que una oveja en lobo. Mas si vosotros salieseis del sendero y os cubrieseis con la piel de la soberbia, de la grandeza humana o del materialismo, entonces os convertiríais en lobos depredadores, en lobos voraces, pero hay de vosotros, porque habrá lobos más fuertes y justicia más poderosa, tropiezos y abismos. 41 Mi camino queda trazado en vuestra conciencia. Pronto no tendréis pastor alguno sobre la tierra, ni ministros que celebren ritos delante de vuestros ojos, ni recintos que simbolicen el templo universal de Dios. Tendréis por templo al universo, delante de vuestro espíritu al Señor, al Maestro, a vuestro dulce Cristo, lleno de sabiduría y de amor, presto siempre a escucharos. No tendréis otro altar que vuestro corazón, ni otro guía que vuestra propia conciencia. 42 Estas lecciones os han sido reveladas y han tomado forma en vuestro espíritu. Ya no podréis perderos del sendero, porque bien lo habéis mirado. Cuando el mundo os contemple caminar sin dioses materiales, sin ritos y sin pastores, se asombrará, os juzgará, y lo que podrá a ellos dar testimonio de mi verdad, de que no vais solos, serán vuestras obras, vuestra virtud, vuestra vida, porque mi obra no sólo la vais a extender con el instrumento de vuestros labios, debéis vivirla, porque un acto de vuestra vida vale más que mil de vuestras palabras, por convincentes que sean. Amor, mansedumbre, humildad, sacrificio, y de este modo el mundo me reconocerá en vosotros. 44 Así pueblo, así discípulos, quiero llevaros a la perfección, así quiero que lleguéis a esa gran ciudad que preparada se encuentra desde la eternidad, para que seáis los moradores, los habitantes eternos en esa paz y en esa perfección. 45 Desde 1866 hasta 1950, todo cuanto os he revelado por este conducto podéis encontrarlo en el libro de los siete sellos, y todos los acontecimientos de esta humanidad confirman lo que escrito está en él. Siempre me he comunicado con mis hijos. Ahora tenéis esta forma que presto desaparecerá de entre vosotros. 46 Nueva forma de comunicarme vendrá, la forma perfecta de espíritu a espíritu. La comunicación espiritual alcanzará alto grado de perfección entre los hombres, pero su grado máximo lo tendrá cuando hayáis dejado el mundo y la envoltura. A través de este don muchos misterios seguiré esclareciendo, nuevas y grandes revelaciones os haré. Por el sendero de la espiritualidad penetrarán los hombres, y en esa senda hallarán la luz para sus empresas, para sus misiones, para sus cargos y para su ciencia. 47 Por medio de la comunicación de espíritu a espíritu seré interrogado, buscado por todos, por ese medio yo hablaré e inspiraré a mis hijos. Bienaventurado aquel, os digo en este día, que me busque por medio de esta gracia con humildad, con mansedumbre y con respeto, porque él encontrará en mí una fuente pródiga e inagotable de luz, de revelación, de beneficio. Hay de aquel que en mala forma me busque, porque yo le tocaré para hacerle comprender su error, y si aún fuese necio, entonces se comunicará solamente con la luz aparente, que es tiniebla y es tentación. 63 Hay del mundo. Está al borde de su abismo, va a apurar el gran cáliz de la amargura hasta las heces y un gran hay, de dolor tendrá que exclamar para que pueda despertar. 91. Oíd. Oíd la voz del Padre que comienza a resonar en lo profundo de vuestro corazón, que comienza en estos instantes a buscar eco en lo más profundo de vosotros, porque os dejo desde este instante en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu. 92. O pueblo amado, y dé por los caminos, penetrad en los hogares y haced paz por doquiera. Llevad mi testimonio y diféndida hasta el fin mi obra espiritualista trinitaria mariana que he venido a revelaros, que he venido a confiaros en este tercer tiempo en cumplimiento a mi palabra dada en los tiempos pasados. 93. Vine sobre la nube, de ella hice descender mi rayo universal y por medio de él me habéis tenido en verbo, en esencia, presencia y potencia desde 1866, desde Roque Rojas hasta 1950 por el conducto de los últimos portavoces por quienes he hecho repercutir mi palabra universal, que si hoy habéis conocido unos cuantos que forman mi pueblo, miembros del pueblo de Israel, elementos de las doce tribus, mañana, por estos testigos y emisarios que dejo entre la humanidad, será conocida en todo el orbe. Será proclamada como verdad y será ancla de salvación, puerto acogedor, estrella para todos los caminantes y reino de paz para el universo, porque esta es mi voluntad. 94. Mi paz sea con vosotros. Los protectores. De explicación, 1. 1. En el nombre del Divino Maestro, el mundo espiritual de luz saluda a sus hermanos. 2. El Señor, en este tiempo anunciado por los profetas y por el mismo Jesús, ha manifestado su espíritu y ha permitido que su mundo espiritual de luz también nos manifestáramos ante la humanidad, para que pudiera evolucionar y alcanzar la meta de la espiritualidad. 3. Venimos en ayuda de los labriegos de la obra del Señor en este tiempo, y venimos en delicada misión entre vosotros. Profetizado estaba que en este tiempo, el Señor vendría en la nube, rodeado de sus huestes espirituales, de ejércitos innumerables de ángeles, y ved que la profecía ha sido cumplida. 4. El Divino Maestro os enseñó que en el segundo tiempo fue el Hijo del Hombre, y ahora, hermanos, muchos corazones se han preguntado cómo pudo el mismo Verbo Divino haber sido el Hijo del Hombre. 5. Yo, como ser espiritual, os aseguro que en todo lo que Él os revela sólo existe verdad, Jesús, el casto, fue el Mesías prometido y en cuanto Dios, Dios mismo, más en cuanto hombre, fue nacido del género humano. 6. El hombre es el género humano en su integridad, femenina y masculina, y Jesús, al nacer de María, nació verdaderamente del hombre, pues en la feminidad de la Madre Santísima se halla también el hombre. 7. En el cuerpo de Jesús no intervino el hombre, entendido como varón, fue tan sólo necesaria la carne purísima de María, como un santuario y en cuanto Dios, fue el mismo quien por su voluntad divina, hizo germinar en ella en el momento preciso, el cuerpo purísimo de Jesús. 8. Mirad hermanos, como María no perdió su virginidad ni antes ni después de haber concebido a Jesús, así como tampoco el cuerpo del Divino Maestro, al término de su jornada, pudo ser retenido por la loza fría del sepulcro. 9. No debe ya la humanidad desgarrar el manto celestial de María con sus dudas. 13. Delicada es la misión del labriego y de todo el pueblo de Israel, porque el que entrega y el que recibe son igualmente responsables, el uno, responsable de la limpidez de lo que entrega, del trabajo espiritual y del cuidado para que su preparación pueda alcanzar la idea espiritual, el sentimiento y la inspiración, el otro, es responsable de reconocer la intención, el fondo y el sentido de lo que recibe. 14. Por tanto, preparaos todos por igual, para unir vuestro espíritu y elevarlo al Señor, para que así podamos entregar nosotros y vosotros recibir con toda perfección, porque cada una de las palabras que vertemos a través del entendimiento de nuestros protegidos, tiene un significado, una razón. 17. Porque habéis de sentiros torpes, inferiores o incapaces de hacer lo que nosotros hacemos. En vuestro espíritu como en el nuestro, el Señor puso grandeza, luz, puso la semilla de la perfección, lo único que os falta es educar a vuestra materia para que os permita manifestar todos vuestros dones. Cultivad entonces vuestra materia con amor, cultivad su sensibilidad para que podáis manifestar vuestros sentimientos más delicados y nobles, los más grandes que ella posee. 18. En vuestro espíritu hay inteligencia, hay sensibilidad, hay gracia, manifestad entonces estos atributos a través de la materia que el Señor os ha confiado, no digáis que vuestra materia es imperfecta, reacia o incomprensiva, que no sabe oír la voz de la conciencia y sólo quiere guiarse por el libre albedrío, no, vosotros sois el espíritu y la guía, y debéis cuidar a la materia y prepararla, para que sea instrumento dócil del espíritu, portavoz amable de los sentimientos y dones espirituales que hay en cada uno de vosotros. 19. Si sabéis que sois parte del Espíritu Divino, si poseéis la inteligencia y la verdad del Padre en vuestra conciencia, ¿por qué habríais de conduciros por otras sendas alejadas del camino verdadero? 20. Estáis recibiendo la doctrina del Padre, en forma clara y en vuestro propio idioma, y se os da, además, la explicación suficiente para que comprendáis mejor estas cosas. 24. Delicada es la misión que os ha confiado el Señor, de guía, educador, de pastor o padre de familia, el Señor os entrega los corazones cual tierra virgen, para que sean preparados en la mejor forma en espera de la labranza. 25. Todos los espíritus tienen misiones que cumplir, mas si no se preparan y se dejan guiar por ideas adversas y extrañas que podrán entregar. ¿Cómo podrán influir positivamente en el corazón y el entendimiento de quienes han sido confiados a su cuidado? Explicación 10. 1. Hermanos, estáis dispuestos a la lucha para alcanzar la espiritualidad. 2. Tenéis la ayuda de vuestro Padre y del mundo espiritual de luz, no desmayéis en la lucha, que no os atemorice el no tener pan, ni tampoco el contagio de las enfermedades, por muy repugnantes que os pudieran parecer, no se os pide que derraméis vuestra sangre ni que paséis hambre. 3. ¿Qué es entonces lo que os puede amedrentar? 4. No temáis de los demás, temb de vosotros mismos, porque es en vosotros donde se puede esconder la traición, donde se puede gestar la flaqueza del espíritu, un juicio insano o una mala interpretación. 5. Hablad con amor a todo aquel que se cruce en vuestro camino, llegad con buena intención a las fibras sensibles, buscando en cada corazón no su falsedad sino su necesidad. 6. Esclarecedles la verdad para despertarles, y revivirles a la vida de la gracia, porque no sabéis si ese corazón al que habéis dado nueva vida, logre mover a todo un pueblo. 7. Cuando estéis labrando en los corazones de vuestros hermanos, alejad de vuestra mente todo conflicto o sufrimiento terrestre para que, en ese momento, sólo os ocupéis de lo elevado, de los dones del espíritu, de la entrega de la buena nueva. 9. En Jesús, el unigénito de María, el mismo Dios descendió de su solio, se hizo hombre y vino a morar y a convivir con los hombres, pero ese acontecimiento fue y es inescrutable, inexplicable aún para nosotros, los seres espirituales. 10. Dios no sólo vino a curar las enfermedades corporales del hombre, a curar la lepra, a darle vista al ciego, a darle movimiento al paralítico ni a darle habla al mundo, esa no era la finalidad por la que el verbo tomó carne, pero tuvo que curar a los enfermos de la materia para así poder ser creído, pues el mundo y la humanidad sólo cree en el prodigio exterior, en el milagro que impresiona los sentidos y no en la maravilla espiritual de una enseñanza de amor. 13. La curación atenuante de la materia, según el Señor lo disponga, sólo podrá ser alcanzada por medio de la purificación, por la comprensión de la palabra del Señor y por la regeneración de la materia. 14. Si el pueblo no hubiese desaprovechado el tiempo en abusar de las complacencias materiales que el Señor le concedió, bien podría haber aprendido de nosotros los conocimientos materiales para sanar el cuerpo, las facultades curativas de las plantas, los secretos de la naturaleza y las bondades de una vida en armonía con los elementos, el sol, el aire, el agua, los minerales. 15. El conocimiento fundamental de la vida natural, sencilla, sin complicaciones, hubiese sido aprendido por vosotros para transmitirlo a los demás, mas ese tiempo se desaprovechó. 16. Los hombres se han apartado de la esencia de la vida y de los conocimientos que, aplicados a su vida material, harían esta más sana y más amena. 17. Y ahí los tenéis tomando alimentos impropios, ignorando los beneficios que aporta al balance del cuerpo el tomar agua simple, sin regular sus horas de trabajo y descanso, entregándose en demasía a los placeres de la materia, dejándose arrastrar por las bajas pasiones, y dominar por las preocupaciones materiales que muchas veces no tienen la importancia que ellos les dan. 18. El desaseo, el desorden, la falta de higiene moral y corporal, la pereza, la negligencia y la inmoralidad, han traído al hombre, como consecuencia, las enfermedades. 19. Los hombres del saber no aciertan a curar tanto mal, las enfermedades se hacen más y más complicadas, y se convierten en un caos para la ciencia médica. 20. Si comprendieseis que son vuestras malas costumbres y vuestra indolencia por espiritualizar vuestra vida las que os acarrean males y enfermedades de toda índole, no exigiríais que os entregáramos medicamentos materiales, es que no ha existido en vosotros la preparación suficiente para que podamos entregar el fluido espiritual que sanaría todos esos males. 21. El Divino Maestro, en reciente Cátedra Dominical, os anunció que estaba muy próximo el tiempo en que habría una renovación de costumbres en toda la humanidad, y no se refirió él tan solo a lo espiritual, sino también a la parte moral de la humanidad en todos sus aspectos, y profetizó el Señor que este movimiento lo iniciaría el pueblo de Israel. 22. E ahí la responsabilidad de este pueblo, la de demostrar al mundo cómo cumplir la ley divina viviéndola en lo humano y dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como os enseñará el Divino Maestro en el segundo tiempo. 23. A Dios debe entregársele el cumplimiento de amor, de caridad y de buena voluntad, el respeto de los unos a los otros, y a las leyes naturales, el orden, la limpieza y todo lo que concierne al mejoramiento y a la salud de vuestro cuerpo. 24. El Señor ha puesto en su creación, todos los elementos necesarios para la vida y para la salud, pero el hombre se aparta del camino del bien, camino donde se encuentran la vida y la salud. 25. Es, por tanto, hermanos míos, imperativo para la humanidad, reconocer las virtudes que encierra la naturaleza, para que recupere la salud en esa fuente inagotable del amor divino, presente en toda la creación, los alimentos naturales y sencillos, el trabajo saludable, el ejercicio moderado, las buenas costumbres, el afecto y todos los placeres propios del Espíritu. 26. Si esto enseñáis a la humanidad, veréis a un hombre renovado que, al tomar el camino del bien, retornará a la vida y a la salud. 27. Enseñad a cada quien, hermanos míos, a ser doctor de sí mismo por medio de la oración espiritual, para que obtenga la comunicación directa con el Divino Espíritu que es el doctor de los doctores y en los momentos de prueba sepa encontrarle y pedirle consejo y remedio para todos sus males, tanto del Espíritu como de la materia. 28. Que pueden pedir los hijos que sea para su bien, que el Padre no les conceda. Esto os ha dicho el Señor y os decimos también nosotros, que nos podréis pedir en beneficio vuestro que no os concedamos. 33. O, Labriegos, que sois los doctores de la humanidad en lo espiritual y aún en lo material, recordad que la salud de los enfermos depende de la voluntad divina, de vuestra preparación y de vuestra fe. 35. El don espiritual de curación no está fuera del alcance de vosotros, pues el Señor os ha traído una doctrina y una enseñanza accesibles, practicables y comprensibles, mas para desarrollar tanto el don de curación como los demás dones del Espíritu, precisáis de buena voluntad, fe y amor. 36. Recordad que en la orden que el Señor dio referente a la curación, os dijo que las curaciones materializadas no se verificarían más en los recintos donde se comunica. 37. Mas no os confundáis con el hecho de que mediante esas curaciones se hayan logrado efectos sorprendentes, mas cuál es la realidad de estas cosas. 38. Vuestra ciencia médica se va acercando al conocimiento de las virtudes curativas de las plantas, las cuales tienen el poder, al penetrar el organismo humano, de extraer del organismo enfermo los más recónditos tumores y toxinas, desalojando de esa manera el mal que ha postrado al cuerpo. 39. También podemos deciros que los seres en tinieblas, los espíritus enfermos, los espíritus obsesores, están saturados de influencias maléficas, influencias malsanas que depositan en los seres encarnados, enfermándoles a su vez. 40. Esos espíritus faltos de evolución, manejan a las materias y ejercen un efecto de su gestión sobre todos aquellos que les dan cabida, a través de los hilos fluídicos que todo espíritu posee. 41. Sabéis que hay personas que, sin haber tenido en el camino nadie que les hiciera el llamado al cumplimiento espiritual, al reconocer que están dotadas de la facultad curativa que todo espíritu posee, han desarrollado con liberalidad sus dones y lucran con ellos. 42. El Señor no quiere que su mundo espiritual de luz se materialice para que no os convirtáis en taumaturgos o charlatanes. 43. Lo que el Señor quiere es que, cuando la humanidad doliente, necesitada, hambrienta, enferma y destrozada por las guerras, se acerque a vosotros, encuentre una fuente de aguas cristalinas que calme su sed. Explicación 25. 23. El espiritualismo. Hermanos, cuando se haya establecido en la tierra, enseñará a la humanidad que no es la mano del hombre la que pueda erigir el templo del Señor, ya que doquiera que el hombre se encuentre, ahí está ese templo. 24. Sabrán entonces los hombres, que todas las criaturas del Señor viven dentro del templo de Dios, ya que éste es su creación, el orbe infinito dentro del cual se hallan todas las naturalezas, todas las cosas hechas por la mano del Señor. 25. Todas las cosas hechas por el Padre son sagradas, el polvo que los hombres pisan es sagrado, las cosas que los ojos de los hombres miran son sagradas, todo lo que se haya en vuestro mundo, todo cuanto os rodea es sagrado, lo que se haya encima y debajo de vosotros, y vosotros mismos, sois sagrados. 26. Todas las cosas son altares que se levantan como un homenaje, un holocausto, una ofrenda al Creador, todas las cosas hablan y cantan la gloria del Señor, y cuando el hombre llegue a la verdadera comprensión de todo esto, no podrá ya, en ningún camino, en ningún lugar o momento, cometer faltas al amor, a la doctrina del Padre. 27. En este tiempo, todavía penetran los hombres en recintos en los cuales dicen practicar su credo, su religión, y muestran el mayor recogimiento, la cerviz doblegada, el arrepentimiento a flor de labio, el respeto en todo su ser, pero todo es salir de allí, para que cada quien se sienta libre y lejos de la mirada del Señor, con derecho a faltar y a pecar. 28. Más llegará el tiempo, hermanos míos, en que esta obra se haya establecido sobre todo el haz de la tierra, y en el cual todos los hombres, en virtud de esta enseñanza, penetren en la espiritualidad y, al orar, analizar y comprender, descubran las grandes cosas espirituales que les recrearán y les elevarán, apartándose por siempre de los caminos de la ignorancia y de los falsos cultos. 29. La humanidad ha atravesado hasta hoy, por etapas de gran dolor, pero hay todavía cálices más amargos, pruebas más grandes, todavía le esperan al hombre exclamaciones de dolor más profundas que las que han brotado de su corazón hasta ahora. 30. Es menester que os preparéis para que no seáis vosotros del número de los que habrán de apurar cálices tan amargos, para que no seáis de los que perezcan de hambre y de frío, de sed y de dolor. 31. Pero llegado ese temible tiempo, y sintiéndoos protegidos dentro de esta doctrina, no vayáis a permanecer indiferentes ante el dolor universal y la gran prueba que espera a la humanidad, sino que por vuestro desarrollo, por vuestra comprensión y espiritualidad, hagáis sensibles todas las fibras de vuestro espíritu y corazón, para que con serenidad y fe sostengáis a los hombres en el camino del dolor, trabajando incesantemente como buenos labriegos, luchando como buenos soldados, para llevarles la paz y desterrar de ellos la guerra, la peste y la muerte. Explicación 26. 4. La luz espiritual es inteligencia, es razón, es virtud, paz, amor, y cuando esa paz, ese amor, esa virtud y esa fuerza llegan a un espíritu necesitado de ellas, son en él como una iluminación, como una alborada, como un relámpago, porque en ese momento invade a aquel espíritu la luz de la razón y de la vida espiritual. 5. Esa luz la poseen todos los espíritus en mayor o menor grado, sin excepción alguna, sean encarnados o desencarnados, más esa luz llega a empañarse por el pecado, por las bajas pasiones, por la falta de cumplimiento a las leyes espirituales, por la ignorancia y por el ambiente adverso en que el hombre penetra, pero dentro del espíritu siempre existe esa flama de luz. 6. En todos los tiempos ha existido en el más allá un número infinito de espíritus en diversas escalas, con diferentes grados de espiritualidad, los que se han encontrado en la parte más baja de la escala debido a su confusión, han tendido siempre a buscar a los seres humanos, abrumados por el peso de su materialismo. 7. Dios ha permitido que esos espíritus que necesitan de los hombres, desciendan entre ellos para experimentar y comprender muchas cosas, para restituir y hacer restituir a los demás. 8. Una gran parte de esos espíritus, viene en busca de consuelo, en busca de luz, de una mano que les ayude, de un afecto, de un corazón sensible. 9. Esos espíritus materializados, necesitados y turbados, han rodeado siempre a la humanidad, más aún en este tiempo del Espíritu Santo, en que él, con su divina llave de amor y de luz, ha abierto las puertas del más allá para dar paso a la comunicación de espíritus entre sí, y entre ellos y su Creador. 10. Los espíritus necesitados descienden en este tiempo a las naciones, a los pueblos, a los hogares, invadiendo las comarcas, rodeando a los hombres y a todo ser viviente, y según sea lo que ellos contemplen y escuchen, será lo que reciban de la humanidad. 11. Si donde penetran es un antro de vicio, su turbación será mayor y no recibirán la luz, si donde penetran encuentran un ambiente de dolor y desesperación, no pueden recibir consuelo alguno. 12. Más, por el contrario, si ellos se acercan a hermanos con buenos sentimientos, con espiritualidad o con virtudes manifiestas, esos espíritus irán perdiendo su materialismo, sus malas tendencias y recibirán la luz que emana de aquellos espíritus encarnados. 13. Si esos espíritus en tinieblas penetran en un ambiente de espiritualidad, de fraternidad, de oración y de fe, ahí reciben luz, razón, paz y fortaleza. 14. Los espíritus necesitados en este tiempo, saben que en el seno de la humanidad vive Israel, el pueblo de Dios, aquel que ha llevado la marca del Padre en los tres tiempos, el sello trinitario, la luz del Espíritu Santo, esas enormes legiones acuden presurosas entre vosotros para rodearos, no siempre con el deseo de recibir luz. 16. Habéis practicado de una manera correcta tan delicada misión, hermanos míos. 17. Israel tiene el deber, en todos los tiempos, de dar luz a sus hermanos, hasta que el último de los espíritus la haya recibido plenamente. 18. ¿Qué luz podrá recibir un espíritu de parte vuestra, si no sentís la caridad que debéis impartir a ese necesitado? ¿Qué podréis entregar, si en el momento de practicar vuestra misión, no se ha sensibilizado vuestro corazón ni elevado vuestro espíritu, si no habéis meditado en lo que estáis haciendo, si os halláis materializados o dominados por las tendencias humanas? 19. En vez de hablar con amor a esos espíritus, tomáis en vuestras manos las aguas que llamáis benditas y las esgrimís como látigos, y tomáis el nombre de Dios Todopoderoso para apartar a esos espíritus. 20a, hermanos míos. Lo único que lográis con todo esto, es ofenderlos y desafiarlos, y por su misma turbación no son capaces de perdonar las ofensas, entonces se levantan contra vosotros, aún con más aña. 21. En vez de entregar luz, habréis entregado confusión que es tiniebla. 22. Os repetimos, la luz del espíritu es amor, paz, caridad, consuelo y fortaleza. 15. Entre ellos, como sucede con los seres humanos, hay espíritus de índole diversa, y la misión que el Padre ha confiado a Israel en este tercer tiempo es la de dar luz a todos los espíritus, la luz espiritual que es razón, paz, consuelo, verdad y fuerza, en una palabra, la luz del amor. 23. Cuando os encontréis rodeados de espíritus en tiniebla, sea en vuestro hogar, en vuestros caminos o en vuestra propia persona como entregar en forma efectiva la luz a esos espíritus. 24. A través de vuestra oración espiritual, después, a través de vuestra caridad y, más tarde, practicando la virtud, los buenos modales y la moral en vuestra vida, y ellos, que habitan con vosotros y que os miran incesantemente, al contemplar que sois más fuertes por la virtud que ellos por el mal, se irán doblegando, deponiendo sus malas inclinaciones al recibir la luz. 25. No les arrojéis de vuestra vida y cuando fuese posible atraerles, hacedlo con amor, con caridad, y entonces formaréis en torno a vosotros, un ambiente de verdadera espiritualidad. 26. Y esos seres, que se acercaron para probar vuestra fuerza y la doctrina que practicáis, al verse iluminados por la luz de vuestro amor y de vuestra caridad, se convertirán en la barrera que os proteja, serán vuestro escudo, vuestros defensores y amigos en la vida humana, y cuando vuestro espíritu traspase los umbrales del más allá, se encontrará seguido y bendecido por esas legiones de espíritus que os recibirán con amor y paz, y vuestro espíritu se sorprenderá al contemplarlos tan llenos. De luz, la luz que vosotros supisteis darles. 27. La mayor parte de los seres espirituales turbados, lo son porque todavía no se han dado cuenta de que se hallan ya en estado espiritual, conservan la creencia de que continúan en el mundo material y persisten en querer vivir como vivieron cuando eran seres humanos. 28. Estando en espíritu, insisten en creer que son seres humanos, porque la impresión que la carne dejó en su espíritu fue muy profunda, muy intensa, debido a que vivieron sumergidos en el materialismo, en las pasiones, en el pecado y el fanatismo. 29. La ignorancia que tuvieron en su vida terrestre, les envolvió el espíritu y éste no tuvo fuerzas, al llegar la transición que llamáis muerte material, para despojarse de esa pesada carga, de ese pesado fardo. 30. Esos espíritus son dignos de la más grande caridad, porque no están plenamente en el valle material, como estáis vosotros, ni tampoco plenamente en el valle espiritual, como estamos nosotros. 31. Son seres que vagan en una situación muy penosa, mas aún dentro de su tristeza, el espíritu adquiere experiencia, evoluciona y alcanza a comprender que ha pasado a una vida distinta. Su postración no puede ser eterna y su turbación se puede apartar si se acercaran a un espíritu, a un corazón obediente de la ley, a un labriego del Señor. 32. Cuando un espíritu turbado se acerca a una de vuestras congregaciones y se asoma a la enseñanza del Padre, una tempestad tiene lugar en su espíritu y en un instante toma el control de sí mismo y se entera de que es un espíritu que pertenece a otra vida, desde ese momento se pone obedientemente bajo la conducción del mundo espiritual de luz. 33. Pero no todos los espíritus alcanzan a perder su turbación en una sola ocasión y tendrán que regresar varias veces entre vosotros a aprender y a despejar su confusión. 34. Después de 1950 proseguiremos entregando la luz, tanto en el valle espiritual como en el material y vosotros, en materia, llevaréis también la luz espiritual a todos. 35. Y en qué forma habremos de entregar la luz para entonces. Os volvemos a decir, con nuestro amor, con nuestra virtud, con la caridad y la luz que el Señor ha depositado en nuestro espíritu. 36. Adelante, hermanos. Y deponiendo en práctica los dones que el Padre os ha confiado, el don de la palabra, los dones de la intuición y de la inspiración, el de la oración de espíritu a espíritu, el de trasladar vuestro espíritu a otras regiones, llevando siempre el mensaje de paz, de amor y de fraternidad. Explicación 29. 4. En todos los tiempos, en todas las eras, en todas las edades de la humanidad, ha estado presente el significado, el sentido de los siete sellos, aunque en forma simbólica. 5. En el primer tiempo, Israel tuvo una gran lección en Egipto, durante siete años esta país gozó de una gran abundancia, a la que siguieron siete años de escasez, lo cual había sido anunciado por José, hijo de Jacob. 6. 7. Grandes profetas tuvo después el pueblo de Israel, ya avanzado el primer tiempo. 7. Cuando el Maestro se hallaba entre vosotros, os entregó las siete grandes parábolas del reino, y estando el pendiendo del madero en que la incomprensión le crucificó, os legó, como lo último de su testamento divino, las siete palabras. 8. Ved como siempre, desde el primero de los tiempos hasta el último, el símbolo de los siete sellos ha estado presente y latente en el espíritu de la humanidad. 9. Cuando se hubieron quedado los once discípulos sin su Maestro, extendieron sobre el haz de la tierra la semilla que él les había confiado, la semilla del amor, y ellos, en sus travesías por el Asia, fundaron siete iglesias, siete congregaciones que eran visitadas por ellos, y cuando esto no les era posible, las alimentaban a través de escritos doctrinales. 10. Esas siete iglesias del Asia, fueron también una imagen, una figura de los siete sellos. 11. En ese mismo tiempo, uno de los doce discípulos de Jesús, en la ancianidad a la que la voluntad divina le permitió llegar, fue deportado a una isla y, en su soledad, su espíritu se acercó al Padre. 12. Grande fue la espiritualidad que alcanzó y ahí, lejos de la materialidad del mundo, en su elevación pudo escuchar las voces del arcano y asomarse al más allá. 15. Juan contempló a aquel que se encuentra sentado en el trono, teniendo a su diestra un gran libro sellado con siete sellos. 16. Delante de él había también un ángel, el que le decía que ni en los cielos ni en la tierra había un ser digno de desatar aquellos sellos ni de abrir aquel libro, y Juan, al escuchar estas palabras, lloraba con gran desconsuelo. 17. Más entonces vio que un cordero se acercaba, y era quien abría aquel libro, desatando para ello desde el primero hasta el último de sus sellos. 18. Así comenzó la visión de Juan que llamáis Apocalipsis, fue él el primero que habló a la humanidad de los siete sellos, el apóstol, el profeta, el espíritu de gran elevación, el discípulo de Jesús, el discípulo adelantado del Espíritu Santo, él escribió lo que vio y oyó, y lo que vio y oyó fueron símbolos y figuras. 20. El libro sellado con siete sellos es la sabiduría del Espíritu Santo, y en él se encuentra escrito el destino de todos los espíritus y el destino del pueblo de Dios, Israel. 21. Ese libro estaba cerrado, su contenido era un misterio, ni los más grandes profetas, ni los teólogos ni los justos de los primeros tiempos, conocían la existencia de ese libro, ni su nombre y menos aún su contenido. 22. ¿Quién, entonces, podía abrir ese libro que es la propia sabiduría de Dios, que es el principio y el fin, el origen de todos los espíritus, y en el que viene escrita la jornada de evolución, lucha y perfeccionamiento de todos los espíritus? 23. ¿Quién podía tener la capacidad espiritual para abrir ese libro y mostrarlo como luz del universo? 24. Nadie, sólo el propio Dios, el Cordero inmolado, Jesús el Mesías, en quien encarnó Cristo en el segundo tiempo. Acercó así el reino de los cielos a los hombres, para hacerles sentir a su Padre más íntimamente, más cercano y accesible, de esta manera mostraba Dios al hombre, que el amor del Padre está antes que todo, que el Espíritu Divino es el amor universal, mismo que rige y da vida a todas las cosas. 25. El amor de Dios tomó carne, humanizándose, para entablar una comunicación por medio de ese amor, entre el corazón del Hijo y el del Padre. 26. Dios se hizo semejante a los hombres para sentir como tal, para llorar como hombre, para sangrar como humano, para mostrar a la humanidad de todos los tiempos lo infinito de su amor, y para que el Espíritu del hombre supiera que su Dios, su Padre se ocupa de todos sus hijos amándoles siempre, sufriendo por ellos, ya que los espíritus, los hombres y todas las cosas son para el Padre algo precioso. 27. El valor de un espíritu, para Dios, es infinito, valor que Él le dio. ¿Y cuál es el precio de ese valor? El precio de su sangre, esa sangre con la que Él rescató de las tinieblas a los espíritus, redimiéndoles de su carnalidad y de la perdición. 28. Ese precio, esa sangre divina, cayó en todos y cada uno de sus hijos para que desde ese instante, todos fuesen en él. 29. La consumación del sacrificio, vivida su pasión, y el darse esa prueba perfectísima del amor de un ser por los demás seres, fue lo que logró abrir su propio espíritu y su corazón divino, su sabiduría y sus más altos misterios, al espíritu de sus hijos. 30. De este modo, Jesús el Cristo, el Cordero inmolado, el propio Dios hecho hombre en el segundo tiempo, preparó el espíritu de la humanidad, para que al llegar el tercer tiempo, recibiera la luz del Espíritu Santo, la luz de los siete sellos. 31. Cada uno de los siete sellos representa una de las siete etapas del camino espiritual por el que han de transitar todos los espíritus para llegar a su destino que es Dios. 32. La escala de perfeccionamiento espiritual que conduce a los espíritus al seno de Dios, tiene un número infinito de peldaños, pero son siete los más importantes, los de mayor trascendencia, esas siete etapas que debe atravesar el espíritu en su jornada de lucha, de evolución, de pruebas y crisol para su perfeccionamiento, tiene un reflejo y un ejemplo clarísimo dentro de la vida humana de los espíritus encarnados. 33. Aquí en vuestro propio planeta, sin importar raza o cultura, todos los hombres se rigen por períodos de tiempo material de siete días, y en vuestra historia humana habéis tenido también una jornada y una existencia espiritual en siete etapas, desde los primeros que tuvieron el conocimiento del Dios verdadero, el Dios viviente, el Dios creador, hasta el fin de los tiempos. 34. En una cátedra dada por el Maestro a través del entendimiento humano, os señaló cada una de las siete etapas que la humanidad ha atravesado durante los tres tiempos, cada una de esas etapas ha estado precedida por un enviado del Padre, y cada uno de esos enviados ha sido luz para la humanidad, luz que ha sido como un candelero encendido entre las tinieblas que han envuelto a la humanidad en todos los tiempos. 35. Cada uno de esos candeleros son figuras simbólicas que fueron contempladas también por Juan. 36. Tened en cuenta que si vuestro espíritu ha atravesado y tendrá que atravesar estas siete etapas, es porque una sola vida humana no es capaz de dar al espíritu toda la perfección que necesita para poder sentarse a la diestra del Padre. 37. Estas siete etapas son un reflejo, una imagen, de las siete etapas que vuestro espíritu tiene que atravesar en la eternidad, y los méritos, la experiencia y la evolución que adquiráis dentro de estas siete etapas o siete sellos, os serán tomadas en cuenta por el Padre. 38. Vuestro espíritu irá conociendo cuáles son esos siete peldaños que forman parte del número infinito de peldaños de la escala que Jacob contemplara en sueños, la escala de perfeccionamiento de los espíritus. 44. Los teólogos de las grandes religiones cristianas ni siquiera se ocupan de estas cosas, las ocultan y las esconden, para no tener que explicarlas porque no alcanzan a comprenderlas. 47. Pero llegará el tiempo en que en todo el orbe se hable de los marcados, de Israel, de las tribus del pueblo de Dios, de los siete sellos, de las señales del advenimiento del Espíritu Santo, del regreso del Verbo. 50. Es a vosotros a quienes el Padre ha abierto horizontes infinitos y os está preparado un tiempo de revelaciones espirituales, de gran paz y de gran conocimiento, el tiempo del verdadero culto y la verdadera comunicación con el Creador. 51. Ese será el tiempo en que todo ojo le verá, todo oído le escuchará y todo espíritu le presentirá. 54. A, hermanos míos. Si desde tiempo atrás estas cosas hubiesen preocupado a los hombres, si las generaciones que tuvieron en sus manos las profecías de Juan hubiesen entendido aquella gran revelación que el Padre, por conducto del apóstol, legó a la humanidad, todos hubiesen velado y orado, pidiendo al Padre la luz, la iluminación para sentir su llegada y prepararse para los grandes acontecimientos que se acercaban. 57. Ahora, hermanos, se acercan nuevas calamidades, grandes hecatombes y cataclismos, pruebas enormes para la humanidad, nuevos halles de dolor, cálices aún más grandes de amargura que el mundo ha de beber. 58. A, si el mundo se hubiese preparado, no serían tan duras las pruebas, no sería tan dolorosa su caída ni tan grandes sus tinieblas. Explicación 31. 2. El Divino Maestro os ha dicho en sus cátedras que él no ha venido a oficiar como lo hace un ministro, que él no ha venido a practicar ningún rito, ni celebrar ceremonia alguna. 3. Él os ha recordado que, en el segundo tiempo, dio ejemplo al mundo al no erigir altares, ni encender lámparas, ni elevar cánticos. 4. Cuando escogió a sus doce discípulos no usó óleo para ungirles, simplemente al contemplar la preparación de ellos y ver que le reconocían, les dijo seguime y eso fue suficiente. 5. Los discípulos de Jesús tampoco practicaron ritos ni ceremonias, ni tuvieron un sitio para doctrinar, hablaban lo mismo en una plazuela que en el pórtico de un edificio, que en un camino, la ribera de un río o en el desierto, el lugar les era indiferente, porque ellos sabían que el Espíritu, doquiera que se encuentre, está dentro del Templo de Dios, que el Santuario Divino es el Universo, que el Templo Interior es el Corazón, y para ellos todo era Templo, todo era Santuario, todo era. Camino. 11. Jesús, en el segundo tiempo, no bautizó jamás con agua, ese rito del bautismo él no lo celebró, él dijo, Juan os bautizaba con agua, mas yo os vengo a bautizar con el fuego de mi Espíritu, con el fuego del Espíritu Santo. 12. Si eso dijo Jesús en el segundo tiempo, pues ahora que os encontráis en la plenitud del tercer tiempo, en la era del Espíritu Santo, debéis comprender que todos recibís la unción con el fuego de su Espíritu, fuego que es amor, vida y luz. 13. Ya no os sometáis a ritos, ni esperéis que el Maestro oficie como si fuera ministro o sacerdote. 17. Cuando se trate de un matrimonio, eximíos del vestuario ostentoso y tradicional, dando con ello testimonio de vuestro adelanto en la obra espiritual del Padre, no llevéis en las manos ningún objeto para simbolizar esa unión, debiendo reconocer que el Padre contempla a esa pareja y le entrega lo que sea su voluntad, sin necesidad de cosas materiales, sin que nada se interponga en acto tan solemne. 20. Pues así como esto, las sortijas, las aguas, las monedas perdonad que llegue mi Espíritu a tanta materialización, pero es necesario deben ser cosas del pasado, para que le rindáis al Padre un culto que se acerque a la espiritualidad, y que vuestros actos dentro de la obra divina sean prácticas que puedan llamarse espirituales. 23. Estáis capacitados para rendir un culto elevado a la Divinidad, vuestro Espíritu, en este tercer tiempo, no necesita más de las ceremonias para darle valor a un acto, basta que penetréis en oración y de espíritu a espíritu pactéis con el Padre, para que vuestra conciencia y vuestro sentido de responsabilidad os digan que no debéis profanar la palabra que habéis empeñado. 24. No os son necesarios testigos ni ritos, ni compromisos de orden material para dar fuerza a esos sacramentos en vuestra vida. 28. ¿Cuántos conceptos y cuántos dogmas tendrán los teólogos que rectificar por las revelaciones del Espíritu Santo? 29. ¿Por qué no serán los hombres quienes esclarezcan a la humanidad todos los misterios, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad quien lo haga, como prometiera el Divino Maestro en el segundo tiempo? Explicación 40. 13. Regid con energía vuestro yo, no cuidéis tanto vuestro nombre y vuestra personalidad, olvidaos de vosotros mismos para pensar en el Padre y en vuestros hermanos. 14. Así, por medio de vuestra humildad, de vuestra espiritualidad, de vuestro reconocimiento y vuestra renunciación, podréis obtener las divinas complacencias espirituales a cambio de perder las pequeñas complacencias materiales. 17. Es el espiritualismo trinitario mariano la doctrina del Espíritu, que viene a enseñaros el culto perfecto a Dios, pues sus máximas ennoblecen y elevan, sus enseñanzas desmaterializan al Espíritu, despojando a la materia de todo vicio y de toda práctica superflua, innecesaria o impura. 18. Con certeza podéis decir que el espiritualismo es la revelación más elevada que Dios ha hecho al hombre, porque para confiaros este conocimiento, antes el Padre os hizo vivir dos eras en las cuales os fue preparando para esta en que vivís. 19. El espiritualismo está destinado por el Padre para extenderse por toda la tierra, porque la evolución de la humanidad le permitirá comprenderlo, es la luz que el mundo está necesitando, es la lección que, sin conocerla, anhela todo espíritu. 21. Así como la ley en el primer tiempo y el cristianismo en el segundo no fueron una religión, el espiritualismo trinitario mariano no es, en el tercer tiempo, una religión. 22. Es Dios quien ha entregado su ley en el primer tiempo, su doctrina de amor en la segunda era y sus inspiraciones y revelaciones en este tercer tiempo, y es el hombre quien ha creado religiones, quien ha tomado la ley y la doctrina divinas para darles forma materializada. 23. El hombre ha cortado ramas del gran árbol corpulento que es la sabiduría divina, para cultivarlas a su modo y a su alcance. 24. Vosotros debéis saber que la obra espiritualista es trinitaria porque encierra la esencia y la sabiduría de la enseñanza que Dios, en los tres tiempos, ha confiado a la humanidad y que vosotros sois los responsables de manifestar ante los hombres la obra trinitaria, dentro de esta fase del Espíritu Santo. 25. Esta doctrina está sobre toda secta y religión, sobre toda teoría o idea, su esencia, su vida misma es universal y no se sujeta a reglamentos o a teorías, es amplia e infinita y todo aquel que la profesa y la sigue, debe manifestarla con esa misma amplitud. 26. El Maestro irá presentando en el camino de cada uno de vosotros, las oportunidades y ocasiones en que debáis hablar con suma claridad, contacto, con perspicacia, para llegar con vuestra palabra inspirada por él, a lo más profundo del corazón de vuestros hermanos. 27. Vosotros no sabéis si cada corazón que así cultivéis, vaya a despertar a su vez a dos o más corazones, y si en ese espíritu que habéis despertado, se encierra un guía que ha de levantarse para encaminar a un pueblo a la regeneración, a la libertad y a la espiritualidad. 28. Recordad, cuando os encontréis ante el corazón de la humanidad, que ni el más empedernido criminal es perverso o malo en esencia y que todos los seres y todas las criaturas que pueblan el universo, tienen algo bueno y noble dentro de sí, porque todo proviene del mismo origen, el seno, todo bondad y amor, del Padre. 30. Amor es una palabra cuya esencia es espiritual, es un concepto que proviene del Espíritu Divino, el amor no toma formas materiales, sino que se manifiesta en sentimientos, en acciones, en palabras. 31. El amor, hermanos, es abnegación y renunciación. 32. Cuando en una criatura hay amor, por ese amor todo se dispensa, todo se perdona, todo se sufre y se sacrifica, sea el amor de la mujer por el hombre o del hombre por la mujer, del amigo por el amigo, del hermano por el hermano, en ese amor se manifiesta, entre ellos, la tolerancia, la caridad, el sacrificio, nada se percibe con defectos, todo se embellece y ennoblece. 33. Cuán bellas formas de manifestarse tiene el amor. 34. El amor, hermanos, es divino, es espiritual. 35. Y el Espíritu de Luz, el Espíritu iluminado, todo él es amor, conocimiento y sabiduría y por ello en los Espíritus de Luz todo es dispensación, sacrificio, renunciación y bondad. 36. Así son los Espíritus de los seres que, como protectores y amigos, por orden de nuestro amado Padre, se acercan a vosotros para aconsejaros, para confortaros, para amaros. 37. Cuando la buena voluntad se manifiesta entre vosotros y os tratáis con cariño y afecto, aparece la sonrisa en vuestros labios, vuestras miradas son tiernas, vuestras palabras son sencillas y dulces, se dibuja en vuestro rostro la alegría y os dais la mano con amor, y es porque ahí, en medio de vosotros, se encuentra un Espíritu protector, un Espíritu de Luz, es entonces cuando sentís que os embarga un amor desinteresado, abnegado, capaz de entregar el bien a la humanidad, y hay en vosotros. Por influencia del mundo espiritual de Luz, dispensación, caridad y sacrificio hacia vuestros hermanos. 38. Pero, ah, cuánta tristeza hay en nosotros, vuestros protectores y custodios, cuando caéis presa de la envidia, la ambición, la avaricia y la materialidad, entonces comienza a trastocarse en vosotros tanta belleza espiritual, aquellos bellos sentimientos se convierten en odio y mala voluntad, ya no sentís la necesidad de vuestro hermano, vuestro corazón, de ser un cesto milagroso de donde brota el pan y la bendición, se transforma en un nido de víboras, huye de vuestro rostro la sonrisa y la sana alegría, y adoptáis el rictus del mal. 39. Que traba así el fluir límpido de vuestra conciencia. ¿Qué sentimientos del mal brotan de vuestro corazón? ¿Qué os lleva a traicionaros a vosotros mismos? 40. Toda causa tiene su efecto y todo efecto obedece a una causa, esta es la ley de la causa y el efecto, por esta ley, cuando permitís que vuestra mente se ocupe con malos pensamientos y cuando dejáis que de vuestro corazón surjan los malos sentimientos, que podéis esperar de ello, sino los frutos del mal. 41. ¿Creéis acaso que puedan surgir flores de las piedras o dulzura de lo amargo? 42. ¿Qué buenas vibraciones, qué buenas palabras de amor, qué buenos sentimientos podrán brotar de un corazón corrompido? 43. Si creéis en el bien, entonces pensad el bien, haced el bien, vivid el bien. 44. Desterrad el mal de vuestra mente y corazón, alejadlo de vuestra vida, contáis para ello con las armas espirituales que el Señor, a través de su enseñanza, os ha proporcionado. Explicación 50. 2. Por la enseñanza del Maestro sabéis que antes de comenzar los tiempos, antes de que el universo material existiera, los seres que habían brotado del seno de Dios circundaban al Padre en el más allá. 3. Muchos de esos espíritus, deslumbrados por las bellezas que el Señor puso en ellos, se dejaron dominar por la soberbia y el Señor, al contemplar los débiles y escasos de elevación, en su infinito amor hacia esas criaturas, crió Uls un universo material donde aquellos hijos tuviesen la oportunidad, restituyendo y reconociendo sus faltas, de retornar limpios al seno de Dios. Así, estos espíritus encarnaron en la tierra y se deleitaron con toda la gracia y la belleza de la naturaleza material. 4. Esta morada en que vivís, fue creada por nuestro Padre para dotar al hombre de un hogar y de todo lo necesario para la evolución y perfeccionamiento de su espíritu. 5. Se os ha dicho que la formación de los mundos y de todas las maravillas de la creación, se desarrolló en siete grandes etapas, simbolizadas por siete días. 6. Esto, hermanos míos, es solamente una expresión, una metáfora para que comprendáis que lo que a vosotros os parece una eternidad, es tan solo un instante para el espíritu divino. 7. Todo estaba dispuesto y ordenado en una forma perfecta. 8. El hombre, dotado en su espíritu de inteligencia y voluntad, comenzó a dar sus primeros pasos en el camino de evolución, para alcanzar por esfuerzo propio su desenvolvimiento y elevación. En esta forma estaría capacitado para conocer y amar a su Señor, y retornar a él con los méritos necesarios, después de una vida de lucha, para llamarse dignamente hijo de Dios, pues no es lo mismo un espíritu puro que un espíritu evolucionado. 9. Para el logro de esos fines divinos, dotó el Padre a la creación material del hálito de vida, de ese impulso vital que llamáis alma. 10. El alma, hermanos míos, así como el espíritu y toda criatura en sus diferentes escalidades, precisa también de evolución para que, al final de los tiempos, el hombre pueda reinar plenamente sobre todo lo que el Padre ha creado para su beneficio y cumpla en esa forma sus mandatos divinos. 11. De ese hálito de vida que vibra en toda la creación, formó Dios el alma humana. Mas no confundáis al espíritu con el alma, el espíritu es esencia y el alma es sustancia. 12. El espíritu es parte del mismo Padre. El alma es el elemento sutil por medio del cual el espíritu se manifiesta en el universo material. 13. Aun siendo tan etérea y diáfana el alma, ¿creéis que existía antes de la creación material? No, hermanos. Es el espíritu el que ha existido desde antes de que fueran los mundos materiales y no necesita de más sustancia que el amor divino de donde brotó. 14. Y para que los hijos de Dios supieran valorizar sus propias obras, les concedió la conciencia, una chispa de su espíritu divino, que como guía y consejera les dictara lo que conviniese a su estado de desarrollo constante y en esa forma los encauzara al bien y les hiciera rechazar el mal. 15. El hombre, a través de los tiempos, ha tratado erróneamente de personificar al mal y lo ha designado con diferentes nombres, lo cual ha dado origen a mitos y cultos supersticiosos, que no están de acuerdo con la evolución espiritual que habéis alcanzado. Vosotros sabéis, por la palabra del Padre, que no existe ningún ser creado por Dios cuya misión sea la de hacer el mal. 16. Así veréis, mis hermanos, que el Padre Creador dotó a sus hijos de todo lo necesario para conocerlo, comprenderlo y amarlo, y en todo momento los iluminaba e instruía, para que estuvieran cerca de él y no se sintieran extraños y ausentes, sino cercanos y amados con infinita ternura por su Señor. 17. Aquí el porqué de la creación del hombre. 18. En la parábola del paraíso se os habla del fruto prohibido de la ciencia del mal, que el hombre nunca debió haber probado, de la serpiente, que es el símbolo de la tentación y de las bajas inclinaciones de la carne, y en esa parábola se os relata cómo la tentación se presentó con ese mal fruto ante el hombre, y éste, al probarlo, perdió ese paraíso que el Padre le había entregado para su recreo y evolución. 19. Sabéis, por las enseñanzas de este tiempo, que la carne reveló al hombre los secretos de la vida humana y el Espíritu reveló a la carne la existencia del Padre Creador. Así principió el desarrollo y evolución del hombre. 20. Y para que aquellas criaturas, que vivían en un estado de inocencia, pudieran amar y comprender al Padre en toda su grandeza, les permitió, en su infinita sabiduría, que renunciaran por su libre albedrío a una vida de contemplación y de paz y principiara para ellos un mundo de lucha y de trabajo, pero al mismo tiempo de evolución y méritos. 21. En esto podréis comprender que el verdadero paraíso no estaba fuera de aquellas criaturas, sino dentro de ellas mismas. 22. También debéis recordar, que la primitiva ley dada a Adán y Eva para la propagación de la especie humana fue, Creced y multiplicaos y enchid la tierra, y en el cumplimiento de ese mandato, no había maldad ni pecado. Ahora el Divino Maestro os ha dicho que debéis crecer en sabiduría y multiplicaros en obras de amor y caridad. 23. Y de la simiente de Adán y Eva brotaron Caín y Abel, simbolizando los dos caminos que desde el principio encontrara el espíritu, el camino del bien y el camino del mal. 24. El camino del bien, donde existen las virtudes, fue trazado por al amor de Dios y es simbolizado por Abel, el camino del mal, representado por Caín, es aquel que hacen los hombres al convertir las virtudes en pecado. 25. Y las generaciones que sucedieron a esos primeros hombres, poblaron el mundo, adentrándose cada vez más en el camino del mal y combatiendo al bien. 26. Al contemplar el Padre que en esa lucha era mayor el mal que el bien, envió su justicia a través del diluvio. 27. Solo el justo Noé fue salvado por el Señor de las aguas, junto con su familia y toda especie de animales, y de esa salvación han brotado las generaciones que hasta hoy pueblan vuestro mundo. 28. Pasados los cuarenta días simbólicos del diluvio, puso el Señor como señal de reconciliación con la humanidad el iris de paz en el cielo, simbolizando con sus siete colores las siete virtudes que son los siete espíritus que rodean al Padre. Quedó el arco iras como señal de paz y cordialidad entre el cielo y la tierra, como símbolo del primer pacto del Padre con la humanidad. 29. Seguid estudiando, hermanos míos, y sabréis por las nuevas revelaciones que cuando los hijos de Dios lleguen a la culminación de su desarrollo, sentirán nuevamente en su espíritu la beatitud y la paz que experimentaron antes del principio de los tiempos. Este es el significado del verdadero paraíso perdido, que recobrará el espíritu a través de su evolución, cuando se haya hecho digno de penetrar al reino del Padre, que es la perfección espiritual. Explicación 65. 3. La doctrina del Espíritu Santo, el espiritualismo, en este tiempo viene a aclarar el misterio de la ley de reencarnación de los espíritus, ley de justicia y de amor, explicando claramente el porqué de su existencia, el porqué de su justicia, ley que no podía faltar entre las leyes divinas, porque si así fuera, dejaría de ser perfecto y justo el Espíritu divino. 4. El Señor no reveló ampliamente esta ley en los tiempos pasados, porque la evolución de vuestro espíritu no lo permitía, no era llegado aún el tiempo para que esas cosas le fueran reveladas, sin embargo, hubo algunos indicios de ello en los tiempos pasados. 6. Y también el Espíritu del Hombre, desde los primeros tiempos, tuvo la intuición íntima, recóndita, de que la reencarnación del Espíritu existía. 7. ¿En cuántos espíritus, desde los primeros tiempos de la humanidad, han idado la idea de volver a esta Tierra después de la muerte? Unos, por no estar todavía satisfechos con sus experiencias en la vida, otros, porque habían dejado una obra sin concluir, a la que habían consagrado toda su vida y su esfuerzo, y por ello el Espíritu sentía la necesidad, el anhelo inmenso, de volver, de resucitar, de reencarnar para terminar la obra comenzada. 8. Así, muchos espíritus albergaban la intuición de que esa ley existía. 9. Uno de los mayores indicios que el Padre dejó tras lucir al pueblo de Israel en el primer tiempo, fue a través de Elías, el llamado profeta del carro de fuego. 10. Elías significa rayo de Dios en hebreo arcaico, y señales de su presencia en ese tiempo las podréis encontrar si estudiáis la mitología y las tradiciones de culturas muy antiguas. 11. Elías, el profeta, el gran espíritu que hoy, en el tercer tiempo, os viene preparando y que vela por vosotros, iluminándoos con su luz, encarnó en aquel tiempo y fue reconocido por el pueblo de Israel. 12. Su potestad era grande, su palabra semejaba al trueno, la justicia que por su conducto Dios manifestaba era imperiosa, inexorable, y era temido por todos, temido en su potestad, en su fuerza, en su celo y en las grandes manifestaciones con que actuaba su espíritu sobre su materia. 13. Él era el enviado de Dios y se dejaba someter a prueba por las multitudes de adoradores idólatras, era el quien combatía la idolatría de los hombres con sus prodigios y sabía salir avante, con el poder de Dios. 14. En el segundo tiempo, el Señor concedió al mismo espíritu de Elías volver al mundo. 15. Cuando se acercaba el tiempo en que el Mesías habría de predicar su palabra entre los hombres, surgió Juan el Bautista, quien, como precursor que era del Divino Maestro, descendió de los montes a preparar y a amonestar a los hombres, desde el más poderoso hasta el más humilde, exhortándoles a la penitencia, a la preparación, a la espiritualidad y a la regeneración, porque se acercaba a ellos el reino de los cielos, el Mesías prometido. 16. Y era tan grande y poderosa la palabra del Bautista, tan llena de luz, de reclamo y de justicia, que los hombres que le escuchaban se turbaban y decíanse los unos a los otros, ¿será este el Mesías, el Cristo esperado? Y Juan, que veía la confusión de los hombres les decía, No, yo soy aquel que ha venido a preparar los caminos del Señor, aparejándolos, pues no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, yo os bautizo con agua que es símbolo de arrepentimiento, pero detrás de mí viene aquel que os bautizará con el fuego del Espíritu. 17. Y los hombres le preguntaban, ¿aún los mismos fariseos, eres tú, entonces, Elías? Y las muchedumbres se confundían y se preguntaban, ¿será Elías? 18. Sentían que aquella luz, aquella mirada y aquellas palabras quemaban los corazones, extinguían el pecado en su fuego, iluminándoles su interior con una luz llena de potestad, y eso les hacía preguntarles si él era Elías. 19. Y ahí la intuición del pueblo, el mismo espíritu de Elías era en Juan, y el Divino Maestro muchas veces en su palabra dijo a sus discípulos, en verdad os digo que Elías ha sido muy cerca de vosotros y no lo habéis reconocido. 20. Muchas veces repitió el Maestro estas palabras, y deliberaban entre ellos y se decían, ¿acaso Juan era Elías, pues sentían en Juan el mismo espíritu de Elías, la misma luz, la misma potestad, la misma justicia? 21. Estos y otros indicios que podréis hallar escudriñando las escrituras de los tiempos pasados, entregó el Señor a su pueblo para cuando éste alcanzara espiritualmente la debida evolución y elevación, que lo capacitaran para recibir las revelaciones que hoy el Espíritu Santo os entrega. 22. En este tiempo desde el primero hasta el postrero de vosotros, sabe que pertenece al pueblo de Israel, que sois el mismo pueblo que ha venido reencarnando, desde el primer tiempo, de materia en materia, pasando de una vida a otra vida, siguiendo los pasos del Señor hasta este tiempo. 23. Íntimamente lo sabéis, la fe, la intuición y el conocimiento sobre esto es firme en cada uno de vosotros. 24. Sabéis que sois los mismos que fuisteis en pos del Señor, cuando en el primer tiempo, seguisteis a Moisés a través del desierto, que sois los mismos que testificasteis muchas veces con vuestra vida la venida del Mesías en el segundo tiempo, y sabéis también que ahora estáis nuevamente en la tierra bajo la sombra protectora de su manto escuchando, una vez más, su palabra, y recibiendo, una vez más, su ley. 25. Habéis regresado a la carne y al mundo para hacer ante el Padre, un nuevo pacto con su divinidad. 26. Y muchos se preguntan, ¿cuál es el verdadero pueblo de Israel? ¿Es este, que está siendo llamado y marcado por el Señor para ser su siervo espiritualista, o es aquel que lleva en sus venas la sangre hebrea? Y el mundo espiritual de luz os aclara una vez más estas cosas. 27. Cuando el divino Maestro, el Mesías, apareció en el segundo tiempo entre el pueblo de Israel, muchos esperaban su presencia, más quienes eran los que le esperaban. 28. Los sencillos, los que sabían que el Mesías vendría a redimir a los espíritus, a librarles de los pecados, levantándoles de la ignominia del mundo. 29. Y le esperaban como él llegó, humilde y manso, sin grandezas materiales, sin cetrón y corona, sin trono en esta tierra, fueron ellos quienes escucharon a los ángeles cantar, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. 30. Y fueron ellos quienes le siguieron por los caminos, de comarca en comarca, de aldea en aldea, por desiertos, valles y montañas, por las riberas de los ríos, recreándose con su palabra celestial, almacenando en su corazón y espíritu un caudal de sabiduría. 31. Fueron ellos quienes gozaron con los triunfos del Maestro, quienes bendijeron su nombre al ver sus milagros y prodigios, quienes le acompañaron en su jornada y quienes le lloraron al pie de la cruz. 32. Fueron ellos también, quienes recibieron el reino de los cielos en su propio espíritu y quienes comprendieron a qué había venido el Mesías, y por qué se había hecho hombre su Dios. 37. Todavía en este tiempo tenéis a Israel dividido en dos bandos, uno, el Israel verdadero, el Israel espiritual, que siente el llamado de su Maestro y el influjo de su voz, que le ha esperado según lo prometido por él, el pueblo sufrido que se ha despojado de todo lo material, presto a obedecerle, a amarle y a seguirle hasta el final. 38. Más el otro Israel, ahí lo habéis visto errante durante siglos, pleno de riquezas materiales, esperando todavía a su Mesías, al guerrero, al fuerte en poder material, y ahí les veis, dominando con su alforja al mundo, estremeciendo a la humanidad y llevándola al caos, al abismo y a la guerra, con su poderío terrestre. 41. Más es llegado el tiempo de justicia, y ya está una vez más el Padre con su pueblo, y este con él, y a unos y a otros ha hecho su llamado, y aquí que habéis acudido vosotros, hermanos, con el Espíritu preparado para recibir de él el agua cristalina de su fuente de enseñanzas, sus complacencias espirituales, la liberación y redención de vuestro Espíritu. 42. Y vendrán ellos, la otra parte de Israel, a contemplar a su Señor, ya no en la materia como cuando vino a derramar su sangre también por ellos, vendrán ahora llamados por la voz del Espíritu Santo, y la justicia del Padre se derramará en el camino de cada uno, diciéndole, detente, toma la balanza en tu diestra y juzga tu propia obra, y entonces despertará la intuición que les hará reconocer que ellos son también aquellos y los mismos. 43. Y vendrán a vuestro encuentro, hermanos, y os reclamarán el nombre de Israel, y será entonces cuando les explicaréis por qué sois el pueblo verdadero de Israel, por qué habéis reencarnado, por qué habéis vuelto por el llamado de Dios en este tercer tiempo, cumpliéndose así su palabra. 44. Sois vosotros el Israel espiritual, el pueblo verdadero de Dios, sois los que, congregados en los distintos puntos de la tierra, habéis reencarnado de materia en materia, de vida en vida, hasta llegar a este tiempo en que tenéis al Maestro nuevamente entre vosotros. 46. La comprensión de la ley de reencarnación, hará luz en muchos problemas que enfrenta la humanidad, resolverá muchos conflictos, allanará muchas dificultades y explicará muchos misterios. 47. Y, para comprenderla mejor, debéis ver que ella se desprende de la ley de restitución. 48. El Padre os habla de restitución espiritual y vosotros ya lo comprendéis. ¿Cuántas veces en vuestras pruebas o sufrimientos, os conformáis diciendo, esto tal vez sea por una restitución espiritual que estoy cumpliendo? 49. Porque vosotros ya sabéis que habéis habitado antes en este mundo, aunque no sabéis cuántas veces, y que mucho pudisteis haber ofendido al Padre, muchas obras pudisteis haber dejado sin concluir y muchos agravios habéis hecho que ahora tendréis que borrar. 50. Dios ha juzgado a los espíritus de manera perfecta en su justicia infinita, por medio de la reencarnación. 52. Hasta hoy el espiritualismo no os ha revelado vidas anteriores, ni el Maestro ni su mundo espiritual de luz os hemos dicho quiénes fuisteis en pasadas vidas, qué nombre habéis llevado, a qué sexo pertenecisteis, cuáles fueron vuestras faltas y vuestros aciertos. Nada de esto se os ha revelado todavía, tan sólo os ha dicho el Padre, Israel, vosotros y aquellos sois los mismos, y estáis ahora en el tiempo de restitución, de evolución y perfeccionamiento. 53. Cuando vosotros tengáis un conocimiento profundo y amplio de lo que es la restitución espiritual y de lo que es la reencarnación del Espíritu, ¿cuánta elevación habrá en vuestro espíritu ante las pruebas? ¿Cuánta resignación habrá en vosotros ante los sufrimientos, y cuánta conformidad y amor en vuestro propio destino? 54. Y cuando existan entre la humanidad este conocimiento y esta fe, ¿cuánta elevación habrá también en el espíritu de la humanidad? 55. El fatalismo de los hombres desaparecerá, y desaparecerán también la desesperación, la confusión y la inconformidad, y la blasfemia de muchos también. 56. Porque, en su desesperación, se suicidan los hombres en este tiempo. ¿Por qué se arrancan a sí mismos el hilo de la existencia? 57. Porque no han querido hacer uso de su fortaleza espiritual, para atravesar con valor el trance amargo, porque no alcanzan a comprender la magnitud de lo que significa para su espíritu el hecho de arrancarse la vida material, porque no alcanzan a comprender que todas las pruebas que el hombre atraviesa son por restitución espiritual, para lavar sus manchas, para limpiar su espíritu. 58. El hombre, cuando ignora estas cosas, pierde la calma, se ofusca, se acobarda, y no se siente con la fuerza suficiente para apurar el dolor. 59. ¿Quién de vosotros, hermanos, que sabe lo que es la restitución espiritual, la reencarnación del espíritu y la responsabilidad de vuestro espíritu ante Dios, os haría arrancarse el hilo de la existencia material? 60. ¿Quién de vosotros, que conoce lo sagrado de las cosas que Dios ha puesto en vuestro espíritu, ignora lo tremendo que sería para él llegar ante el Padre sin haberse limpiado, llegar antes del tiempo escrito en el libro de la vida y de la eternidad? 62. ¿Por qué los matrimonios se desunen en este tiempo? ¿Por qué los hombres repudian a sus mujeres y las mujeres se apartan de sus esposos, amparándose en las leyes materiales para separarse? 63. ¿Por qué no comprenden la responsabilidad y el significado de ese acto, ese pacto, esa institución, porque carecen del conocimiento espiritual profundo de que dos espíritus encarnados que se unen en matrimonio, vienen a desempeñar una misión muy delicada y que ellos, con anterioridad, han tenido ese destino, esa responsabilidad y esa restitución? 64. Ignoran que, a pesar de todas las pruebas, de todos los defectos, de todas las ofensas, nada ni nadie podrá desunir sus espíritus, que están cumpliendo su destino, su restitución. 65. Ante la palabra del Padre que todo lo revela, ¿cuántos tendrán que reprimirse, estudiarse a sí mismos y profundizarse en el fondo de su propio destino, hasta llegar a la conclusión de que están cumpliendo una dura restitución, y que por ello habrán de buscar la manera de comprenderse el uno y la otra, de sobrellevarse, de perdonarse los defectos y de amarse, para llevar hasta su fin ese destino y esa restitución? 67. ¿Por qué muchos hombres y mujeres se han refugiado en los vicios? ¿Por qué recurren al envilecimiento y a su propia destrucción? 68. ¿Por qué tampoco han tenido el valor suficiente para atravesar las pruebas y el dolor, y por qué no han encontrado en el camino de su vida una luz, un consejo, una guía, un baluarte que les sostenga para librarles de la caída? 69. Cuando los hombres comprendan que han venido a este mundo a restituir y a dar temple al espíritu, entonces no se desesperarán, cuando los hombres sepan que no es su presente vida la única que han vivido, no le reclamarán más al Padre el que su existencia haya sido ingrata y dolorosa para ellos. 70. Cuando los espíritus reconozcan que todos han sabido lo que es el placer, que todos han saboreado leche y miel, que a todos les ha sido entregado un tiempo de complacencias terrenales, y que todos han conocido de las vanidades y de las grandezas materiales, habrán comprendido que ha llegado el tiempo de la restitución, el tiempo de devolver al espíritu toda su fuerza, toda su luz, su pureza y limpidez. 71. Entonces el corazón humano buscará las más sanas y nobles satisfacciones, eximiéndose de todo lo superfluo, de lo innecesario, liberándose de las bajas pasiones, para recrearse espiritualmente en la práctica del bien, del amor y la amistad, buscará su recreo en la honradez, en el sano trabajo y en los honestos placeres, sin buscar más el esplendor engañoso de este mundo. 72. Más la ley de Dios, su doctrina infinita y espiritual, no tiene por única finalidad que el hombre viva mejor solamente en esta vida, sino también le prepara para su vida espiritual. 73. La intención divina, la finalidad de su ley y su doctrina, revelada al hombre en todos los tiempos, ha sido la de que el espíritu que en el mora, esté siempre preparado con la palabra y la luz divinas, para elevarse en la lucha y perfeccionarse en el camino, cumpliendo con la ley de evolución. 75. Esta vida que lleváis es el crisol en que se forja vuestro espíritu, y con cada sufrimiento va acumulando experiencias. Cada empresa, cada misión, cada paso de esta vida, es una enseñanza que Dios entrega al espíritu. 76. Eso es vuestra vida material, hermanos, una preparación para la vida verdadera, la vida espiritual. 77. No miréis en vuestro futuro la muerte, no miréis en vuestro mañana el sepulcro o la nada, mirad el todo, la eternidad, la vida, la paz y la dicha. 78. No por ocuparos demasiado en las cosas de la tierra, privéis a vuestro espíritu de alimentarse también, de saturarse de enseñanza, de liberarse para cumplir la ley espiritual. 79. Más tampoco, por practicar más las cosas espirituales, caigáis en el fanatismo de mezclar aún en las cosas más materiales, las cosas sublimes de la obra del Señor. 80. Dada cada cosa lo que a ella pertenece, en su oportunidad y en su justa medida, no mezcléis el nombre del Señor en cosas superfluas. 81. No debe ser la ley del Padre una obsesión en vuestro espíritu, porque todas las obsesiones son malas, la ley del Padre debe vivir en vosotros de una manera natural, sencilla y pura, para que la pongáis en práctica en los debidos momentos, practicando los deberes de la tierra en su oportunidad también, entregándoos a ellos con buena disposición y consciencia. 82. Sólo así podréis dignificar, hermanos míos, la obra del Padre entre la humanidad, sólo así podréis dar el buen ejemplo entre los hombres. 83. Que no contemplen los demás que este pueblo doctrinado por el Señor materializa su obra, más que tampoco contemplen que os excedáis cayendo en fanatismo y en obsesión, que enseñéis, como os dijo el Maestro en el segundo tiempo, a dar al César lo de César y a Dios lo que es de Dios. El mensaje de María. Mensaje 1. 1. El Espíritu de María es con vosotros. 2. Mi presencia invisible, sentida por quienes han sabido prepararse espiritualmente, es verdadera. Me pléis visitar a mi pueblo mariano, para que sienta cerca de su corazón mi presencia, para que escuche mi voz maternal con el amor y confianza con que el niño suele oír los relatos que su madre le hace. 3. Escuchad, en aquel tiempo, oculta entre las montañas de Galilea, existía una aldea llamada Nazaret, formada de casas humildes en las que reinaba la tranquilidad, la sencillez y la paz. Allí, ignorada y silenciosa, en espera de su misión, vivía una doncella que era el tesoro de sus padres. 4. Me llamaron María, que significa señora, y desde mi niñez supe que mi destino en el mundo era el de servir al padre como la más humilde de sus siervas. Durante mi infancia pasé muchas horas entregada a la oración y a la meditación, en dulces éxtasis que daban fuerza a mi corazón de mujer para poder resistir los trances que me aguardaban. Pero también, como todos los niños, supe de los juegos infantiles, porque siempre he amado a la niñez. 5. Cuántas veces se enterneció mi corazón ante el candor de los pequeñuelos que buscaban mi compañía, para gozar de la ternura que para ellos guardaba mi corazón. Eran las mismas criaturas que pasado un tiempo, en una tarde de infinita amargura para mí, oirían al divino Maestro consagrarme a los pies de la cruz, como madre espiritual de la humanidad. 6. El conocimiento de Dios y de las cosas superiores que el Señor me revelaba, me permitió preparar a muchos corazones, haciéndole saber que se acercaba el tiempo de la llegada del Salvador prometido, mas nunca salió de mis labios frase alguna que revelara que yo era la elegida entre todas las mujeres para que en mí se consumara la encarnación del Verbo. Yo debía esperar el momento en que la voz del Padre, a través de los labios de Jesús, revelara a los hombres mi verdadera esencia. 7. En las noches silenciosas de Nazaret oraba yo por la humanidad. Y cuánto dolor se apoderaba de mi corazón por los enfermos del cuerpo y del espíritu. Como padecía por los corazones solitarios que sufrían hambre y sed de amor. Mis preces también se elevaban por todos los que soportaban una cruz de ingratitud o de injusticia. 8. Yo presentía en lo recóndito de mi ser el dolor que habría de traspasar mi corazón de madre en el Calvario. 9. Nazaret, flor de Galilea, tú fuiste mi pequeña patria terrenal. Allí, humilde como todas tus mujeres, supe de las labores humanas, a las que me entregaba con amor y alegría, sumisa y obediente, reconociendo que el hogar es templo donde habita el Espíritu del Señor. 10. Pero otro templo me esperaba al convertirme en doncella, y era aquel al que había de llegar para entregarme al servicio de Dios, donde mi espíritu y mi carne se prepararían y fortalecerían en la oración y en la práctica de la ley. De aquel templo saldría un día para unirme en matrimonio con José, el noble anciano que sería por breve tiempo mi compañero en la tierra. 11. Una noche, transportada por la oración, conversaba con el Altísimo, cuando vino hasta mí el Ángel del Señor para anunciarme que en breve concebiría al Unigénito del Padre. Absorta contemplé la celeste aparición, pero sin sorpresa por lo que acababa de anunciarme, ya que mi espíritu conocía la misión que había traído al mundo. Sin embargo, mi corazón de mujer y de esposa virgen, se sintieron anonadados ante tanta gracia concedida a una humilde criatura y oré para dar gracias. 12. De mis ojos brotó un torrente de lágrimas de felicidad, de dolor también, y dije al Padre, Señor, mi espíritu se regocija en ti, mi Salvador, porque has hecho cosas grandes, porque eres todopoderoso y tu nombre es santo. 13. Pasaron los meses y se aproximó el día en que debían cumplirse las palabras del mensajero espiritual, para lo cual dispuse la humilde alcoba donde habría de nacer mi amado Jesús, el fruto de mi vientre. 14. Pero Dios tenía dispuesto todo en otra forma, pues habiendo tenido que salir en unión de José hacia Belén de Judá, obedeciendo una orden del César, el niño habría de nacer lejos de Nazaret. 15. Penosa y larga fue la jornada para quien estaba próxima a ser madre, e inútil la búsqueda de un lugar donde reposar en Belén. Ninguna puerta se abrió a mi llamado, mas todo lo había preparado el Señor, pues allí en las afueras de la ciudad, una gruta donde solían refugiarse humildes pastores con sus rebaños, fue el sitio elegido por Dios para que naciera mi hijo amado, el Mesías prometido. 16. Hijos míos, de cierto os digo que no existen en vuestro idioma palabras que puedan expresar lo que mis ojos contemplaron en el instante en que el verbo, hecho hombre, nació a la luz del mundo y reposó en mi regazo. Una luz radiante iluminaba aquel ser que, al abrir sus ojos, me envolvió en una sonrisa de infinito amor. 17. Que gozo tan grande invadió entonces mi corazón de madre, pero había tanta soledad y pobreza en nuestro derredor, que me sentí angustiada. Hubiese querido cubrir de galas aquel cuerpecito, sabiendo que era rey, mas sólo pude arroparlo con mis besos de amor, darle el mejor de los lechos y sólo le ofrecí por cuna un pesebre. 18. Un silencio a gusto envolvía aquella noche bendita, sin que los señores de la tierra ni los reyes del mundo, dormidos en el letargo y la tiniebla presintiesen que el Hijo de Dios había llegado entre los hombres. 19. Fueron los pastores de Belén de corazón sencillo y humilde, los que sintieron en lo recóndito de su ser los dulces pasos del recién llegado. 20. En mitad de la noche, el ángel del Señor apareció ante ellos y les dijo, No temáis, pues vengo a anunciaros un gozo muy grande para este pueblo, porque hoy ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, el Cristo, el Mesías que esperabais, y la señal es que lo hallaréis recostado en el pesebre de un establo. Ese es el Mesías. 21. Al instante el cielo se iluminó con una luz radiante y un ejército de ángeles entonó con dulce voz, Gloria a Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. 22. Absortos, extasiados, recibieron el divino mensaje anunciado siglos atrás por los profetas del Señor. 23. Cuando la visión hubo pasado, los pastores, con el corazón rebosante de felicidad, fueron en busca de familiares y amigos para comunicarles la buena nueva. Después, la luz del Señor vio sus pasos hacia la gruta, donde postrado en la paja de un pesebre, reposaba el Hijo de Dios. 24. Un cuadro de humildad y de luz se ofreció a los ojos de los pastores. Aquel niño, al que de enojos adoraron, era el Dios hombre que llegaba al mundo a salvar del yugo del pecado a la humanidad. 25. Padre mío, que en todos los tiempos has buscado corazones sencillos para revelarles tus altos designios, sabiendo que los sabios y los poderosos te desconocen y te niegan. 26. Vosotros, labriegos de mi pueblo amado, que venís a escuchar a vuestro Señor, sois los corazones sencillos que busca mi Padre en este tiempo, para que llevéis a vuestros hermanos la noticia de su nuevo advenimiento. 27. Hombres, mujeres, ancianos y niños que oís en estos instantes la voz de vuestra Madre Celestial, sois los corazones humildes que habéis sabido escuchar en este tiempo la voz del Ángel del Señor anunciando la presencia espiritual del Divino Maestro. Yo bendigo vuestra sumisión a ese llamado de amor y os comparo con los pastores de aquel tiempo, porque no os escandalizasteis de encontrarlo en la más completa humildad, ajeno a las pompas del mundo. Y por la fe que mostráis ante estas revelaciones, el Señor quiere reposar en el lecho que le habéis preparado en vuestro corazón. 28. Yo recibo los presentes de amor que me ofrecéis, convirtiéndolos en paz para todos los pueblos de la tierra, en caricia para la niñez y en fortaleza para los hombres que luchan por la vida. Envuelvo en mi manto de amor a las mujeres y en jugo las lágrimas de las madres, esposas, viudas o abandonadas, que beben gota a gota su cáliz de amargura. 29. Humanidad, os amo infinitamente. Nada reprocho a quienes no me reconozcan como madre, porque no sólo amo a los que me aman no creen en mí. Todos sois míos y todos llegaréis a la presencia del Padre, donde me veréis con mis brazos amorosos esperándoos, para haceros sentir el calor de mi regazo del que nunca volveréis a alejaros. 30. Niñez bendita, orfandad amada, juventud que camináis desorientada y sin rumbo, llevad mi luz. Doncellas y mancebos, sed fuertes ante las tempestades de la vida para que no perdáis vuestra fragancia. Niñez bendita, recibid mi caricia y mis dones. 31. Corazones solitarios, hambrientos de amor y sedientos de ternura y comprensión, yo os anuncio que pronto encontraréis el tesoro anhelado. 32. Para ello dejo encendida una antorcha de fe en vuestra existencia. Mensaje 4. 1 María, vuestra madre, va a hablaros de cómo fue Jesús en la tierra. 2 Él fue humilde, todo amor, comprensión y caridad, su mirada era dulce, sus manos suaves. Era semejante a un lirio. Su voz acariciaba y su palabra iluminaba como estrella. Era como un bálsamo, como un arrullo de paloma. Hablaba siempre del reino de su padre, de cosas bellas y buenas, y los hombres y los niños le escuchaban transportados a un mundo superior. 3. Su protección era la de un amante pastor y su enseñanza la del mejor de los maestros. Los niños lo amaban, gozaban cuando la mano de Jesús se posaba sobre sus cabezas, y en su faz dejaban ver la felicidad cuando eran mirados por él. 4. Cuánto amor a los hombres. Cuánto amor a los niños. Cuando éstos se acercaban a mí, me decían, buscamos a nuestro amigo Jesús. Cuántas cosas bellas contemplaron mis ojos. Cuánta alegría experimenta mi espíritu por haber sido la madre de Jesús. 4. Los hombres contemplaron sus prodigios. Siendo niño se acercó a él un anciano diciéndole, sé que posees ciertas virtudes y vengo a ti en busca de ayuda. Mi siembra se marchita por falta de agua. Jesús acompañó al anciano hasta aquellos campos y después de elevar sus ojos al cielo, dijo algunas palabras y el agua cayó torrencialmente, fecundándolo todo. El anciano recogió abundante cosecha y me dijo, Este niño tiene una virtud que el Señor le ha dado, pues nunca mis campos produjeron tanto, ni mis graneros fueron tan llenos. Y la madre fue feliz mirando el cumplimiento de la palabra del Padre y la obediencia del Hijo. 5. Aquel niño, convertido más tarde en maestro, habló en parábola para instruir a sus discípulos acerca de las leyes del Padre y de su plan perfecto. Y cuántas veces por hablar a los que le seguían, olvidaba que no había llevado un pan a sus labios. 6. El maestro les hablaba acerca de un mensaje que no aprendió de los hombres. Les doctrinaba como nadie antes lo había hecho y muchas veces los discípulos que convivieron con él y conocían su lenguaje, no entendían el significado de sus palabras. Es que les hablaba en un sentido espiritual que ellos a veces no alcanzaban a comprender. 7. Después del embeleso con que miraba a mi hijo, viéndolo tornarse de niño en adolescente, mi corazón de madre presentía el fin que le esperaba al concluir su misión en la tierra. 8. Él, desde niño, se extasiaba admirando las cosas creadas por su padre. En ocasiones me decía, «Madre, mira la limpidez y transparencia de las aguas, cuánta belleza en las flores que se abren en primavera. Así es el corazón del que ama. Así amo a la humanidad. Un canto eterno de amor hay dentro de mí». 9. Jesús brillaba más que los rayos del sol, porque de él se desprendía una luz que embellecía su ser. Su mirada no era como la de los hombres o como la de otros maestros, sino que penetraba en los corazones vivificándolos. Parecía que la luz del día se sumaba a su belleza para acariciar cuanto veía. Sus ojos, siempre serenos, tenían un mensaje secreto, profundo. 10. Me hablaba con una gran seguridad desde pequeño y me decía, «Mi padre me habló esta noche y he recibido su mensaje, lo he sentido en mi corazón». 11. Una belleza muy grande lo envolvía cuando elevaba su espíritu para entrar en comunión con el Padre. Después, cuando iba en busca de los tristes y enfermos de sus labios brotaban frases llenas de amor y de luz. Su lenguaje, sencillo y profundo a la vez, llegaba a todos los corazones. 12. Mi vida cerca de Jesús era un día luminoso, lejos de él, una noche oscura y sin estrellas. La vida al lado de Jesús era un poema. 13. Toda su vida fue una lección de espiritualidad, y yo, la feliz madre de aquel hijo que el cielo me había confiado, lo acompañé paso a paso en su tránsito por este mundo. Después del gozo vendría el sufrimiento, más el hijo y la madre acatarían la voluntad divina. 14. Magdalena, hablándome de Jesús, me dijo, «Sólo un rayo de su mirada bastó para que mi pensamiento cambiara». Mi espíritu se conmovió al despertar de su letargo. Mi corazón se estremeció al sentir el amor espiritual. La luz de su mirada fue suficiente para cambiar mi vida. 15. Cuántas veces, a la caída de la tarde, siendo niño Jesús, le estrechaba en mis brazos y conversaba con él. Le hablaba de Dios o de los anuncios de los profetas y le decía, «Los iluminados han enseñado que el Hijo de Dios vendrá a salvar a los hombres». Entonces, para no revelar su misión, permanecía silencioso y parecía dormir. Yo continuaba hablando, «Sabemos que un profeta vendrá cuando el mundo duerma espiritualmente y esté entregado al pecado, para anunciar la proximidad del reino de los cielos», y él sabía quién era ese profeta, mas permanecía ensimismado en profundos pensamientos. Otras veces le hablaba de su nacimiento, diciéndole que hasta él habían llegado unos sabios para rendirle el tributo de su amor, y solo sonreía. 16. Cuando levantaba sus ojos al cielo brillaban más que el mismo sol. Muchas veces lo sorprendí hablando con alguien que yo no veía. Él sabía que era el Hijo de Dios, mi corazón de madre también, pero poco mencionaba lo que ambos conocíamos. 17. Cuando algún necesitado llamaba a la puerta de nuestro hogar pidiendo caridad, mi hijo lo recibía con dulzura y le decía, «Yo he venido a vosotros para haceros dueños de un gran reino», y le hablaba largamente, entonces aquel menesteroso olvidaba su pobreza y se alejaba satisfecho. 18. Me decía que llegaría un tiempo en que los altares hechos por la mano del hombre desaparecerían, y que Dios se manifestaría de otra manera, que enviaría rayos de luz sobre los hombres, y es lo que tenía reservado para este tiempo, a fin de elevaros con su palabra y así consumar su obra. 19. Jesús tenía tanto poder que cuando decía a los hombres seguime, ellos lo hacían, abandonando sin pensar las cosas materiales. Porque quien le escuchó, ya no pudo vivir sin su palabra. Es que su mensaje era cautivador y lleno de verdad. Cuando conversaba conmigo, me decía que el amor del Padre Celestial es el primero y el último, que él es principio y fin de toda criatura, lo que de él procede a él habrá de volver. 20. Él nunca descansaba, porque decía que debía aprovechar el tiempo para dar a los hombres lo que era de ellos, el divino mensaje. Por eso, al presentir cuanto a él le esperaba, su mirada llena de ternura parecía ocultar aquel secreto. Yo sabía por las profecías que el Hijo de Dios sería sacrificado. 21. Cuando oraba, parecía transportarse a otras regiones, y después, al volver de su éxtasis, me decía, Madre, en breve partiré, porque hay misiones que mi Padre me ha confiado y voy a cumplirlas. La humanidad me llama, me necesita y debo ir a ella, a dar lo que el Padre me ha ordenado. Yo he venido a restaurar, a redimir. 22. Aquel Jesús tan dulce, tan tierno, que amó tanto a la humanidad, un día fue por ella crucificado. Cuando lo llevaron al Calvario yo pregunté, ¿qué ha hecho a los hombres sino darles la fragancia de su exquisito corazón? Y cuando su cuerpo fue depositado en mis brazos, no hubo dónde poner en él un dedo. ¿De qué manera tocar sus heridas, si todo su cuerpo era una llaga? 23. Sus manos, que acariciaron tanto, estaban traspasadas. Sus pies, que recorrieron los caminos en incesante siembra de amor, también estaban taladrados, todo estaba herido. Sus enemigos habían concluido su obra, mas en su corazón presentían que Jesús había sido justo. Algunos de ellos sintieron en él la presencia del Mesías. Jesús lo sabía todo, sin embargo, no tuvo para ellos reproche alguno. Amó a todos tiernamente, aún a Judas, que lo entregó. 24. Su última mirada fue muy triste. Madre, me dijo, he ahí a tu hijo se refería a Juan, su discípulo. Yo amé a Juan y lo tomé desde esa hora como a mi hijo, pues tenía en su virtud semejanza con Jesús, él fue báculo en mi ancianidad. 25. Cuando la voz de Jesús cesó, no pude con todo mi amor cerrar sus heridas. 26. Oh, hijo mío, en ti se ocultó la verdad del Padre, yo te recuerdo como niño, te admiro como verbo y te amo como enviado. Los que te escucharon como hombre en el segundo tiempo y hoy te oyen como espíritu, te recordarán siempre. 27. Amado mío, fuiste una constante entrega a tus hijos al consagrar tu vida a los pobres, a los enfermos, a los pecadores. Tus labios, que hablaban de amor, se cerraron por causa de la incomprensión humana. Tu sed era de amor y no supieron calmarla. Falta prudencia en la tierra, porque el hombre rechaza la iluminación divina. Las virtudes se apagan poco a poco y solo busca la falsa luz que da la ciencia. Y tú vienes a hablarles de la luz que no se extingue jamás. 28. Aliento mío, causa de mi felicidad y mi dolor. Yo bendigo a tus hijos, a tus discípulos y como madre de ellos, seguiré instruyéndolos. 29. Bendigo al género humano y que mi caridad sea con las madres que van por el camino de flores y espinas. Os deseo que nunca oigáis el grito de una turba pidiendo que vuestro hijo muera. Podéis imaginar lo que pasó en el corazón de María en aquellas horas de infinito dolor. Que nunca sepáis de estas cosas, oh, madres, porque si tuviéseis que soportar esta prueba, no la resistiríais. Mensaje 10. 1. Varones y mujeres que formáis el nuevo pueblo del Señor, soy la madre que se acerca a vosotros a consolaros y a daros fuerza en las vicisitudes de la vida. Dos hijos míos, ya empezáis a sentir la nostalgia por vuestra patria espiritual, después de buscar en vano la paz perfecta en esta tierra. Lleváis la cruz del dolor y os preguntáis por qué no habéis llegado aún a la tierra prometida. Yo os digo que ya no está lejos la hora en que miréis aparecer las primeras luces de la gran ciudad. Por ahora tenéis el mensaje de vuestro Maestro, quien viene a enseñaros a recobrar los dones que forman vuestra heredad, para que volváis a él, después de haber puesto en práctica sus lecciones. 3. Toda la creación se ha dispuesto con avisos y señales para despertar a los hombres a la espiritualidad. Los tiempos se han cumplido y el Señor viene a su pueblo a pedirle cuentas de las misiones que le ha confiado, pues todo será juzgado según estaba profetizado. 4. Todo está dispuesto con sabiduría por el Señor. Las innumerables pruebas que pasáis, son escalas que os acercan a él. Es verdad que lleváis a cuestas una cruz, mas pensad que todo obedece a leyes justas e irrevocables y es preciso que estéis dispuestos a saldar vuestra deuda, con obediencia y amor. 5. Levantaos a la lucha espiritual. Penetrad en el corazón humano y descubriréis que no todos los hombres son insensibles, muchos han sabido llevar con resignación sus pesares, bendiciendo a su Señor y recibiendo con humildad lo mismo el sufrimiento que la alegría. 6. Sentid el dolor ajeno, derramad el bálsamo que sana y pacifica el corazón. Ese bálsamo es la luz espiritual, la verdad revelada en las enseñanzas del Maestro y en los consejos de vuestra Madre. 7. Llenaos de esperanza, porque el Señor ha venido a salvaros. Aprended de él y cuando sintáis ser sus discípulos, tomad los senderos, seguid sus huellas y encontraréis el camino, la verdad y la vida. Mensaje 11. 11 hijas amadas, que habéis venido a cumplir una delicada misión, yo os invito a la oración, a la práctica de virtudes, a la paciencia y a la humildad. Cada una de vosotras lleva una cruz de sufrimientos, por la cual os perfeccionaréis. Sed pacientes en las penas y perseverantes en la lucha por vuestra elevación espiritual. Cumplid con vuestros deberes como hijas, como discípulas y después como compañeras del hombre. Desempeñad vuestra misión de esposas, cultivad el corazón que se os confiare, velad por él y conducidlo por el mejor camino y después, cuando hayáis alcanzado el don de la maternidad, velad por vuestros hijos. Ellos, como parte vuestra, tomarán las virtudes que queráis que posean, esos espíritus estarán llenos de dones para cumplir la misión que el Padre les confíe. Unos trabajarán en silencio y otros se manifestarán delante de multitudes, unos serán profetas y otros consejeros e instructores, todos traerán como misión la paz universal y las llaves de la regeneración para este mundo. Cuidad de sus actos de sus pasos y pensamientos. 12 Soy la madre que vela por el género humano y por todos los mundos. Mujeres, sed fuertes ante la tentación y el pecado, rechazad todo lo impuro, haced de vuestro hogar un templo donde deis culto a la paz, el amor y la fraternidad. Solo aconsejad el bien, nunca deis lugar a la división. Vosotras sois colaboradoras en la obra divina. Levantaos con la virtud como estandarte. Hablad siempre con prudencia e inspiración y vuestra voz será escuchada. 13 Haced que vuestra obra crezca y los dones que hay en vosotras no se agotarán, cuanto más practiquéis, más abundantes serán. Cada semilla que sembréis, germinará, si no lo contempláis en este mundo, después en vuestro camino espiritual, el Maestro os mostrará los frutos de vuestro trabajo y cumplimiento en la tierra. 14 Y a vosotros, varones, representantes del Señor en la tierra, que lleváis en vuestro corazón la fortaleza, el amor y la justicia, velad por el mundo, orad por los débiles e indefensos, cada uno de vosotros sed un apóstol de la verdad. Preparaos para que más tarde quedéis como predicadores entre la humanidad. 15 El mundo va a buscaros y a poner a prueba vuestros dones. Benditos sean los fuertes, los que vayan por el camino llenos de fe. Las lecciones del Maestro no han sido sólo para vosotros, ya que deberéis llevarlas mañana a vuestros hermanos, a aquellos que están esperando el cumplimiento de las profecías. Llevaréis vuestra voz a los que duermen, pues se acerca la hora en que la humanidad despierte y sepa interpretar los acontecimientos de su vida presente y las pruebas que el Señor le está dando para que se levante y dé oído a la voz del Maestro, que lo invita para ser su seguidor, su discípulo. 16 Vuestros actos serán el mejor testimonio, no siempre será menester hablar, bastará que los necesitados penetren en vuestro hogar para que sientan la influencia benéfica y la paz que reina en él. Y dé en busca de la humanidad que ha caído en profundos abismos, que ha sufrido por falta de ayuda. El brazo fuerte del Señor ha detenido a los hombres para que no caigan más y se levanten del abismo a recobrar lo que han perdido espiritualmente. 17 Regocijaos, porque el Padre ha puesto su mirada en vosotros y os ha concedido grandes dones. Amad con todas las fuerzas de vuestro ser. Amad al Creador, servidle y él vendrá hasta vosotros para deciros, Levantad vuestra faz, sois mi Hijo amado, mi discípulo. Mensaje 12. 1 Jim aquí en espíritu. Vengo a traeros el mensaje de amor que esperáis de mí. 2 El corazón de las madres llora, conmovido ante la presencia de María. 3 Bienvenidas, madres que experimentáis satisfacción por haber formado una familia. Madres que lloráis la ausencia de algún hijo, a veces buscándolo en el espacio, en las noches silenciosas, ascendiendo a las alturas por medio del pensamiento, a otro en la oscuridad del abismo hasta donde descendéis, llamándole. Vosotras tenéis el secreto de la redención por amor. Sois guía y faro luminoso para vuestros hijos, sois las mensajeras e intermediarias entre el cielo y la tierra. En vuestro corazón puso Dios ternura, para que la derraméis en todos los que os rodean. 4 Madres felices, madres tristes, a vosotras dedico estas palabras, lo mismo a las que acompañan al hijo en el lecho del dolor, que a aquellas que lloran porque el hijo sufre moralmente y también a las mujeres que sufren por el hijo en presidio. Mi consuelo desciende sobre todas las madres del mundo. 5 En todas hay una petición a flor de labio para esos seres amados, una lágrima para manifestar su dolor por ellos, pero su corazón lleno siempre de esperanza en mí, me lo presentan lleno de ideales, como flores que siempre se están renovando. Sois vosotras la promesa de redención humana y la esperanza de una vida mejor en este mundo. 6 La sabiduría divina ha depositado en vuestro corazón el secreto de la regeneración del hombre, porque vuestro corazón, que es fuente de abnegación y ternura, conoce las más escondidas fibras del ser humano. He ahí porque el Padre os confió la misión de formar moralmente al hombre, enseñándole a dar el primer paso, a balbucir la primera palabra y a elevar la primera oración. 7 Sois la fiel y constante compañera en la jornada del hijo. A vosotras canta la naturaleza en múltiples manifestaciones. 8 Cómo no he de escuchar vuestras súplicas, si sé que olvidándoos de vosotras mismas, pedís sólo por aquellos que son parte de vuestro ser. Cómo no recibir vuestras flores espirituales, si ellas son oraciones, súplicas y lágrimas. 9. En el más allá, mi amor maternal que llena el universo, os espera. 10 C Aquí, amadas mías, a la madre de Jesús, la misma que se hizo mujer en el segundo tiempo para manifestar su ternura, aquella que os diera a su hijo conociendo el destino que en el mundo le aguardaba. 11 Soy María, la dulce madre que os consuela cuando estáis tristes, la que os visita cuando estáis solas y os sana cuando enfermáis. Sois las que más me amáis y comprendéis, porque el sufrimiento os acerca a mí. Quiero que seáis apóstoles del bien, buenas discípulas de Cristo, que los dones de vuestro espíritu se manifiesten y desarrollen. De ellos cuenta de que el Padre os concedió el don de la maternidad para que enseñaseis a amar. El mundo necesita de vuestra comprensión y caridad. Sed dulces y servid cuanto podáis antes de dejar este mundo, pues de esa manera habréis hecho la felicidad de quienes os rodean, y en vuestro corazón, que es el verdadero hogar, siempre habrá alegría y paz. 12 Quiero hacer con vosotras un apostolado del amor maternal, pues ciertamente sois ángeles que Dios ha puesto en la tierra para velar por los hombres. 13 Venid a mí, oh, madres del mundo, para curaros heridas que vuestros propios hijos os hacen. Yo también soy madre y mi corazón recibe todo el dolor de la humanidad, mas os digo que no es el dolor sino la oración del espíritu, el mejor incienso que llega hasta mí. 14 Hay un tiempo en la vida del hombre en el que se siente feliz, cuando está en la flor de la edad, tiene salud y posee cuanto ambiciona, se ve rodeado de afectos y el mundo le ofrece todo. Pero después, cuando parece que todo está en su contra y se siente fracasado, se apodera de él la tristeza y clama a las alturas pidiendo ayuda. Mi espíritu, que está presto a socorrerlo, acude a su llamado para cerrar sus heridas, secar sus lágrimas y devolverle la fortaleza y la fe. Allí está la presencia de la madre que no se aparta de su lado hasta volverlo a ver de pie. 15 El amor maternal es de los dones más grandes que el cielo ha otorgado a los humanos. 16 A la que hoy sufre el abandono del compañero de su vida, le digo, esperadle siempre, amadle, aun cuando os haya olvidado, bendecidle, no le guardéis rencor. La fe es una fuerza poderosa que realiza lo que humanamente es imposible, consumando aquello que llamáis milagro. Si las oraciones conmueven las estrellas y los cielos, ¿cómo no han de conmover los corazones? 17 Vos, mujer, que tratáis de ocultar a vuestro hijo, pensando que no es legítimo por ser fruto del engaño de que fuisteis víctima, no os avergoncéis de ser madre, ni pongáis ese cáliz de amargura en los labios de vuestro hijo. Acercaos a mí, sanad vuestra herida y consolaos con la sana alegría de ser madre. 18 No queráis confundir las leyes divinas con las humanas, porque el amor puro, el sentimiento elevado, no se mancha jamás con las miserias del mundo. Aún no sabéis juzgar, ni conocéis en dónde está el verdadero pecado. Ser madre, redime. ¿Por qué hay quienes se avergüenzan de ello? 19 ¿Quién es en esto el culpable? El que traiciona los sentimientos nobles o la que confiadamente ama. Culpable es el que viola las leyes de Dios, quien profana el templo espiritual y delinque ante el altar del amor. 20 No temáis, mujer, el dolor os ha purificado, vuestra flor que creíais marchita, engalana de nuevo mi santuario. La madre os dice, «El pecado está en las bajas pasiones, en los vicios. ¿De qué debilidad me habláis? He aquí que vuestro amor os ha redimido, quien nos traicionó está muy abajo y distante de vos. 21 Seguid brillando cual estrella, para que alumbréis el camino de ese ser que se os ha confiado y podáis desbordar en él vuestra ternura maternal. Ese hijo será la fuerza en vuestra vida, más tendréis que encauzarlo. No sufráis más, que nada será capaz de manchar las vestiduras de vuestro espíritu. 22 Creéis que esas criaturas a quienes llamáis hijos ilegítimos, no son hijos legítimos de Dios y por tal razón no les ame como a los demás. ¿Quiénes establecen esas diferencias en el mundo? Hombres pecadores, que sentencian a otros que son como ellos. Esto os dice María, vuestra madre. 23 Como música celeste son vuestras oraciones en favor de la humanidad. Sea vuestro corazón el lugar donde se escuche el eco de mi voz de madre. 24 O, Mujeres Madres. Santo es el instante del alumbramiento, porque en él se descorre el velo del misterio y se manifiesta la sabiduría de Dios en el poder de la naturaleza. Vuestros ojos se nublan en ese instante, el mundo gira en torno de vosotras y el cuerpo se abandona, mientras el espíritu elevándose, presiente la gloria, a la que no penetra, porque el objeto de vuestro amor, el Hijo amado, os atrae al mundo, entonces bendecís vuestro dolor. 25 María, la sierva del Señor, bendice el instante del alumbramiento, que es fuego que purifica y dignifica, agua que lava y dolor que redime. El prodigio se realiza y eleva a la mujer ante los ojos de Dios. ¿Qué madre no siente en ese trance llenarse su corazón de luz y de belleza? 26 Más he deciros que no todas saben ser madres. Hay mujeres a quienes la maternidad no ha dignificado ni el dolor ha redimido. Son flores marchitas, sin perfume, extraviadas en sendas inciertas. Ellas no presintieron el amor maternal, pero un día llegarán mis palabras a su corazón y se conmoverán ante la voz de María, desbordando lágrimas de arrepentimiento. Ellas, sentirán la paz interior, cuando lleguen al reconocimiento de lo que es su misión. 27 Hijas amadas, sed como estrellas para que brilléis como vuestra madre en el infinito. El amor y el dolor os convierte en astros que iluminan el camino de la humanidad. Dejad que en vuestro corazón se acrisole la ternura, para que sus latidos sean los de una verdadera madre. Apartad de vuestro rostro la expresión de dolor que en él lleváis y convertíos en liras cuyas notas endulcen el corazón de vuestros hijos. 28 Os dice María, que ni los ministros ante el altar han alcanzado lo que la voz suplicante de una madre, por tanto, sed en el templo universal de Cristo sacerdotisas y apóstoles de su amor. Amad ese apostolado, acariciad con el corazón vuestro destino. A cambio de dolor sembrad amor, mas no os concentréis en derramar ternura en quienes han sido confiados como hijos, Dios, haced que vuestro manto alcance a muchos más, ya sea con la palabra o el ejemplo, con obras y oraciones. 29 Ese amor de que habéis sido dotadas por el Padre realiza milagros, porque decir amor, es decir Dios, Cristo, Redentor, Mártir, Guía, Maestro. Fin.